¡Gracias! ¿En serio que les aparecen anuncios? Si les aparecen anuncios pongan F11 O sea, denle F11 o refresquen la página si están desde el celular No sé, o pueden ser tan buena onda que aguantan un anuncio por mí Gracias ¡Ah! F5, perdón, F5, no F11 F11 no sé qué era, no me acuerdo muy bien Ya bueno ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Gracias, gracias por estar acá Hoy voy a hacer directo de unas casi 4 horas Depende, ¿ok? Depende Porque les cuento que... Espera, no se ve el chat Mira, yo quiero llegar a 4 horas Pero depende porque creo que voy a terminar directo a las 7 acá en mi país Ya serían las 7 si hago 4 horas directo Y pues hoy es el cumpleaños de un familiar mío Y por eso quizás haga 3 o 4 horas O quizás se me vaya el tiempo y se me olvide que ya tengo 4 horas de directo Imagínense, güey, voy a hacer 4 horas de directo ¿Se imaginan cómo voy a estar? Espero que aguanten acá conmigo Porque es la primera vez que voy a hacer un directo de 4 horas He llegado hasta 3 horas, pero no de 4 horas, güey Hasta los... Así que no sé... No sé cómo vaya a terminar esto, mi gente latina No sé cómo voy a terminar esto Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí se me escucha bien, ¿no? Oh, alguien ha donado Así se me escucha bien Hola Gracias por el Super Chat Muchas gracias, Joana Hay que jugar Sí, de hecho tengo una lista de juegos ¿Quieren ver? Tengo todo preparado, ¿ok? Tengo una lista de juegos Que vamos a estar jugando en directo Hola, Martín Gracias por el Super Chat Ya, miren Espera Ya les enseño Ya les enseño la lista de juegos, güey Tengo todo preparado Y tengo invitados Tengo invitados que me van a estar acompañando Para que mi voz no se ponga fea Porque si voy a estar casi 3 horas o 4 horas hablando en directo Me va a doler la garganta Y por eso invité a unos amigos Y así a conocidos Espera Ya, miren Ahí está la lista de juegos Que vamos a jugar hoy, güey Lo armé yo ayer Lo hice yo Estuve buscando así juegos Que me gustaba Y que a ustedes les gusta O que yo he jugado en videos así Y pues vamos a empezar con Door Luego crea un Karai Team War Quiero jugar uno también Murder Mystery Brookhaven Esto es un Obi Esto también Escapa de la Casa de las Muñecas Malvadas No sé si han visto este juego en TikTok Bueno, se ha hecho conocido por TikTok y los Edix Colorea o Muere Este es nuevo Natural Disaster Este juego también es nuevo El Alone Que es como un Dorp Pero Pero Parecido, ¿ok? Este juego de SpeedGa Super Bingo Finance Freddy Perú City Colonia La Colonia Que es de México Chile City El Suelo es Lava Squid Game O sea, el juego del calamar Ya sé que ya pasó de moda Pero lo voy a jugar de nuevo Jenga Y si es que hay tiempo Jugamos Arsenal Si es que hay tiempo ¿Ok? Si es que llego hasta ahí ¿Va? Bueno, ¿qué les parece La lista de juegos? Hola Saludito para Candida Martínez ¿Qué les parece la lista de juegos? Díganme ¿Cómo ven? Creo pues Este Desde mi perfil de Roblox Espérate Voy a poner esto ¿Todo bien? Ok ¿Les parece bien? Mi perfil de Roblox es este Hola Sebastián Bueno, vamos a empezar con Dor Pero me cambio el avatar Vamos a empezar con Dor Y voy a desmutearme Porque Graje a ArgoPlay El hermano de Sacha No sé si lo conozcan Él también tiene canal en YouTube Así que vamos a estar jugando Con él en llamada Una hora Me voy a desmutear Hola Ranita Gracias por el super chat Hey Argo Ya estoy en directo ¿Qué onda? ¿Aló? Hola ¿Se me escucha? Sí Se te escucha bien ¿Le escuchan bien chicos? Se escuchan en directo Espera Voy a bajar el volumen Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chat de Roxy ¿Cómo están? Tiene seco Creo Tiene seco Escucha mi voz Espera Voy a poner mejor los audífonos Ya para que los escuchen Potente el audio Si te escuchan bien Si te escuchan bien Dice que está bien potente Es un sí Hola Alexander de Rayo Y ahora sí ¿Se me escucha? O sea ya no hay eco No ya no hay Danali Gracias por este miembro También a Farja García Muchas gracias a los dos Para hacerse miembro Bienvenidos Disfruten de los emotes Y ya Esos son los beneficios De miembro que tengo Ah y su nombre aparece En verde en el chat Bueno Mira Argo Vamos a jugar Oye tengo una mala noticia Que fue la cocina Me chanqué los dedos Ya no puedo usar el mouse Lo siento Bueno me da igual No mentiras No mentiras Ponte una cubrita No 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 pero si Si me golpeé dos de mis cinco dedos Y me gala Grite Si hay tiempo Lo juego en este directo Ese juego ya está muerto Si como tú No te metas con Fleeve Facility Ok Ya Ranita gracias Por el super chat de nuevo Ya jefa Ya wey Que sea la última vez Que sea la última vez Que te metas con Fleeve Facility Fleeve Facility es horrible No 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 Ya bueno Bueno Oh mira Dices son las Ya Hola son las diez De la noche en España Hoy es tarde Si ya es bien tarde en España Verdad La gente que me ve desde España Comencé un poquito más temprano Porque saben que siempre comienzo a las ocho de la Noche acá en Perú Y en España ya está amaneciendo creo Y ya es bien tarde para ellos Así que saludos a la gente que Está viéndome desde España Aunque sean las diez de la noche No sé Y ove Espérate Te paso el link para que te unas Y luego les paso el link a ustedes va Atentos ahí en el chat Porque en un rato paso el link del server de door Vale vale Pasadme el link Pasadme chaval Pasadme el link Hostia A ver Ah pero me tengo que poner Hola Sara El perfil privado Alguien ha abonado Si no Ah es privado El sigma Se llama el sigma Claro el sigma es mi fan Un saludito para el sigma Gracias por el super chat Ya te pasé el link No es necesario que cierres perfil Porque es un servidor privado mío No le sabes a Raúl 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 Es que hace tiempo que Que no se lo ha ido privado Hey Sebastián Que no se lo ha ido privado Ahí ya ¿Fortnite? Ah no ¿Fortnite? No yo juego a Fortnite Pero en Twitch Acá no Este es Raúl Mentira Además ya no yo juego a Fortnite No yo ya no juego a Fortnite Lo deje a Fortnite de nuevo Si ahora juega LOL Si ahora juego este League of Legends No No esa cosa no No ya no juego a Fortnite Lo deje de jugar Hola Yo igual Tampoco yo no juego a Fortnite Si Mira ahí está ArgoPlay Oh my god soy tu fan Mira me lo que lo que es ¡Wow! Me parece que estoy un mono Sí Ya Ven 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 ¿Quieres modo difícil o fácil? Como tú Difícil Ya ¿Qué? Chicos Ustedes no han escuchado nada Eh ¿Qué me dice Farga? Si no me vas a dejar siempre Me envíes Oro server Farga Atentos en el chat Para que te unas Atentos para todos Para que se unan weyes Ya Les voy a pasar el link Están listos Están listos Confirmen en el chat Si están listos Para que les pase el link Igual les voy a pasar el link Mi de web Ya Animes Gracias Animes Papus Ok Ya Todo dicen sí Nada más voy a decir Que los que están Están conectados desde su KFC No van a poder entrar Desde su McDonald's No Robándole el internet Robándole el internet Al vecino Esos no van a poder entrar Esos lamentablemente no van a entrar Ya corre que vino Vino Dragon Corre Corre Ay se me lagió todo wey Se me lagió un poquito el juego Voy a seguir en ver el link Pero ya estamos llenos ya Te vives los zombies Hay una Miku Argentina Mira Viste Hay un amigo con Camisa de Argentina Argentina No, no, no la vi Argentina 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 Roxy Dime ¿Qué miras? ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? Hola, sí, sí Gracias No, ¿cómo es? ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? Ah, a mí no me sale ¿Qué tú? No sabes Espérate Encendedor Vitamina Me olvidé Porque yo soy pro Muchas gracias Ok, gente Consengrados Porque vamos a jugar El mejor juego de Roblox 2023 Uy, tan rápido Este es el modo difícil Wey, aquí salen Ah, verdad, verdad Es el modo difícil Tienes que estar atento Porque te van a quitar los armarios El Dragon 1843 Dio, ya me mataron No, ¿en serio? Sí ¿En serio? El Dragon Hola Me taparon Las personas me taparon el ojo Y no vi nada Pero voy a revivir Me taparon el ojo Sí, bueno El ojo ese que estaba Pero tienes que escuchar Por eso sube el volumen Porque el ojo hace como que un sonido Me robaron el armario Me robaron el armario Dios Dios A mí también No Ya morí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí ¡Uy! Casi Casi muero ¿Ya? Sí, sí Creo que estoy a tu costado O sea Oye, ¿he vino otra vez? Alguien ha abonado ¿He vino de nuevo? ¿De verdad? Sí, sí, sí Estoy escuchando que viene de nuevo ¡Entra, entra! No, ya me morí, güey Ah Ah Pero ¿quién se adelantó? Me morí Espérate Hola, ranita Gracias ¿Por qué dejaste de jugar Fortnite Y juegas LOL? ¡No, Sebastián! Yo no juego LOL Admítelo Y dejé de jugar Fortnite Porque ya me había aburrido Estuve como casi un año Jugando Fortnite Y pues Una temporada de Fortnite Que no me gustó Y por eso lo dejé de jugar Pero ahí tengo mi cuenta No la he borrado Todavía sigo ahí Voy a revivir Sigue vivo, ¿no? Sí, admítelo Juegas League of Legends En secreto Yo no juego LOL En serio En serio ¿Ustedes se creen eso? El arco está Los está groleando Los está groleando Pero LOL es corazón Oh, y otra vez el ojo No, a mí me gustó Se murió una en frente mío No, Papu Huele alto Mataron Mataron Ay, no sé Mataron Uy, ¿dónde está? ¿Y la salida? Mataron Ah, ya Hay que bajar la palanca Cuidado No mires, no mires Yo soy Un saludo para Para Tadeo Fuentes Pero no estoy ciega Y las legras están muy chiquitas Y yo no veo nada tampoco Hola, la X de U ¿Y qué me cuentan? ¿Cómo les va? ¡No! ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en el colegio? Hoy tuvieron clases ¿Qué cuentan? Yo estuve toda Toda la mañana Preparándome para el directo De hoy Porque No, hicieron No, me muero Yo también voy a morir El ojo me quitó Casi toda la vida Ven abajo, ven abajo Acá no Gracias Sebastián Muchas gracias ¿No? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Yo me enfermé yo Ay, no Sí, privado Espero que te mejore Ay, no Sí, privado Espero que te mejore Me mató Sí, ayer mucho Oh, alguien aún Hola Mariani González Mal ¿Cómo que mal fue? Ánimo 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 Roxy, estoy Estoy morido Hola Luz Un saludo Oye, este Argo Nadie quiere ir a bajar Es que Hay un ojo ahí Y es que no se ve nada ¿Estás muerto? ¿Estás vivo? Me mataron Me mató un ojo ¿Qué te vas a morir, güey? Ya, yo Ya, pero me esperan No se vayan No Mira quién se murió acá Argo Mi nenex No merecía esto Vuela alto, papu Vuela alto Vuela alto, mono Ay, no Ay, no Yo también me muero Ay Ya se fueron sin nosagros, güey Oye, no puedo creer que hayas pasado este juego de Doors Yo lo veo imposible Chicos, verdad que yo me lo pasé Estuve acá sufriendo ¿Sabes cuántos directos tardé para pasármelo? Muchos Muchos, güey, muchos Tardé cinco directos Ya bajaron la palanca ya A ver, voy a leer el chat Hay uno que dice Pon 700 player Oye, pero si el directo recién acaba de comenzar 50 pesos chilenos del super chat Ya quieren que me vaya Oye, ¿qué está pasando? No, gente, ya me morí Ya, como pueden ver Aquí se puede ver un mono Cuando está a punto de morir Mira, chat Mira cómo es Rosy conmigo Es muy mala No, soy yo No, soy yo Yo me estoy diciendo mono A mí misma Ay, cállate Ay, cállate Ay, cállate Ay Hola, soy super fan Saludos de Puerto Rico Atentamente Natalia Ferrer Hola Natalia Léeme en los comentarios Ya que estás muerto, güey Ya que estás muerto No, voy a estar de útil Aprovecha Sí, por favor Sírve de algo Hola, Wubuk Saludos ¿Cómo estás? Tomáme, ¿quién viene? Marcel dice Marcel Un saludo para Gladys Fernández Gracias por estar aquí, papu Gracias, Gladys Claro, Jeremy Te mando saludos Y un tamale la doña Dice Juegas Lab ¿Eso qué es? Es un juego de Ya me morí, güey Es un juego de De bofie De bofie De cachetadas Ahí está Ah, ya me acuerdo Tú subiste un video de eso Sí, yo subí un video de eso Ya me morí, gente Pongan F Dale, cambia Voy a cambiar de server, Argo Voy a Mira Mira, un usuario Que se llama Flopa Me dice Me saludos, Argo Flopa No, mejor no Mejor no digo nada Saludos, Flopa ¿Qué dice Flopa? ¿Qué dice Flopa? Es que yo como Flopas ¿Qué tiene que ver? No, no empiecen Ya pasé de moda Eso Hola, Fernanda Ok, Argo Voy a cambiar de server Así que Te paso el nuevo link Ya Ahora sí Te prometo que no voy a morir Si muero Regalo un Robux Ya, ya ¿Escucharon eso? Tienes que regalar Robux, eh Si mueres No, no Yo he dicho Si muero Voy a regalar un Robux Ya, pero ¿Qué importa? Un Robux es un Robux Cuenta Oye, con un Robux No se puede comprar nada ¿Qué se puede comprar? Ya, ya, ya Ya sé Si mueres Regala membresía No tengo Salto de mi tarjeta En serio En serio En serio Ya, no importa Te esperamos Anda, recarga ¿Cómo que ir al banco? Ya, mira Escúchame Si muero Ya me Hay que hacer un reto Ya, ya, ya Si sobrevivo No, si muero Antes de la puerta 20 En tu próximo directo Voy a regalar 10 membresías Ahí está 10 membresías En tu próximo directo Ya, espérate Espérate un momento Espérate un momento Ya, ya, ya Ya, Argo Únete rápido Para pasarles el link Ya, entonces Ya, ya Si pasas De la puerta 20 O sea, si mueres Antes de la puerta 20 ¿Regalas membresía? ¿O qué? Claro Si muero antes de la puerta 20 Regalas membresías Si paso en la puerta 20 Ya no regalo nada ¿En mi próximo directo? Ya Ya, ya, ya Escucharon eso Grábenlo Y me etiqueten en Instagram En Twitter Donde me tengan ahí Donde me sigan Voy a sacar clip ahora Sí, güey Sí, güey Porque tú lo prometiste Promételo, promételo Promételo Oye, yo cumplo mis promesas Ya, ya Voy a pasar el link Hola, Pikachu Gamer Argo Préstame plata Pi, pi, pi Dicen Soy pobre No he comido Durante En dos días Auxilio Ven, vamos, vamos Hay que entrar Hay que entrar Si me pone todo Hola Cuando estoy a punto De entrar Al ascensor Es parte de crecer Timmy Es parte de madurar Todos maduramos Una vez Cuando haces directo Estoy haciendo directo Ahorita Bueno Si te refieres Al próximo directo Este La próxima semana El viernes, creo Creo que se refiere O jueves O no sé O miércoles La próxima semana El miércoles O jueves No me acuerdo Cuando me tocas el directo De la próxima semana Pero la próxima semana Se falta Casi engro Casi engro Con su internet Robado del vecino Dice una Voy a comprar vitaminas Yo compré Un encendedor Es para el único Que me alcanza Dice martes Ok El próximo martes Me toca hacer directo Ya Pero ese va a ser corto Porque Directo va a durar Casi cuatro horas Casi, casi Si es que me da La voz Si es que me da Si es que no me desmayo Ay, otra vez Tienes que estar pendiente Ten cuidado Igual se escucha Sube el volumen Al juego Porque los ojos Hacen un ruido Como que Algo así Mira Hay un ojo En la siguiente puerta No, se resbaló Una No, se resbaló No, me resbalé yo Se cayó En sus mentiras Ah Parpareó Ah, parpareó No, me metí antes No me quiero morir Pasa rápido Dios mío Cómo lo odio Listo Sobreviví ¿Ya se fue? ¿Sobreviví? ¿En serio? Qué milagro Es que Rush Se tarda demasiado Para pasar Espérenme No sé dónde está Ay, 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 ay ¿Parpareó? Oye, sí Pero está Estaba arriba Ni siquiera se escuchó Oye, qué tramposo Cuidado, cuidado Que está el de los ojos Usted también perdiste, ¿no? Ya ve, usted también perdiste No, estoy viva Estoy acá No, pero también has perdido Un montón de vida Sí, perdí un montón de vida Pero sigo viva Ajaja Estoy enfermo Ay, pobrecito Espero que te mejores Oye, verdad Cambió de clima Los que sean de Lima Perú Ya Ya no hace calor Está nublado Al fin Así frío El cielo está gris Y hace un poco de viento De frío Sí, güey Extrañaba Extrañaba este clima En serio Yo necesitaba este clima Porque el verano Ustedes saben que yo la pasé mal En verano Haciendo directos Porque yo uso suéter Y mascarita Para que no sepan Que soy mi tío ¿Qué? ¿Qué es una cosa rara? Parece un frijol, güey Parece un frijol Ay, esa cosa me asustó Nunca lo había visto Salió de nada Hola No, es un frijol Ya, moriste A ver No, no, no No aguantaste No, no se vale revivir Espérate Un saludito Un saludito para Alisa Gracias Muchas gracias por ser fan Este Oye No se vale revivir No puedes revivir O sea, sí puedes revivir Pero igual ya moriste Ya cuenta Tienes que regalar las membresías Ah, ya está bien, chicos Ah, ja, ja, ja Hoy próximo directo Voy a regalar 10 membresías ¿10 membresías? ¿No eran 100? No, no, he dicho 10 Me mentiste Lo que sí no he dicho es ¿En qué momento voy a regalar las membresías? Es decir, puede ser Al inicio directo O al final Ah, ya O nunca La gente dice que 50 Ya, ya, ya Está bien No te preocupes Si son 10 Yo sé que eres humilde ¿Por qué se murió? What the fuck Pobrecito Porque no soportaron el estilo neutro No desayunó Bueno, ya Abran la puerta No Murió Murió el primo de Steven el gato ¿Verdad? Es un gato Sí, me mataron a mí ¿Por qué te moriste tú? Oye, esa cosa Es que el juego es muy difícil Alguien ha donado El juego es demasiado fácil Ya, juguemos al modo fácil, pues ¿Y por qué todos se mueren? Es que es muy difícil Se están desmayando Se están desmayando Es difícil Pero mira cuánta gente Se ha muerto acá ¿Yo qué hice Para que se murieran? ¿Me dejaron? No todos juegan como tú Nosotros no sabemos jugar Yo también me voy a morir Por la gente caída La gente que no pudo Adiós No me importa No me importa Ya, juguemos el modo fácil, pues Ya, el fácil, el fácil El fácil me gusta Porque no puedes, güey No puedes Yo soy pronto Para mangos como yo El fácil me gusta El chá va a mil gps Verdad Este, les voy a contar una anécdota No sé si la chica, la niña Que ese día se quiso acercar a mí Para tomarse fotos Estaba viendo el directo Pero es que ¿Dónde fuimos la vez pasada? Al Jockey, ¿no? Jockey Plaza Es un centro comercial Para los que no sean de Perú Pues me acercó una fan No sabía que era yo Porque yo no muestro la cara Yo solo tengo fotos de mi cara Pero en mi Instagram Pero no enseño así en directo La cara Pero me reconoció por el pelo Igual Y creo que estaba Si era yo O era una señora random O era una chica random Perdón, perdón Pero yo no soy señora Tengo 21, perdón Soy una abuela Dime Hay una usuaria Que dice Fernanda dice Que cantes piches Ah, ya ¿Y de qué forma? La única forma En que se canta piches Ah, ya No, no me acuerdo Cántalo tú mejor Tú tienes voz así Como de Bowser Me ha dicho viejo Sí Ya Piches, 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 piches Oh, yeah Ya, ya mucho ¿Qué es eso? No, te faltó entonar en el último piche Yo no canto Ay, ay Bueno, yo sí Argo tiene voz de tortuga Dice ¿Qué es eso? ¿Cómo hablan las tortugas? No entiendo Únete rápido Para pasarles el link Vamos a jugar en modo fácil Ya no en modo difícil Porque Argo le tiene miedo Díganle Uh Sensible ¡Tengo miedo! Oh, eres un Eres un Eres un Eres un Cuernudo Papu, Alican Estás en el chat Uh, bu Uh Hola, King Ahora todo el mundo te dice Uh 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 Es bu No, no es uh Uh, bu Perdón ¿No es uh bu? Ya cállate Argo No digas Uh bu acá Eso era el tiempo pasado Cuando decía Agua de ubu Alguien a una u Chicos Usen el código Agua de ubu Para sus robux Verdad Yo tengo Un star code Que se llama Agua de ubu Alguien a una ubu Pero No lo uso mucho Cuando Roxy antes era furra Oh my god Bueno Y vas a tener Tres horas De directo De Roxy No, perdón Cuatro horas De directo De Roxy Fiamuro Gracias por el super chat Ya, les paso el link Ven Argo Pégate acá O acá No, mejor acá Mira ¿Dónde? Allá Ya, ahí les va el link No, ¿para quién? Sal, sal Sal Lagartija Sí Piches 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 Oh Mis oídos Mis oídos Están explotando Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Me vine muy bien ¿Dónde es? Ah Ya estás, ya Ah, ya, ya Pensé que no ibas a pasar Mira, hay una cucaracha Pero esa cucaracha Está estirada Esa no se parece Oye, hay un coco Ahí no Ah, esa sí He visto varios Que tienen cuerpo de coco Es gratis Ah, ese de coco Se consigue en un evento Que se llama coco No sé qué Cocolán Con razón He visto varios Que tienen el traje de coco Sí, ya no A la gente de TikTok Ya no le está gustando Encontrarse con Varias personas Vestidas de coco O sea, se arruyeron También he visto bastante En TikTok Vestidos de coco Sí, sí, sí Y la gente ha dicho Ya paren De estar vestidos de coco Como que si le afectara Eso a alguien Es solo Un pixel Vestido de coco No entiendo Por qué les afecta eso A todo esto ¿A quién le gusta el coco? A mí, a mí A mí me gusta el coco rayado Hola, Rexy, que es mi ídola Lo veo raro porque He estado todo este tiempo Jugando el modo difícil de Dor Verdad Ya se veía como se veía El modo así Normal de Dor De hecho ya se extrañaba Este modo El coco es sabroso, güey El agua de coco Es horrible, eso sí Pero si lo combinan bien Si lo saben preparar bien Ahí sí, el agua de coco Bien Este ¿Has comido raspadilla de coco, Argo? Eh Estoy seguro que sí Pero la raspadilla es muy buena Sí, güey Oye, saca con nosotros El primo de Steam y el gato otra vez De nuevo, no se había muerto Y lleva a su perro Su perrito El gato tiene un perrito El perro es la mascota del gato ¿Verdad? ¿Qué es eso? Estamos en lado contrario, güey Este es el negro universo Debería ser al revés Sí, debería ser al revés No, ni eso El humano Las personas deberían tenerlo como mascota ¿Tú qué haces así? Pareces un humano ¿Desde cuándo sabes pensar, gato? El gato demostrando quién manda Obvio Amo a la Chachoxi ¿Quién es chachoxi? Cucarachoxi ¿Quisiste decir, creo? Raxi, canta en portugués Yo no sé hablar portugués, güey Meudeus A ver, meudeus Solo sé decir meudeus Aquí hay muchos armarios, eh No sé qué, gente Este es el mío, por ejemplo Ay, pobre tocina Le robé el armario Me dio pena su cara No No me dejaron el armario No Se robaron todo ¿Cómo te vas a morir acá? En el modo fácil A ver, revive ¿Tienes problema? Causa Me robaron todo, sí Me robaron todo Me robaron el armario No me dejaron ni uno Pero había tiempo Para que buscaras armarios ¿Sí o no, gente? Bueno, ya Saluda a Solcito Un saludo para Solcito Brizuela Hola La tocina me dio pena Por un momento Cuando le quité el armario Pobrecita ¿Y murió? No, sigue viva Ya no me siento tan Tan mal por ella Es que se esquina de la risa Qué bendición Bueno Ya, ahora sí voy a concentrarme Yo no voy a morir Conségrate, conségrate ¿Qué puerta hay? Voy a dejar ¿La de abajo, seguro? Así Voy a dejar que todos mueran Para yo ganar Hola, Pepi Ten cuidado, eh No te vayas a equivocar de puerta Tampoco O sea, algo Tienes que pensar Estamos en un modo difícil ¿Cómo te vas a morir acá? Es la pregunta La pregunta del año Porque soy sonso Por cierto, gente El largo El largo solo va a acompañarnos una hora Luego de eso viene Un gran amigo De hecho, es uno de los creadores Del juego de Escapa del Tocino Que me hice amigo de él Porque ahora somos amiguis Pinky Forever Son amigos Son amigos Amigos para así Bueno, somos amigos así Conocidos Porque Creo que lo conocí por algo Sí Ya, por favor No rompen el armario Gracias Soy el gato Hola, Katherine Eres el primo de Steven El gato Ya, sal, sal Así que algo solo va a estar Una hora Acá Media hora De hecho, te queda algo Tienes algo que decir Antes de que te vayas En media hora Lo que pasa es que Yo Por colaboración Cobro 100 dólares Y Rosy no me quiso pagar más Sí, está muy caro Está muy caro Colaborar con algo Por eso ya no Le pude pagar más Para que esté acá Por eso solamente voy a estar Una hora Sí Oh, alguien ha donado No, mentira Es broma ¿Te imaginas que se lo creen? Hola, Ranita Gracias Después van a decir Que algo más humilde Sí Sigue la puerta Digo 28 No sé sumar No sé No, 27 No, 28 Yo solo sé Contar en números romanos Uy, ahí viene No, vamos a correr Son los ojos Que parpadean Hola, Samman Gracias por el superchat Un saludito Roxy aprendió a volar Gigi Easy Fly Gracias, causa Ahí vamos ¿Y qué pasó con el carro de Zick? Verdad, no A veces se mueve difícil Sí Verdad, no A ver 31 Eh, medio 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 Esta parte es fácil Siento que está detrás de mí En medio La puerta La siguiente es en medio Ay, espero que no se muera nadie de acá Por favor Tienen que estar vivos ¿Va todo uno? Ya me lo pasé Yo también 36 Sigue la puerta 36 ¡Esa no es! ¡No! ¡No! ¡Esa no era! Ven, ven Al menos está viva Le dieron con la chancla Sí, pobrecita Los ojos Los ojos ¡Uy! ¡Dios santo! Vamos, vamos Hola, Ressi Gay Hola, Mateo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? No, escuché otra cosa ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Nada Yo también Este güey está loco Estás medio esquizo, güey ¿Cómo vas a escuchar estas cosas? Ay, yo bajo mejor Voy a bajar, voy a bajar Abajo estoy Dios mío No te mata bajo esas cosas, ¿no? Porque estoy en el túnel No, no me mata acá Allá Y allá se fue ya Salgamos, salgamos Apúrate que se están dejando Ay, no veo La gente se adelanta 41 Puerta 41 Espérenme Ahora, el modo normal de De Dor Hola, Luis Gracias por ser tu miembro El modo normal de De Dor Lo veo súper fácil Argo Argo, en serio Hablando de súper fácil Mira quién se muere, güey 44 45 Argo, ¿cómo te vas a morir, güey? Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá Pero, mira Mira, hello Bueno, llegué hasta la puerta 46 Eso quiere decir De que ya no voy a tener que dar No Eso era en el modo difícil Este es modo fácil Este es modo easy, pisi Tú ya es en pisi Hola Jefferson El pro ¿Cómo estás? Saludos Eh, no abran la puerta Estás acerquendo a la puerta Papu Estás acerquendo a la puerta Saludos a Sorcito Brizuela Hola Hace tiempo que no ven Un directo Hola Ay, mi Gracias Por pasarte por acá Ah, ¿qué más dice? Por acá ¿Vas a jugar Brookhaven? Sí, de hecho Rossi tiene una lista Y después va a jugar Brookhaven Sí, tengo una lista de juegos Que la enseñé al principio del directo Donde tengo varios juegos Para jugar En estas tres horas O cuatro horas Que vaya a ser De directo En esa lista está Brookhaven La pregunta es ¿Podré sobrevivir a tantas horas de directo? Ahí está Causa Que dice Causa cuidado con el figure No, figure está fácil En este modo Además aquí no hay que buscar tantos libros Como en el modo difícil Ahí sí Hay que buscar un montón Oye, pero ¿Tú has pasado el modo difícil Sola o con gente? Lo pasé con un perro Y con Sacha ¿Cómo que con un perro? Es que tenía cabeza de perro Y yo también tenía cabeza de perro Y Sacha también tenía cabeza de perro Todos teníamos cabezas de perro De hecho En ese directo ¿Es una nueva secta? No, no, no Solo es mi UGC Pero sí Lo pasé con Con Sacha Y un Y un suscriptor Qué bendición Sí, güey Qué bendición Él nos ayudó Nos estaba ayudando también Hola, Mateo Flores ¿Cómo estás, Papu? Escucho el libro por ahí Mira Sofía dice ¿Me saludas? El 6 de mayo Es mi cumpleaños, please Sería el mejor regalo Por favor, Roxy Please, Roxy Para Violeta, please ¿Para Sofía o Violeta? Porque me dijiste Sofía Ah, no, no Es para Violeta Hola, Violeta Un feliz cumpleaños Que te la pases bien Y espero que Hacerte feliz con un saludito Gracias, Violeta Gracias por estar acá en el directo Feliz cumple, Violeta Feliz cumple para la Violeta Ni en el Twitch Va así ¿Verdad? Twitch Hablando de Twitch Va un poco lajeado estos días He visto Estaba viendo directos en Twitch Y va lajeado Como que se lajea por ratos Y no es mi internet No es mi internet Es Twitch Los servidores de Twitch Que va así 50 y 3 54 La puerta de adelante Si Oh, si güey Ya me voy a mimir Ay, si es temprano Son las 3 de la tarde O eres de España O eres de Argentina Debe ser de España Sí, porque son las 3 de la tarde En Argentina Seguro son las 5 o 6 ¿Quién duerme tan temprano? O sea, yo cuando en tiempos de clase Dormía a las 7 Pero a las 6 ¿Dormía a las 7 de la noche? 7 o 8 ¿Pero quién duermes ahora? Los que tienen clases ¿A qué hora te dormías tú Cuando tenías clases? Yo me quedaba viendo televisión Hasta las 12 Y de ahí me dormía Uy, no tengo donde esconderme Ay, ya Ay, ¿qué hago, güey? No tengo donde esconderme F Ay, acá me esconderé F, con fe, con fe F Con fe, con fe nomás No, mira Se murió por mi cara Se murió por de tuyo No, se murió en tus brazos Hostia, tío Este Sí ¿Qué decías? ¿A qué hora te dormías tú? Ah, que yo me quedaba Yo me hacía gel dormido Y después prendía la TV Cuando mi mamá se iba Y me quedaba viendo TV Hasta las 12 De la noche Y después me dormía Qué trucazo, ¿no? No Muy mal Eso parece de comiquita De película No sé, algo así Lo que me estás contando ¿De película? Sí, eso es lo que hacían las Hola En las series Estas Animadas Hola, gracias por el super chat Señor Perú Paul Creo que O sea Me mandaron Una de las nueve Me sentí horrible Me puse nerviosa Me puse nerviosa ¡Uy, casi muere! ¡Casi muere! Me puse súper nerviosa Las 3 de la tarde Ya van a ser las 4 Verdad, no hay llave 69 70 Hoy viene alguien Ah, no Están por ahí Son los ojos Que parpadean Bueno, estamos cerca De la puerta 100 Y algo No está acá Porque Es Un tanto que se muere, güey Pero yo No, no te preocupes Argo Yo sé que no tengas Tanta capacidad Para pasarte Un jueguito de Dor Lo que Rock se quise Tratar de decir es No te preocupes Argo Yo sé que eres un bruto Pero igual Podemos entenderlo No Argo Eso es lo que quise decir Eso es lo que tu cabeza Te dio a entender Ok chicos Chicos Yo Yo solamente voy a decir Que antes Si me pasaba Dorse A cada rato Porque sabía jugar He dejado de jugar Dorse Cuando alguien deja de jugar un juego Pierde práctica Ya Nunca supo Jugar dos La verdad Oye Yo antes Yo Es más Yo me acuerdo Que yo primero Pasé dos Antes que tú Y te dije Oye Rocksy Acabo de pasar dos Y Que mentira Si Yo me preguntaste Oye Y como termina Y yo te dije No, no Porque te voy a hacer spoiler Yo no Yo no te pregunté nunca eso A ver Que te acordaste Si ha sido hace tiempo O está parpadeando así Ah no Es el pasillo Yo les comenté a ustedes Súper feliz Porque yo fui el primerito En pasar dos Ay no Argo me saluda Please Hola María Serrano ¿Cómo estás? Espero que bien Espero que bien Hace tiempo Que no me ha tocado El pasillo Ay Como odio El pasillo A mi me gusta No es fácil En Juárez Son las 12 y 38 ¿En dónde? En Juárez Juárez es un estado De México Sí, sí, sí Lo he escuchado Sí, sí Yo estaba pensando Juárez Hoy hay un país Que se llama Juárez Uy Ya está ¿Te imaginas? No, es un estado de México Lo sé por las novelas Ah, juá Que veía a mi mamá La Rosa de Guadalupe Sí Y por la Rosa de Guadalupe También creo Hola Tadeo Sebastián Saludos Parpadeón Capibara ¿Me saludas? Hola Capibara Hola ¿Cómo estás? Hola Un saludo A ver Léeme lo que dicen En el chat Mira que juego A ver Aquí en Costa Rica Son las 12 y 44 Rossi Eres mejor Youtuber Del mundo ¿Me puedes mandar un saludo? Dice Alexa Reyes En Costa Rica son las 12 De la tarde Sí Hola Alexa Un saludo Este ¿Cómo? ¿En serio? O sea que recién es el mediodía ya Creo que leí mal O sea No, creo que se equivocó En Guatemala son las 2 de la tarde ¿Guatemala 2 de la tarde? Ah, sí tiene sentido No, pero Costa Rica 12 de la tarde En Chile son las 4 y 40 Sí, de hecho En Chile han cambiado La hora Ahora es una hora No se adelanten ¿Por qué se adelantan? Vamos a morir todos No se adelanten Güeyes Esperen un ratito Esperen a los demás ¿Dónde estás? Alisson, Guzmán ¿Cómo estás? Un saludo para Lourdes 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 ¿Lourdes? O Lourdes Creo que Lourdes 93 Los ojos Cuidado con las grampas En el suelo Argo Deme membresía Chicos En el próximo directo de Roxy Voy a estar dando 10 membresías Sí Lo prometió Creo que viene Prepárense Prepáren Te No, prepárate Y el compo se pone A prepararte Ahora todos ponen Labran sus países En Argentina Son las 5 y 41 Güey, ¿por qué estoy bajando? ¿Por qué me está bajando vida? ¿Por qué estás viendo el ojo? Estoy mirando hacia abajo Pero Ahí está girando el ojo Aquí no, no Espérate, creo que viene Espérate, espérate Estoy a punto de morirme Efe Vas a perder Vas a perder No Rosy En Perú City Agregaron Chosica Cañete Y Guaral Oh, le han puesto más ciudades Sí, sí, sí Eso voy a jugar Oye, ese juego es muy chévere Hace Meses que no entro En España Son las 10 y 41 En Chile Juega de 42 Todo fue de sus países Lo pasé ¿Cuánto fue? Llega la aportación Pero Tengo poca vida Tengo poca vida ¿Ya te reviviste una vez? Sí Pero igual no puedo revivir A partir de la puerta 100 Ah, no sabía de eso Ah, pero ya llegaste ya Espérate, espérate un momento No abran la puerta Hola Jack, Leo Gracias por el super chat Sí, abran esto Abran esto Este Solo llegamos Solo llegué con una persona Hola, hola Ya estás lista Voy a abrir Sí, capitán Estamos listos Sí Bebo una piña Debajo del mar Bob Bob Esponja Bob Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja a ver colombia colombia son las tres y colombia y tiene la misma hora que perú porque está cerquita cerquita de perú gracias a rito y crema por el super chat saben voy a guardar esta cosa voy a guardar mi vela para la próxima partida de dor ya se guarda eso se puede guardar no sabía oye pero a la que tanto cambió de orden de la última vez que jugué ahí puesto ya estaba en la actualización en el remake que hicieron ya estaba ya en el modo difícil no está esa para guardar tus ítems bueno vamos a buscar las piezas hoy para escapar de aquí para escapar de cómo se llama figure de la figura que se vaya en nicaragua son las 2 y 44 o en venezuela son las 4 45 a colombia es un digo venezuela es una obra menos que perú o una no una obra más creo una obra más dice porque siempre olvidan a panamá pero christopher si tú eres de panamá christopher si tú eres de panamá con la hora de panamá verdad claro fue causa la chica la chica está escondido del demogorgón está por acá por donde estoy o está por otro lado está en un pasillo donde hay barriles hola mónica un saludo barriles entonces está por acá cerca y está al frente de una puerta por ahí bien que se vaya ahí se va a dar la vuelta vete vete wey vete está campeando a la chica no la va a matar está por entonces están los armarios sí están los armarios bueno voy a aprovechar y voy aprovecha me faltó uno que estaba ahí ahí está cuando son a son varios pero aquí no hay más como hola gira gira un saludo gracias pero te estoy esperando que se vaya ahí yo salgo papu el señor de la noche mitad hombre mitad animal dice ojo ojo dice algo le dices a que te mató dice algo le dices a roxy que yo la vi en la vida real soy el goku que ya ha visto en halloween en halloween de seguro tal vez fue en el directo de israeles tal vez en el rey que dicen halloween del año pasado sí 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 me acuerdo que pasó un niño diciendo me me enseñó así su teléfono así me enseñó su teléfono y estaba había puesto su directo y ya pasó de una porque creo que andaba por ahí con su mamá y de paso y conciencia pero si vi si vi si vi varios fans que estaban por ahí en el parque y cuando terminé directo vi que este me estaban buscando para ver si me encontraban ya ya terminó directo si me acuerdo de todo de hecho fue la primera vez que me encontré con tanto fans porque yo no ya lo y el y creo que un día antes te acuerdas que fuimos arenales también me reconocieron en el centro comercial de arenales dos días seguidos me reconocieron ajá el año pasado de hecho en todos lados ya te reconocen sí o a veces dudan si soy yo hola hermano hola hermano pilar saludo siguen colocando las horas de sus países es que tú les estás preguntando eso por eso colocan la hora de sus países güey no pero yo pregunté por panamá ya lo estás haciendo tú lo estás haciendo tú que era si ganar roxy dice voy a gritar guasa estamos a punto de ganar así es emergencia del que se llama la chica roxy saluda a mi hermano se llama chile un saludo para pedro hola pedro un saludo roxy como son las tres y cuarenta y nueve el señor de la noche el señor de la noche dice dice roxy no cante esta canción porque es del diablo del diablo quien dice eso hay perdí el comentario el señor de la noche no es del diablo es de romeo santos creo no el ocanto por el meme es que hay un meme de backman si que dice el señor de la noche mitad hombre mitad animal el señor de la noche eso no es del diablo hola erika el diablo el del diablo es algo es del diablo oye gracias muchas gracias por este chat gracias kira muchas gracias te agradeces kira no es de deadnose kira no me no pongas mi nombre en tu libro por favor un saludito para ti kira y para tu amiga que no me dijiste su nombre Y también gracias a Jenny López por hacer ese miembro Bueno, ya lo pasamos ¿Ya ves que es así de fácil? Es así de fácil, Argo Ya, basta Yo no soy tan pro como tú No, es que yo no soy pro Porque yo también soy mala en los juegos Es que tú juegas Escúchame, tú juegas door seguido Yo ya dejé de jugar dos No, yo no juego door seguido Pusieron la hora de Panamá Panamá son las 3.49, hoy es igual que Perú Es igualito que Perú, tenemos la misma hora ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, ¿cuál es el siguiente juego? A ver, me llamo Maciel Vamos a jugar un Carray ahora, ya Vamos a ver la lista de juegos, ¿ok? A ver, para los que no han visto la lista de juegos Que vamos a hacer hoy Aquí les enseño, mi gente Ya jugamos door Lo voy a tachar Así lo tacho, ¿ok? Ahora vamos a jugar Crea un carrito de viaje Va El siguiente juego es Crea un carrito de viaje Ya que ahorita se va algo Ya va a pasar tu hora algo Lo siento No te extrañaremos Sí, porque eso nomás me quieres pagar por una hora A ver, crea tu carrito de viaje Es un Carray, pero es como que un Carray creativo Así como el Minecraft creativo O así como Roblox Studios Así que tienes que crear cosas Algo así es el juego Algo así me dijo Sacha No lo he probado todavía Pero vamos a jugarlo ¿Qué pasó? Qué bendición Me escribieron, creo Allá Saludos de Colombia Hola, Gaby, un saludito Vamos a probar el juego, mi gente Se podrán unir por el link que voy a pasar Para que jueguen conmigo Pero recuerden que si tienen internet de McDonald's O le están robando a su vecino No van a poder encar Internet de McDonald's O sea, que el internet les va muy lento Ah, ese es mi chiste Internet de McDonald's Cállate, yo te puedo robar el chiste No, te voy a demandar Hola, Carly Swix Gracias, tío Ya, este Me están diciendo que el servidor público Ya, después me voy a un juego de servidor público, va Yapu Alguien ha donado Únete, güey Ya se me quedó pegado la canción El señor de la noche El señor de la noche Mita hombre, mitad animal No, sos un fracasado, algo No, que hater Uy, ¿qué es esto? No te preocupes, amigo Yo también te quiero mucho, amigo Uy, ¿qué es esto? O sea, son mapas creativos Dios mío, qué buen juego Dios mío, loco Qué buen juego No, mira Son mapas creativos Se puede buscar mapas que la gente crea Aquí tienes para pasarte horas y horas buscando mapas Sí, no Guau, está bueno Está bueno el juego, eh Pero no vamos a jugar un mapa creativo por ahora Hasta podría hacer un video de esto A ver, les estoy pasando el link para que se unan Qué bendición Hola, Guillermo Hola, Guiche A los Guillermos en Argentina dicen Guiche ¿Cuánta gente se puede unir? Son un montón ¿Cuánta gente se puede unir? Ah, las 50 ¿50 personas se puede unir? No me había dado cuenta Esto va a ser todo un alboroto, eh Ah, no vamos a poder ¿Qué es esto? No reclamado ¿Qué significa? Nos van a trollear A ver, voy a reclamar esto No sé qué es esto, güey ¿Cómo que para reclamar un puesto? Nos van a trollear un montón de gente acá, eh Yo creo que no se va a poder subirse un carrito No sabía que graba tanta gente Esto se va a descontrolar, Papu Hola, Natalia ¿Cómo estás? Te perdí, ¿dónde estás? Hola, es la primera vez que salgo en un video En un directo dirás Oye, hay un televisor acá ¿Dónde? Ah, no, no es un televisor, es un caray Oye, no sé cómo va a ser para manejar acá Mira, vamos acá Oh, alguien ahora Es que no te veo, te perdí No, es que va a ser imposible ¿Dónde estás, Papu? Sí Vamos a Pata A Pata A ver, a ver, a ver Oye, ¿verdad? ¿Se podrá pasar esto a Pata? No Pero vamos a intentarlo para ver si llegamos Gente, ya no vamos a usar carritos para jugar carray Ahora es así A pie nomás Eso de usar carritos ya pasó de moda hace tiempo Sí, eso es muy 2022 Obvio Soy Juana de Argentina Hola, Juanita Un saludo Oye, ¿está yendo por el mismo lugar? ¿Verdad? No era por acá, perdón ¿Y ustedes me siguen? ¿Por qué me siguen si voy mal? Ay, no Me recuerda el dicho Sí, ya se tira de un barranco Tú también lo vas a hacer No, güey, no, no, güey ¡Córrele! ¡Córrele! Hola Pasemos, mi gente Vamos, mi gente Sí se puede Lo malo es que aquí se grafaza Cualquiera te puede empujar acá Sí Mira, mira Se podía hacer un atajo saltando ala hoy ¿Pero qué? ¿A dónde? Ah Es por acá Es por acá ¿Dónde estás? No es por allá ¿Estás volviendo al mismo lugar? ¿En serio? No es por acá, gente No es por acá Era por el otro lado No, me caí Me caí No es la culpa de Argo Argo me dijo Todo, yo, todo, yo Todo, chavo Y lo chavo Cállate El dragoncito Rexiana No, me empujaron Hola, soy Rexiana Me empujaron Oye, hay un pata que estaba con su car ride Pero fuera de los rieles Tremendo hacker ¿Cómo hizo eso? ¿Se puede volar acá? A ver, voy a ver en compras Tienda Para volar Uy, hay una variedad de carritos Dios mío Este juego está bueno Este car ride está bueno, eh ¿El gato? ¿Qué es eso? Ahí, no Que es un avión ¿Se puede volar? A ver, a ver, a ver ¿Me voy a comprar el gato? Yo voy a comprar el avión Dice F-15 Jet A ver Equipar Ya, ¿cómo vuelo? A ver, voy a revisar si está en mi inventario No está en mi inventario Me... Me estafaron, me estafaron Nooo Oye, que estafa A mí también me estafaron Creo que hay que salir y volver a entrar A ver, güey Entonces voy a comprar otras cosas Vamos a reiniciar el server Cúmplalo que vas a usar Porque ahorita voy a reiniciar el server A ver ¿Qué otra cosa me compro? Un taxi Un taxi Para taxear Para trabajar de Uber A ver, a ver Espérate Ah, mira Uy, ¿qué es esto? ¿Qué? Que me puse el avión Ah, ¿te saliste? No, ¿cómo me pongo el avión? O sea, vete donde dice Tienda Le das click en el objeto que te has comprado Y le das click en equipar Pero ya lo tengo equipado Ah, sí ¿Qué te has comprado entonces? El gato Pero eso no es una nave A ver Ponga un carrito Eso no sé qué es, güey Mira la tremenda nave que tengo A ver, llévame ahí Sube, sube, sube Espérate, güey, espérate Yo quiero subirme Yo quiero subirme No, ya te ganaron Argo, ¿para cuándo haces un video? De hecho subí un video hace poco Está en mi canal Sí, ya Argo ya subió video, güey Sí A ver, ¿te subiste? Ahí voy, ahí voy Oh, esa nave se va Ala, se va Se va veloz Mira, sube, sube No, en mi nave ¿Qué te están haciendo? Pero hubieras volado Hubieras volado Te van a matar No No Me morí ¿Cómo me morí? Espera, voy a colocar otra nave, ¿ya? Y ya te la robaron Te la robó la mongas No Un momento, lata Ya Sube, sube, sube Pero No voy a poder No, bueno Ya me quitaron el sitio, güey Ya te quitaron tu nave también Ya, corre, corre, corre Corre, corre hacia donde yo estoy ¿Cómo corro? O sea ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Están buggeando mi nave! No me dejan Pi, pi, pi Ya, bueno, voy a probar la nave Ya, a ver Se ve muy buena ¡Rosy, ven! Ven, ven, ven ¿Dónde estás? ¡Acá, mira! Ya, corre, corre ¡Pero rápido! ¡Prota! ¡Pérate, pérate! ¡No! ¡Me gané el poco! ¡Me ganó el coco! ¡Un coco! Yo defendiendo a los cocos Para que me quiten la nave ¡Ay, mi nave! ¡Qué estafa! Me gané un coco, güey Así que fui ¿Te acuerdas que fui a tu directo? Primo de Duolingo ¡Ay, ya sé quién eres! Hola A ver ¿Me va a comprar una cosa? ¡Ay, la mascarilla, güey! Tienda No me deja equipar Lo que compré Eso creo que No sé qué será Adornos Puede ser un adorno Un gato Un adorno Tú te compraste La nave Sí Aquí no lo voy a poder Mira, hasta hay un bus escolar ¿Qué es esto? ¿Me acuerdas? Ah, mira A ver, los pases del juego Correr Avatar invisible Avatar invisible A ver Voy a ser fantasma Para que nadie me vea ¿Cómo me pongo el avatar invisible Cuando me lo compré? El señor de la noche El señor de la noche Oh my god No saben dónde estoy, güey No saben dónde estoy No saben dónde estoy ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Solo hay uno que está viendo mi directo Y me está siguiendo Es que Compré lo de invisible Lol A ver, a ver A ver A ver Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir muy lejos ¿Eh? Que viva Que eres Vamos a ver quién Quién me encuentra, güey Vamos a ver El primero Le encontraron Una patita acá El primero En ver un personaje Acá de rolo No voy a ver, ¿eh? Solo voy a enseñar esto Porque si enseño Ah, no se vale Pues eso sí que es chiste Va a ver Quién está más cerca Míralo, míralo, míralo Míralo Nah, ya me vieron, güey Están a punto Esta es la punta de saber Míralo, míralo ¿Qué es eso? Esta es Vegeta ¿Ese no es Vegeta? ¿Ese es Vegeta? Vegeta 77 Hola a todos amigos Estoy cerca Estoy cerca de ti A ver, a ver Caliente, caliente Tibio, tibio Te riendo, te riendo Te riendo, te riendo Te riendo Te riendo Está cerca de un rubio Ya estoy, ya Estoy acá Estoy acá en el medio Hola Hola, hola Ya te encontraron, ya A ver, a ver, voy a aparecer, voy a aparecer, voy a apagar ¡Hola! Ya está, me encontraron GG, sí Ahora vas a hacer la escapación Sí Bueno, Argo, ya me voy a salir del juego, ya voy a cambiar de juego Y también voy a cambiar de persona Vete tú de acá Porque Si no, serían otros 100 dólares más Hola, Gabriel, un saludo Bueno, chicos, yo me despido Ya, Argo, ya se va Gracias por acompañarme en el directo Gracias, Roxy, nos vemos Y nos vemos chat, Roxy No te vayas, Argo Papu Bueno, chicos, voy a dejar que Roxy presente Al siguiente invitado, así que Nos vemos Adiós Ya, chao ¡Hable, cabla! No, ¿por qué me gritas? Hola, Alecan, bienvenido a mi directo ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Eres el nuevo invitado a mi directo Hola Ya, hola Hola, ya, hola, hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Chicos, denle la bienvenida a Alecan Él nos va a estar acompañando una hora directo Hola, Ricky Hola, hola, gentecita ¿Cómo llamas a tus fans? ¿Cakers? Sí, son Cakers fans Son pasteles Hola, chicos, pasteles Alecan, si no saben quién es Alecan Es uno de los creadores de Escapa del Tocino De mi juego Soy ese Porque tengo un juego en Roblo Que pronto, pronto, pronto Sí o no, Alecan Pronto van a sacar la segunda parte Eh... Pronto, en dos años Van a sacar la segunda parte del juego Aproximadamente en cinco años Sí No, sí, sí vamos a hacer la segunda parte Sí, güey Pronto va a haber segunda parte de Escapa del Tocino De hecho, aquí están De hecho, ¿quieres jugar a Escapa del Tocino? ¿Rejardíamos un Spirro? Ya, 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 ya Jugemos a Escapa del Tocino Ya Me pasas tu user de Roblo Y abres perfil para... Ah, ya, espérame Para seguidores O sea, yo te voy a seguir a ti Porque no tengo de amigo Pi, pi, pi Y eso que te dice el juego Es que no está Yo era un Caker Yo era un Caker de verdad Hasta que me traicionaste de esa forma Ah, no, yo tengo tu user Olvídalo, aquí está Ah, igual te lo pasé Abro mi perfil, dices, ¿no? Sí, para seguidores O sea, yo te voy a seguir a ti Y ingres rápido Ya, este... Vamos a jugar a Escapa del Tocino El juego de... Que me creó el Alicant Y sus programadores Como... Espérate Yo sé... Ya me sé uno de los nombres De los programadores Me estoy acordando Me estoy acordando Acuérdate de las personas Que esclavizaste No Ah, Ince Sí, Ince es el programador Y luego, ¿quién más está? Aparte de Ince Eh... Ay, no me acuerdo Pero saludos El que hizo las animaciones es G Verdad El que hizo las animaciones Le salió genial Sí, le salió bien chévere Chicos, ustedes Únanse por mi perfil de Roblos Este es mi perfil de Roblos El que está acá Únanse por ahí Porque está Público para todos ¿Ok? Solo tienen que darle en unirse Y ya Les mandan Alguien ha donado ¡Únate, Roxy! Ya voy Ya voy Ya voy Roxy, te sigo desde que empezaste a subir videos ¿Te pudiste unir? Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy A ver, ¿cuál fue el primer video que subí, Ricky? Y no vale ver No vale revisar todo mi canal Ay, no me sale ponerme ¿No sale ponerte? No Va a estar colegiando Roblox Ah, con razón Ey, tú Inspección de Kira, gracias Gracias por el superchat de nuevo Muchas gracias Te agradecen Mil gracias Mil gracias Las gafas ¿Qué tienen mis lentes? ¿Se me desacomodaron los lentes? No, mis lentes están bien Sí, están bien Por cierto ¿Escuchan el aire acondicionado que está, Grace? ¿Se escucha a Alecán en la llamada? No, más bien Yo también te iba a preguntar si se escucha el mío No, tampoco se escucha Está bien Está todo bien, entonces Ya te puedes unir, eh, por si acaso Sí, ya me estoy uniendo ya Allá, goto Goto La posición de la cola está a 25 Ah, la miércoles ¿Se unió tanta gente? Si se unió desde tu perfil Pon este nomás para amigos O solo O crea un servidor privado Es que el servidor privado cuesta 20 boxitos No importa Yo les pago la beca Ya, espera Tú dime ¿Tú lo crees o yo lo creo? A ver, de nuevo Intenta No, yo lo creo Ya, ya, ya Pásale Ya, qué humilde, güey Qué humilde, güey Sí, porque se llena rápido A ver De hecho, ya tengo servidor acá Ya te había pagado la beca hace tiempo Ya, ya, ya Que pague la luz La luz, la casa, todo Sí, por mí puedes pagar tu luz Y no te cortan el internet Solo por darte 20 robux A tu grupo Bueno, eso igual te lo descuenta Roblox Un montón Sí, a mí también me descuentan Sí, a mí también me descuentan por los UGT que subo El rojo se lleva todo Es toda la mitad Toda la ganancia No, sería 30% Sí, sí, sí Y luego después se lleva otro 30% Hoy se come pano Hola, hola, gracias Un saludo Roxy Del 1 al 10 ¿Qué tan satisfecha te sientes con el juego que te hicimos? Cero Nada A ver Del 1 al 10 Este Tu equipo es demasiado grande ¿Por qué me sale que tu equipo es demasiado grande? ¿Qué significa? No tengo ni idea qué significa eso Oye, gracias Un saludito Ay, espera Nunca me había salido ese mensaje en la vida Qué raro A mí tampoco Espérate Déjameme uno de nuevo Es un bug Creo que es un bug Esperen chicos Ya les voy a pasar el link para que se unan Saludos Hola Vinculación Marsala Ahora sí Creo que ya Qué raro Ah, nunca me había aparecido ese mensaje Nunca a mí tampoco en la vida Tu equipo es demasiado grande Mi PC es demasiado grande Para soportar un juego así Bueno ¿Qué me parece el juego que me hicieron? Me parece genial Yo le doy un 10 Un 10 Uy, entonces la segunda parte tiene que romper expectativas Una segunda parte sí La gente espera una segunda parte que diga wow ¿Entienden? Claro Ya, les falta el link para que se unan Es que obviamente queremos que sea wow Pero Pues obviamente hay que Como que pensar Y descartar Y pensar y descartar Y más aparte de la historia Esa es la parte creo más importante del juego Alguien ha abonado Me acuerdo que el juego tenía muchas personas jugándolo Sí, llegó hasta 28 mil Creo que así llega a 29 mil No, 30 mil Tu primer video fue bienvenidos a Roxy ¿No? ¿Más? Tu primer video fue bienvenidos a Roxy Ricky te tardaste mucho Estuviste buscando, ¿verdad? Ya, te creo Y no fue mi primer video Ese fue el video De bienvenida De bienvenida a mi canal Bienvenida a mi canal Mi primer video fue Escapa del payaso Con Sacha Ya, Ricky Está bien No te preocupes, Ricky Se ve que eres fan Ya le di play Sí, sí, ya le di play La animación La animación nunca pasa de moda Voy a dejar la cinemática Porque me gusta Sí Esto es parte del crackler Se deja Hola, Jerry ¿Ari de qué? En ese video que apareció Que mandaste el Creepypasta Que decía que Cucarachos Había puesto un mensaje En la cajita Al Creepypasta Sí ¿Qué hacía Cucarachos En el buzón? ¿Y qué estaba enviando? Estaba buscando cucarachos Sí Eso es Hola, Cristóbal ¿Cómo estás? ¿Cómo me uno? Ya el servidor está lleno Pasé un link Para que se unieran Bueno, Alecán Vamos a hacer después reuniones Espérame, ya me estoy pasando la animación Porque ¿Espirron con objetos o sin objetos? No, no te pongas nada No, no te pongas nada Espérame ahí, güey Ya, dale, dale Y ya Espérate Hola, Lucas Bueno, Alecán ¿Cómo te va, güey? Bien Trabajando Verdad, estás en tus Trabajando en tus proyectos En tu juego En el juego que tienes En el otro juego y ¿Lo puedo decir? Sí, porque ya hicimos teaser Y ya de ahí ya está Dispoiler Hay una pequeña referencia En el próximo juego Que van a sacar Los de Azkaland Ya luego te la paso por privado Para que no No sea spoiler Sí Sí, me he hecho referencia Oye, creo que no debería hacer esto Porque es el juego de oro De un screamer No, no es como que No, bueno, no pasa nada No pasa nada Sí, ya Es que ya anunciamos O sea, ya está todo anunciado Ya está ahí video y todo Ya, pero espérate Espérate, espérate Pero ven acá abajo Ven acá abajo ¿Qué contaras? Que alguien en su cabeza Ponga un contador O que alguien nos diga ¿Un contador? ¿De cuánto tardamos? A ver, yo tengo ¿De cuánto tardamos? Yo voy a sacar mi teléfono ya Ah, no Pero igual al final del juego Te dice ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? Alekan, cerraste el server ¿No? Cerraste el server, Alekan ¿Imposible? ¿Por qué me sacó? No tengo ni idea ¿Será que fue Roblos? Eso pasa cuando No sé Quizás es un servidor perdido Y se está actualizando No sé, wey ¡Qué raro! Ya, ya, Alekan No importa Cambiamos el server No sé qué pasó, gente No tengo ni idea Qué por qué debe pasar Hasta Alekan tiene miedo Ya, espérate Voy a cambiar el server, ¿ya? Yo cambio esto rápido No te preocupes, wey Ya está ¿Vas a cambiar el link, no? Sí, ya lo cambié Ya, únete, únete Con el nuevo link Ya te lo pasé Pásalo, pásalo, pásalo No pasa nada Ahora nos vuelvas a caer Te imagino Te imagino Pasa el mismo horror Bueno, voy a buscar el temporizador ¡Ah, no! ¿Verdad que el juego te lo dice? Sí, ya que cuando le desplay Quitamos la animación Y llevamos de frente Corremos como lo que más que podamos Sí, 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 hay que ir de frente Espérate, les voy a pasar el link rápido, ¿ya? Oh, alguien ha donado Hola, Kia Hola, Roxy Eres repro mayor que de me mandas un saludo Un saludito, Kia Gracias Ya Ya, ya, Alekan Jugar, jugar Ya Sal de la animación, sal de la animación Y corre, nada más Chau, chau Espérate, les voy a bajar el volumen Sí, la música Ya está, ya Buena suerte No hagas rampa, ¿eh? Estamos haciendo acá Oye, te estoy viendo, güey ¿Qué sacaste? Ahí tiene brava Nada, nada ¿Pero qué fue lo que sacaste? Una mano gigante Ah, ya Bueno, yo acá me pongo No me gusta esto porque como que me muero Mira, alguien se murió Se murió bien atrás Pensé que eras tú y que te había muerto Ya está Segundo checkpoint Yo te voy a seguir a ti Porque tú tienes trucos acá en este juego No, ya va Ya, no Es que estaba calentando No te preocupes, ya está La cosa es pegarse acá en la pared Acá en la pared Sí, el truquito es pegarse en la pared Hay un trucos en la pared ¡Eh, no lo usan las botas! Acabas que están solo las botas No, pero ellos Ellos creo que no están haciendo speedrunners Solo lo están jugando, creo Oye, güey, vas bien rápido Hasta me estás esperando, no me esperes, no te preocupes Yo tampoco Yo tampoco te voy a esperar si te veo, güey Yo no voy a esperarte Ya está Yo te esperaré Hola, Gael Gente, ¿quién ganará? Una encuesta insana, hagan Ay, me das tiempo para hacer una encuesta ¿No lo puedes hacer en mis instaladoras, encuestas? No, eso solo, eso no pasa en YouTube Además no tengo ningún mover ahora ahorita Todos están, ZZ Están en el sótano ¿Pero qué hago? ¿Me esperas o no? ¿Lo espero? Sí, espérame, espérame, no te muevas Ya, ya, te espero aquí No, no me estás esperando En ese checkpoint Tú no puedes hacer encuestas, Argo Eso solo yo lo puedo, solo yo lo puedo hacer Entiéndelo A ver, voy a hacer una nueva encuesta ¿Quién Ganará? Alecán Te voy a poner de primera acción para que voten por ti Alecán Es que creo que es la más obvia Gigi, sí Roxy, voy a poner Paseadita No, Rush Voy a poner Rush No tiene nada que ver No, hoy hubiera puesto el tocino Y ya está, ya Ya está Ya, pueden votar en la encuesta Ahí voy a Alecán Te pruebas aquí Te pruebas aquí Te pruebas aquí Sí, sí, no avances No avances Ahí voy Ya está, ya Ahora sí Ah, pero mira, volteó Vengan todos aquí, vengan todos aquí ¿Qué pasó? Un rato, rato Les quiero mostrar algo Vengan todos aquí, vengan todos aquí ¿Hay un truco? ¿Qué pasó? No, mira, vengan todos Se tienen que quedar aquí parados ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, miren ¿Ves en la parte de ahí, de la puerta de ahí al fondo? Sí No me da risa ¿Dónde estás, Alecán? Aquí estoy Yo pensé que era el truco del juego No, sí me lo esperaba Ay, me voy a morir Ojalá te mueras Ay, yo también me muero Yo también me muero Ya Ya está Hola, una persona aquí Ay, no, mis audífonos se enredaron Justo ahora Dios ¿Cómo que tus audífonos se cerraron? No, se enredaron Se enredaron con la silla Ya está, ya Ahora sí, chao Araño, exigua ¡Me voy a morir! Uy, no me morí Muérete Ya, Gili Easy, pisi Easy, pisi Hola, Susan, me ha rendido Bueno, Alecán Entonces ya no te creo más Porque me has troleado Hostia, la has ligado Oye, verdad Verdad, ¿tú ya has descubierto todos los secretos o no? Sí, ya tengo todo ya ¿Tienes todos los logros, todos los badges? Sí, tengo todo ¿El de Facilito? También ¿Te das cuenta que? Bueno, no sé si te das cuenta Pero en el trail El de Facilito Voy a dejarle dislike Por esta parte nomás Atentamente Yo Atentamente Atentamente yo Que tengo 3 años ¿Tres años? Sí, bueno Tengo 3 años Así dice la gente ¿En serio? No, no Yo le Te juro Que leí en Instagram Que una mamá Le dijo a una de sus días Que es Juan Miguel Y que parecía De 10 años ¿Qué? Oye, por acá no es Te revelaron la data No mames No aprieta el botón No Ya, sí Ya, bien adelante No, aprieta el botón Ya, ya, ya Ay, Dios mío Ya, usa las botas Sí, el que da más atrás Muy atrás Usa las botas ¿En serio? Ya, gracias, gracias Argo Argo Humilde No, muy mal Ya no usas nada Te voy a tirar el plátano Para que explotes Ya Ok, Argo Mira, güey Cómo no aprieta el botón Pasá, güey No me morí No aprieta, güey, botón Qué bueno Me he muerto, chavales Hostia Vivo Vivo en la caca Dice ¿Cómo? ¿Qué? No sé No sé A veces el chat Dice cosas Así a mí A veces el chat Chatea A veces el chat chatea Pero de una forma rara Ya está No sé dónde estés, eh Pero sigo con las botas Porque no te veo todavía De verdad Yo estoy jugando 100 botas 100% legal No, pero yo voy muy a grasa Tú me dijiste que puedo jugar con las botas Porque voy muy a grasa Sí, sí, sí Úsalas Ahí, ahí, ahí Está bien, está bien A ver ¿Quién va ganando? Roxy va ganando en la encuesta La gente tiene mucha fe en mí siempre ¿Por qué tiene Fenty? Yo creí el juego Yo diseñé los niveles No, tú no hiciste todo Dale el crédito Dale el crédito Los niveles los diseñé yo Todo el gameplay Ya, ya, ya Todo el gameplay Ya, vamos a hacer El boss final lo hizo más cince La verdad Lo detuvo más cince Ahí Mi gente Mi gente latina David Rincón Gracias por ese percha Ay, Dios Argo Te digo Y todavía vuelvo a morir Ay, Dios mío Es un karma Por no reconocer Mi identidad Como persona Separada de Argo Ilumíname, señor Ay, no Creo que me va mejor Por el otro lado Ya no te veo, eh Creo que ya Ya ganaste Ya estoy en el Clan Factory, eh Te pasaste, güey Ni siquiera esperas Es que tú nos damos las botas Vamos a casar ahorita rápido Ojalá Ojalá te caigas Ojalá te caigas ahorita Easy piece esta parte Solo para la gente Ahí Bueno, me da igual Ya está, ya Ya estoy por la Factory Factory Vámonos de fiesta Factory Me estaba aguantando En decir eso Hola, Gemma Rodríguez Ajuas, juas Ya estoy por la parte De los vecinos Teo Calderón Ya Tu mamá Hey, tú ¿Qué? No sé, me dijeron tu mamá Hey, tú Veo que no he dejado tu like Oh, me mató a alguien Oye, a ver Ya no puedo usar las botas Ya Ya está cerca Hey, tú Inspección de like Hey, tú Inspección de like Tienes tres segundos Para dejar tu like Uno ¿No eran cinco? Ah, ya No, pero estamos en directo Ah Lo cambiaste Sí, porque estamos en directo Te actualizaste Te modernizaste Ya, güey Déjame decir la intro A ver, dile, dile Hey, tú Tienes tres segundos Para dejar tu like Tres Dos Uno Eso Ahora comenta ¿Cómo nací esa intro? Ahora comenta Reto No sé Solo pensé en Hey, tú Solo dijiste Les voy a saludar Hey, tú Inspección de like Sí, sí, sí Ya F5 ¿Qué pasa? ¿Se la gió el directo? ¿No? Debería haber un muñeco De cucarachos Diciendo Hey, tú Verdad Pronto voy a sacar mi merch Tu merch ¿Por qué no sacas un OGC Que diga Hey, tú Verdad Con la cucaracha Claro No, con el Con Roxy Palo, güey Con Roxy Palo Con Roxy Palo Hacen a Roxy Palo Chiquita Y diga Hey, tú Y otro que diga Inspección de like Sí Uno Uno en el brazo izquierdo Y uno en el brazo derecho Qué buena idea Te voy a cobrar por la idea Hola Pia García Pia García ¿Cómo? Croqueta Croqueta Ah, croqueta Ah, croqueta Hola, croqueta Leí croqueta Verdad Los españoles comen croqueta Pero no de perro Sino croqueta Es como carne ¿Cómo que croqueta es de perro? No, no Es croqueta Pero parece Tiene nombres de comida de perro Porque así le dicen A la comida de los perros No, croqueta Claro Pero creo que es carne Algo así No me acuerdo Algo así Croqueta de perro Dios santo Oye, ¿cuántos votos tengo yo? Hay un pelado Pisándome ¿Qué? ¿Cuántos votos tengo yo? Solo uno Y es de tu mamá ¿Así se llama? No Hey, grosera No, no es grosera O sea, tu mamá te está apoyando Es algo bonito Gracias, mami No, a ver Vamos a ver cuántos votos El 7% vota por ti No, no, no Ese es el nadie No No, el 9% O sea, solo dos Súbale dos nomás Algo es algo No te preocupes, güey Es que la gente no te conoce Por eso no te tienen fe Tienes que darles más confianza Para que ellos te voten O sea, ¿sabes cuánto me ha costado a mí Para ganarme su confianza Para que confíen en mí? Y si Los estafaste No, come O sea, hice demasiado fails A la primera Pero el día luego Ellos vieron que ya era muy no Pues y ya No les quedaba deuda Que votarles que sí Va a pasar Ay, Dios santo Tú puedes Hola, huevito con Ah, no Huevito Groll Hola, huevito Nadie se dio cuenta Pero hay una actualización Donde la cucarachoxi Tiene una nota en su espalda Ah, sí Por aquí se las enseño Para que vean Yo sí sé eso Oye, todavía no ¿Qué llave me falta? Dios mío Alican ya perdí hace rato Uso las botas Uso las botas Ok Porque yo voy a terminar Los fireworks O sea, los cantarillados Ya, ya, ya No, huevito Es que soy demasiado No sé qué llave me falta Creo que me falta la roja Tienes que ver las Las paredes Arribita de la puerta Te dice cuál es la que falta Ay, no No vi eso Ni siquiera sabía No Te voy a esperar La azul Me falta la azul A ver Vamos a ver No, esa ya la tengo Me falta la roja Si no se ha marcado la roja Es porque te falta la roja Sí, me falta la roja, güey La roja Color comunista No ¿Qué? No, por acá no era Así era por acá Ya estamos ya Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Factory Hola Renata Un saludo Renata La primera es que hiciste Directo el juego Te lo pasaste súper rápido ¿No? Porque O sea, no te costó nada Me lo pasé súper rápido Y eso que no lo había jugado, güey Me estaba aguantando Para no jugarlo Pero veía que mucha gente Lo estaba jugando Y yo Nada Nada Hasta fui la última En subir video Creo que fuiste la última En subir video del juego Fui la última En subir video Y todo eso Y hasta allá Ahora sí Vámonos con el calvo Hola, soy Rock Rock Hola, Mayma Pacheco Ya está Y lo de las emblemas No, trollí Trollí Cerró el Roblox No puede ser ¿Qué? ¿Cierraste el Roblox? Ya, pero no te preocupes Tú sigue avanzando La velocidad que estás haciendo ahorita Porque lo voy a espirronir Güey No, no, va a usar hack Va a volar, güey Va a volar No, no, no puedo volar No tengo nada de eso puesto Pero me hace el mapa De memoria Ya gané yo, gente Yo voy a terminar el juego Lo voy a alcanzar ahorita En dos segundos ¿Cómo vas a cerrar el Roblox? Se fue casualidad Se fue casualidad Voy a dejar de usar las botas Ya Ya, ya, te alcanzo Te alcanzo igual Murieron Hola, Mateo El Mateo Ya está El Mateo Ya estoy por la parte donde le tengo que pegar Sí, grande el Mateo Hola Mi pana de Mateo ¿Tú sabes que yo y Mateo estudiamos en la secundaria juntos? ¿En serio? ¿Estudiaste con Mateo? Y como era Dice que es un fan Es una buena persona Y toda la gente lo quiere, ¿no? En verdad me robaba el almuerzo todos los días No, Mateo ¿Por qué haces eso? Yo también Yo también estudié con Mateo Pero en primer En primer año nomás Luego de ahí Se tuvo que ir a A Estados Unidos Mateo conocía a todo el mundo, ¿no? Mateo Mateo ¿Quién más estudió con Mateo? A ver, ¿quién más estudió con Mateo acá? Todos Ahora dice yo No, pero sí tenía un compañero que se llamaba Mateo, ¿eh? Es que en todos los años se trató con Mateo A mí me tocaba pura niña que se llamaban Valeria Todos dicen yo, dicen Hasta largo Mateo es el menos popular Mateo Dicen ¿Quién es el menos popular? Y sale Mateo, güey Y todo el mundo lo conoce Mateo inventó Fiesta Factory Vamos Ya está Muérete Mateo un real Mateo el papu ¿Tú sabías que en verdad Mateo es cofundador de Roblox? Sí, también vi eso, güey O sea, Mateo ha logrado demasiado Y apenas tiene, ¿qué? Ocho años, ¿no? No puede ser, Mateo, qué grande Mateo creó Roblox antes de nacer Sí, güey, ya Mateo estaba en la panza de su mamá y ya había creado Roblox Ya, nueve años Soy ese ¿Tú sabías que también Mateo hizo la voz de Mario Bros en la película de Mario Bros? ¿En serio? Yo pensé que lo había hecho Lo habías hecho tú, güey ¿Yo por qué lo iba a hacer? No sé Oye, pero ¿te hubieras imaginado que Fernan Flo haga la voz de Luigi? No, Dios santo, por favor No des ideas a las productores Mira, mira, mira Aquí está el secreto que De la nueva actualización Que le pusieron una notita grasa Pero no dice nada Son puros carabatos Es que el diálogo decía algo que se le había perdido el diálogo Ay, no Ah, es verdad Que se le pierde el diálogo Pero está gracia Hubiera puesto el que lea esto de Sonso Algo así Es que no, podemos cambiar las imágenes Por el idioma O sea, no podemos cambiar el idioma de las imágenes Ya, no te preocupes Perdón, jefe No me vuelvas a esclavizar Que sea la última vez Que sea la última vez Parezco una profesora Que sea la última vez Ramírez No, por eso también me acuerdo de Ramírez Estudié con él en la universidad Uy, yo también fui amiga de Ramírez Me caía mal, la verdad No, a mí también me caía mal Me caía mal, pero no lo decía Porque era el más conocido Es que le apestaba frejol Ah, ah, ah Le apestaba que eso Las patas Y por qué se quitaba las patas en plena clase No sé Para que vean su Que tenía hongo, güey Ah, qué asco Ya, güey Ahí está, ya Es que Mateo era fan de Super Mario Bros Sí Hola, Edita A ver si llamo ¿Dónde estás? Ya estoy por la galaxia Estoy en el Mario Kart Galaxia Vámonos de fiesta, Factory Shhh, no le diga nada, Leca No le diga ¿Qué cosa? Nada ¿Estabas usando las botas? ¡No! Acaba de ver que no te pasaste las botas Te pasaste en la primera parte, ¿no? No, hoy pensé que este pelón eras tú, güey No, güey, yo no sé las botas, güey ¿Qué te pasa? Oye, ¿verdad viste que al inicio de esa parte A mí no hay historias que casi nadie sabe? Mira, devuélvete Devuélvete, devuélvete, devuélvete Ah, yo lo había visto La cosa esa que dice el video más raro Claro No, yo no me voy a devolver Yo no voy a hacer eso Yo no voy a hacer eso Bueno, ya, a ver, digamos No veo a Alecán, ¿eh? Yo creo que ya perdió Ya estoy por la parte de los sewers No Eso por dónde queda ¿Ya pasaste la factoría? Sí No vale, eso es suerte, ¿eh? Que haya cerrado el rol de casualidad Es que Ramos está de mi lado Pues tú no sabías Al final descubrí que fue uno de los desarrolladores que andaba de troll Pero yo te lo voy a regañar ¿En serio? ¿Era ese? Sí Uno de ellos No, ¿cuál? ¿La primera vez que nos sacó? ¿Era él? Sí No, o sea Uno de los desarrolladores Regañado totalmente Nos sacó Despídelo, güey Yo lo despido ¡No, me morí! Yo lo despido Hola Ignacio 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 Nachito R Nachito A los Ignacios en Chile le dicen Nachito Porque ya es la segunda vez que veo que alguien se llama Nachito Oye, ¿tú has visto Nacho Libre? Sí No sé qué tiene que ver con eso Pero si has visto Nacho Libre Sí, tiene sentido Hola Elian Sí, sí he visto Era muy buena esa serie Lo pasaron en Cartoon Lucha Libre No, esa era Mucha lucha Y Nacho Nacho Libre era Jack Black siendo de luchador No, no sé Ese nunca lo he visto Mal ahí Es que yo no veo ¿De qué años es esa serie? No, es una película Ah, no, no la he visto Ya pensé que hablabas de De la serie esa de Cartoon ¿De dónde aparecía la pulga y esos? La pulga Oye, de hecho hay un meme de la pulga ¿Y qué dice el meme de la pulga? La pulga, la pulga Dice la pulga Hola Roxy Hola Farruko Hola Farruko ¿Cómo que Farruko? Es que así se llama Alguien que me dijo Salúdame Roxy Farruko Farruko es un cantante De reggaetón Hola Roxy Oye, yo era amiga De Farruko En la secundaria Pues ¡Ay! ¿Qué haces acá de rica? Fuera de acá No, no ¡Esto es de las botas! ¡Quítatelas! Hace rato que las estabas usando No te hagas Ah, pero mira Te voy a mostrar un truco Te voy a mostrar un truco Mira No, no Ya no te creo nada Chao No, no te voy a matar No te voy a matar Venga, no te voy a matar Te lo prometo Me vas a matar Hay un truco para que no se les dispararon los cohetes Es un bug ¡Me vas a matar! ¡Ah! ¡No te voy a matar! ¡Sube! ¡Ah! ¡Me muero! No, pero yo me voy a matar Te voy a dar el ejemplo yo Ya, ya, ahí voy Mira Estoy disparando en ese No me he caído ¿Dónde estás? Arriba Ya disparé los dos Es que estoy a punto de morirme Espérate, espérate No quiero subir No quiero arriesgarme Estoy a una vida A una vida, chicos Estoy a una vida Ya, dime ¿Qué creo, güey? Es que con las botas de Ranoxy Si saltas al borde del mapa Te puedes meter aquí En la batalla del jefe final No te hace daño ¿En serio? ¿De Ranoxy? Ay Sí Pero es que ya Es que ya tú ya estás, este Es que ya lo activaste Cuando tocas la puerta Activas el boss Ay, no Tiene que ser desde antes Es que te quería alcanzar Y te quería ganar Ay, me voy a morir Me voy a morir Me va a matar láser Ok, ok, güey Bueno, te espero al final No, de verdad Sí, en serio Ya, güey Ya, güey Ah, güey Me morí, güey Me morí Ay, Leicam ¿Por qué? ¿Por qué te lo? ¿Por qué te lo pasaste rápido? Bueno, ya puedo usar las botas ¿No? Ya, igual Sí, no se las, no se las Ya, pues, ya Cuenta usar las botas Ahora sí puedo usar las botas Gente, este ya no es rampa O sea, nunca las usé, eh Tú sabes que yo nunca las usé, güey Ya Hola, alguien random Ah, la bestia Yo tengo una amiga que se inició mi juego Ahorita que vengas va a saber cuántas veces Lo ha pasado La tabla de veces terminadas el juego Oye, buena pregunta Ya no actualizaste la tabla de los fanart, ¿no? Eh, no Agregue los últimos nada más Es que como ya no había espacio para nosotros Dije, bueno, ahí nomás Ah, bien Ya me lo pasé Ya está ya Easy Me voy a ver la... Me voy a ver la... El final Porque me gusta la animación Mi cinemática favorita es la del final Porque como que todos saltan de felicidad Y luego aparece el docino así, como una mosca ¿Cómo que...? Hacenle como mosca Es que hace sus patitas como mosca Así Y parece A ver Eh... Hola Margarita Montaño Un saludito Hola Mariana Ibarra Y pues por eso es mi parte favorita De todo el juego Porque lo hace como mosca Porque le hace como mosca Ya está Solo faltaba que le escupiera sus manos Sí Oye, me acuerdo cuando todos los youtubers estaban grabando el juego Este... Oye, sí Hasta youtubers de Turquía, Dios santo Hasta japoneses Creo que coreanos O eran japoneses Sí, coreanos, japoneses, chinos, de todo Rosos Yo dije que... ¿Cuánta gente? A ver Aquí está Ya está el final Vamos a ver cuánto tardé ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto tardaste? ¿Y tú cuánto tardaste? 8 minutos con 16 Ya, pero es que tú acabas de entrar a Alecán No, yo gané Mira Mira, 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 mira Ven, ven Mira cuánto tardaste se la ha terminado mi amiga Está en el puesto número 1 Tu amiga ¿Cuánto tardaste? 141 veces lo ha jugado Todos los días viene y juega acá Una vez por día, ¿no? Y vamos a ver Y la gente que ha donado robuste Mira, Azuri, el indie donó ¿Dónde donó? Onet creo que es dueño del juego de B-Simulator Sí, creo que... Les voy a donar ya por su trabajo 10 robuste Gracias Se agradece Ya está, güey ¿A salir de la lista? Se actualiza cada tantos minutos Tú estás en la lista, creo, ¿no? Sí, pero yo había donado al principio Pero ya desaparecí ¿Está Sacha también acá? ¿El Argo? Está Baby Arizona O sea, la Arizona ¿Argo Play? Argo Play también ¿Vamos a otro juego ya? Vamos Vamos a seguir la lista Vamos a ver qué juego es el que sigue No, no te pases Igual ya me salí No Ya me había salido, güey Ya, vamos a ver Vamos a ver la lista Ya jugamos el Crea un carrito de viaje Esto lo jugamos con Argo Ahora sigue Team War ¿Has jugado Team War? Sí, creo que sí Ya, ya jugamos Dor, gente Eso fue al comienzo del directo Y también crea un carrito Ahora sigue Team War Ya, pues A jugarle Team War Es un juego en equipo ¿Sí sabes cuál es, no? Sí, creo que sí Ya, ya, ya Después son privados gratis, creo, ¿no? ¿Cómo que tú no? A ver, únete a un servidor vacío A ver Y te sigo Team War Sí El Team War Qué bendición Hola, Julia Julia Crack Casi llevo dos horas de directo Team War Puzzles, ¿no? Faltan 20 Team War Puzzle Desgrabajo en equipo Así se llama en español Puzzle Trabajo en equipo Hola, Paola Ríos ¿Cómo estás? Qué bro ¿Un servidor privado, dices? No Uno público Pero vacío Búscate un servidor vacío ¿Quién es tu perfil para solos Los que te siguen, no? No, para cualquier persona Ponen seguidores Por eso se llena rápido, pues Por eso se llenó rápido Ahí va a poner la gente que me sigue, ¿no? Los que... A ver Sígueme tú, amigo Sígueme, Roblo Sígueme, Roblo, güey Friends, I say follow And my followers Friends, I say follow Sí Ahí está Ya, me avisas para unirme Ya Tú me sigues en Roblox, ¿no? Sí, sí, sí A ver ¿Cómo te llamas en Roblox? Este es mi user Me avisas para unirme Mi perfil ¡Pónete! ¡Pónete! ¡Ahí voy, güey! ¡Ahí voy! ¡Apúrate! ¡Ya! Ya ve uno Ya ve uno ¡No, no me dejas unirme! Esta experiencia es restricted ¿Qué? Uy, casi una No, mejor nada ¡Pónete! Cambio Sí, cambia el server Cambia el server Cambia temporada Cambia temporada Sí, 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 sí ¿Cómo que restricted? Chicos, ustedes unanse desde mi perfil Es este que está acá Oye, me parece pura experiencia restricted Creo que me siento tanto de meter a los señores privados De otras personas ¿Qué? ¿No te deja? A ver, a ver, a ver, a ver Espera, a ver, a ver ¡Métete! Ya, ya, ya Oye, se te lajó la llamada, güey Ya me estoy metiendo ya El internet ¿Qué dijo el internet? Eso, ¿qué pasó? ¡A la vez! Se tenía un montón de gente No, ya fue La cosa es de 7 Se llena muy rápido Únete, audio server, rápido Yo me uno a ti Ya, ya, ya Atenta, atenta, atenta No entendí, wey ¡Me metí! ¡Ya me metí! ¡Ya! ¡No, no me deja! ¡Dale! ¿Cómo no te voy a dejar? ¡No, no me deja! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, la bestia se unen bien rápido! ¿Cómo? ¿Te están siguiendo? No, ya fue, servidor privado Estás hace rato No, servidor privado ¡Me dijeron! ¡Me dijo Argo! ¿Cómo que Argo? Él no es Argo Argo ya se fue hace rato Argo tiene la voz de niña Él tiene la voz de macho, wey ¡Grosero! ¡Grosero! Ya, te pasa el link Ya fue, servidor privado No se puede en público ¡Me están diciendo Argo! ¡Qué groseros! ¡Me salgo de esta servidora! No, vete de ahí, wey ¿Cómo te van a decir Argo? Esa es una ofensa Esa palabra debe estar censurada en Roblox ¿Cómo te va a decir Argo? Pobre Argo Ahora está triste Es B.I. Argo No te preocupes Roxy, ¿qué le pasó a tu personaje de Poyoxy? Soy un pollo del... Soy un bufón pollo Ya, le pasa el link Solo vamos a pasarnos un nivel ya Luego cambiamos de juego, wey Hay que pasarnos el más difícil de todos Ya, dale Hola, pa Bueno, ¿el que te falta? ¿Pasamos una de tres o de cuatro? Ya me pasé todo Ah, ya Vamos a... ¿Qué uno que me gusta? Agregar unos niveles ¿Dónde? A ver, en el cuatro ¿Qué tiene que ser, no? Pate, déjame ver Voy a mutear la música Porque la música... A ver si Ya está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy Estoy un pollo Santo Aléjense, aléjense del pollo Ven, wey Estoy acá No, no No escapes Este no es Sacha ¡Ey, Sacha! No, no es Se llama Juli Cratch Ey, literalmente es Sacha No es Sacha Es Sacha Te lo juro que es Sacha No es Sacha Se llama Juli No, no es Sacha Nomás que estás confundida Argo 2 Mira, te están diciendo Argo 2 Dios santo ¿Quién? ¿Qué dijiste? No, deja ¿Quién? ¡Te pregunto! Oye, ya Ya vamos, ya Ya, ve, ve, ve Acá ¿Cuál, cuál? Acá ¿De izquierda? Acá ¿Cuál es acá? No sé ¿Cuál quieres tú? Yo te sigo a ti Dale al que dice Nioh Dale al que dice Nioh Córrele Alex, qué bueno Corre, Roxy Amiga, amiga Corre Presiona ya Ya, pasa, pasa, pasa ¿Y acá cómo? Ah Salta, salta ¿Dónde arriba? Ya, ya, pasa, pasa Corre, corre, corre Ahora acá, acá Presionen al mismo tiempo Y presiona acá Falta uno Falta el otro Falta el otro Ya está, ya está Corre Ya Ay, espera Ahí arriba, arriba Ah, sí, la música Arriba, arriba Hagan tote Tote, tote, tote Roxy, Roxy Roxy Ay, ¿dónde están ahí? Estamos abajo Le voy a pegar ¿Por qué te dice Argo? Es que es fan de Argo Lo extraña mucho Oye, ¿qué pasó? ¿Qué botón? Me lancé y no apetece Al de arriba, al de arriba No, al de arriba Hay que saltar, hay que saltar No, vamos a llegar Sí, 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 te lo juro que se llega Tiene que ser tres Era para lanzarse Y apretó en el botón de él Ya es, sí, es fan de Argo Te dije Roxy, ¿de celular privado? Sí Ya está, ya está Ya está, Roxy Pero no deja pasar Tiene una cabezota Ya está, ya Facilito GG Otro nivel, otro nivel Ese estuvo muy fácil ¿Uno más difícil? Sí Es que nadie ha hecho el de cuatro Vamos a ocupar Que terminen los de tres Sí, somos cuatro No, pero es que Acuérdate que se desbloquean Ay Yo se lo hice ya Ya me lo completé este Acción, hay que ayudarlos En el de dos Ya, vamos al de dos Vamos a hacer Timers No, se te fue el internet ¿A quién se le fue el internet? A una chica en el chat Argo 2 No, pobrecita Te siguen diciendo Argo 2 Todos pongan Argo 2 Ah, la bestia Esa cucaracha Mira, es un transformer Mira, mira Sí, güey, sí, vi Es un transformer Cucaracha de transformers Mire, ve Qué bendición, ve Qué bendición, ve Argo 2 No, no, no se llama Argo 2 Se llama Alekan No le hagan bullying Al pobre Alekan Miren lo que han dicho Está llorando Pero es Alekan Alekan con un n al final No Aleka Aleja Aleja, hola Aleja Dios santo Aloha Hola, soy Alex 2 Ahora te llaman Alex Bueno, Alex está bien Alex Es lo más cerca de tu nombre, la verdad Sí, la verdad Alekan Al ojo Alekan es así Sí, así Argo Pobre Ale Roxy no se apagró ¿Qué tendría que ver? A ver Saluditos Alekan Igual Argo 2 No Te están tirando Hey, güey Ya tienes tu primero Hey, güey Eso significa que vas bien Sí, en serio Sí Pero ¿por qué todo el mundo Me está hateando? Ya, juguemos Juguemos Vamos Vamos Pemersen Jump Ya, pasen, 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 pasen Ya Rápido Correle Argo Nation ¿Cómo que Argo Nation? Argo Nation Ya está Ya lo pasamos Apúrate, apúrate Este es el más fácil Aleka Hola Ya En Missy Frication A ver, ogro, ogro Ay, ¿cómo es? La Friquitona Yo soy Friquitona Friquitona ¿Verdad? Se llama Mr. Friquitón Double Trouble Double Trouble Double Trouble Double Trouble Double Trouble Ya pasa, pues Pasa Yo te sigo Corre, corre, corre Corre, corre Ya estamos, ya Ay Me dejaron atrás Alguien, alguien No te preocupes Yo te hago pasar Ya Presionan el botón Ya Ahora yo voy a presionar el botón Y ustedes pasen Salte Ya está Presiona No, presiona 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 Sigue, sigue, sigue Presiona 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 Ahí está No te preocupes Los troguitos Los matotos Ya está Avísame, avísame Ya pasa, pasa, pasa Yo no, yo estoy atrás Pasa, wey Roxy Nation Roxy Nation Oh my god Ya no me llamo Roxyana Ya no me llamo Rocío Ya no me llamo Roxy B Ya no me llamo Roxy Kate Ya no me llamo Roxy Pastel Ahora dígame Roxy Nation ¿Ok, wey? Narcos 2 No No, wey Se pasó, la verdad Yo confiaba en ella Oye, ¿me van a abrir El puente celeste o no? No, ya yo lo pasé Pero me olvidaron Atrás, estoy atrás Haz un Roxy Nation Estoy atrás Bueno, ya te busco Pero es que no puedo Pasa Ay, es que estás muy agradable Ya no puedo devolverme Ya estoy Ya pasé la La puerta Rosita Apúrate No se apura Este de aquí No ¿Ese es tu ídolo? Argo 2 Argo 2 No se Ya me lo pasé Ya estamos acá Sí, no, ya Me voy a matar A gran nivel A gran nivel Hola Hola Vamos Hola amiguito ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Hola amiguito ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿El Roxy? ¿El Roxy? A ver, a ver A ver ¿Me puedo tomar una foto contigo, Roxy? Sí, sí Puedes tomarte una foto conmigo Gracias Aquí ven Ok Todos ponos a la pared Todos ponos a la pared Pegados a la pared Pegados a la pared No, no puede ¡No los aplasten! ¡No los aplasten! ¡Espérense! ¿Por qué están haciendo un triángulo? Ahí está Háganos un triángulo Encima de todos ¿Cuál es ese? Sube, sube Roxy, grego Está en medio de todos Suki Suki, suki, suki Suki, acomódate Estamos bien, Suki Volta a él nada más Dios santo Ya está Ahí va Al fin Al fin Hemos hecho el verdadero triángulo de Roxy De Cakers Hemos hecho la foto Ahí está, ahí está Desde ahí se ve todo bien Voy a tomarle foto ¡No! ¿Para qué se mueven? ¡Coco! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Coco, no te muevan! ¡Aida, ahí está! Saluden, saluden, saluden ¿Cómo saluda? ¿Cuál es el emoto? ¡Miren al frente! ¡Miren al frente! ¡Web! ¡Es guabe! Slash, wey ¡Guabe! ¡Web! Espérate, espérate Falto yo, falta yo, falta yo ¡Edanse, edanse, edanse! No, es... Ya, 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 ya ¡Edanse, edanse, edanse! Pongan edanse Los del chat también pongan edanse Para que vivan este momento con tus ojos ¡Edanse, todo el mundo! ¡Edanse! Ay, la música, wey Ahí está Freaky Canta algo, canta algo Freaky, freaky, ton ¡Ey, no! ¡No derrumbe! ¡La torre! ¡Wey! Mira cómo le va a dar un golpe Mira cómo le va a dar un golpe Amiga, no va Ah, no le puede dar un golpe Vámonos al agrojuego ya ¡Vámonos al siguiente juego! ¿Y cuál es el siguiente juego? Lo descubriremos en un momento ¿En el próximo episodio? ¡Vamos a jugar uno! No, no, tira Dale, 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 dale Yo te voy a trajardear El siguiente juego es Uno, mi gente Ahí está Rompe amistades ¿Sabes qué voy a tener que poner? Voy a tener que poner una foto Para que no se vea Que estoy jugando uno Porque luego van a ver Van a ver mis cartas, wey Es verdad Voy a ver tus cartas Tengo que tapar esto Ya, voy a... Tengo un servidor acá Voy a sacar una foto Que tengo acá Espérate No, no, no El perfil de Roblox Al menos ¿Puedo poner mi perfil de Roblox? Ahí ya Esta cosa lo voy a estirar Así Pero por mi lado Lo voy a dejar así chiquito Ya A ver Vamos a A buscar Un servidor Ya Únete Me uno Eran Próximamente Amistad Rotary Sí Próximamente Amistad Rotary Reksi te gusta el K-Po Sí, sí, sí Murder Mystery ¿Verdad? Después de uno Sigue Murder Mystery La gente fan de Murder Mystery Repórtense ¿Verdad si sigues jugando Murder Mystery? ¿Yo? Yo sí juego Murder Mystery Oh, alguien ha donado ¿Pero han agregado Uno de los mapas? Eh, no Qué pena Qué troste Un saludo Este, ya Voy a crear una partida Va, va, va En solo Va, va, va Espera chicos Ya les paso el link Esperen Elegir Sin crampa Aquí no hay espacio Crampa, güey Voy a que la partida Solo sea de De seis personas Porque luego si aumento Va a ser más larga Y no quiero No quiero estar En uno Todo el directo No, tengo que dar Solo, ¿no? En solo Dale en solo Y te va a aparecer Mi partida Buscar partida Solo, buscar partida Y te metes ahí Ah, ya leí yo Ya Ahí les voy a pasar el link La música está muy genial ¿Qué? No, no sé No tengo la música La bajé Creo No es algo A ver, a ver Oye, ¿sí pensarán Que soy algo? Una persona más Ya, para que se metan Una sola Yo creo que sí, ¿eh? Ay, güey Espérate Para que no vean Mis cartas Voy a hacer Llegué tus cartas No No vean mis cartas Bromita ¡Oh, me tocó a mí primero! Ahí está Para que no vean Mis cartas, ¿ok? Puse esa imagen gigante Para que no vean Mis cartas Roxy, no te veo Estilamente te tapan Todas las cartas ¿En serio? Sí, mira Tomando una foto A ver, voy a poner ahí Mi cámara arriba No, güey Sí se ve bien No, pero mira Mira mi pantalla A ver O sea, no Tú diré que se ve bien Hola Isabela Edanse Edanse A ver Edanse Yo ganaré Esta partida Vamos a ver si Voy a finalizar La encuesta que ya está Vamos a ver, gente Vamos a ver si ganamos En uno Voy a subir el volumen En el juego No escucho nada Casi me salgo Dale, Alecán Siento que esta partida Va a durar dos horas, güey Yo también siento Que dura un montón, eh Nah Nah ¿Qué es esto, sugar? ¿Por qué me tiras Tantas cartas? Uy, se me ve una carta Pero no importa Va a durar seis horas Esta partida, gente Va a durar seis horas Acuérdense de mí Ahorita vas a ver Cómo gano bien rápido Espirron Hagan Espirron Hagan Espirron A ver Tres Jardén Tres Jardén Ahí, ahí, ahí Tres Jardén Para que te toque de nuevo No me importa si ganas tú, Alecán La cosa es que acabe la partida Cómo que no te importa Yo debería de ganar Roxy Hola, Daniel Seis Solo seis No, hay ¿Cuántas personas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete personas Estamos en la hora Estamos siete Mira, los del chat Están ahí apoyando Hola ¿A quién apoyan? ¿A quién apoyan, gente? A Santiago A Mie A Denji A Mr. Frikitón A ver, sigo yo, sigo yo No juegas No juegas, Coco Porque me lanzaste Más dos cartas, creo No juegas Oye, me bloquearon a mí también No juegas, güey A ti Pa' tu casa A ver Cambio Cambio de color A rojo A rojo Mucho azul, güey Mucho verde y azul No Te va bloqueado, pa' El Denji El Denji No va a poder ver a Pochita Oye, Mie Se llama como Mie No juegas No juegas Pa' casita No, Raxi ¿Por qué? No, de qué ves el color No Yo no tengo Troleado Ay, lo dices eso para Ya, ya entendí Ustedes una jugada Lancen un más dos No, de qué ves el color Lancen un más dos A Ale Oye, más ocho Pobrecito Para su casita a dormir Va a soñar con Los Ángeles Pobrecito Me mie Me mie A ver Qué asco Ay, no, no puede ser Ay, qué hago No importa No sé, Ale No sé qué color Tengra Yo creo que tienes azul O rojo No sé Ay, no tenía No tenía azul No tenía azul Eso, eso No se va Eso, güey Eso es trampa Eso es trampa Hola, el acertijo A ver Cuatro, ahí está Hola, soy Tocino Mateo De Chile ¿Se ven las cartas? Por favor Por favor, pare que no es de sufrimiento No, no se ven las cartas Mentirosos Me están rodeando No se ven No, no se ven Estoy viendo el directo ¿Ustedes creen que no estoy viendo el directo? Estoy viendo Oye, pobrecito Me mie tiene once cartas Yo te voy a salvar, me mie No, no te voy a poder salvar No te voy a Cámbienle, pobrecito Eso No se ven las cartas ¿Cómo que ahí se ven? No, puede ser No se ven ¿Cómo que aún se cambia? A ver, me lo acaban de cambiar ¡Grosero! Uy, me vas a Me vas a caer las orejas, güey Te juro que Perdón, perdón Estoy con los audífonos, pero Me voy a quedar sin tímpanos Así se siente cuando yo grito, ¿verdad? Gente, así se siente cuando yo grito en los directos Va a ganar este, me ganó ¡No! ¡Ganó el calvo! ¡Otra partida, otra partida! Voy a agarrar pelo falso y se lo voy a restrear en la cara ¡Otra partida! ¡Alegan! Tienes que unirte súper rápido Ya No sé cómo vas a hacer, güey Pero la voy a crear el mismo Atento, güey ¿Estás listo? Sí ¡Ya, Alegan! Ya está ¡Veloz! Ya, uno más, uno más ¡Veloz! Ya está, ya está ¡Vamos! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Vamos, pobre Roxy! ¿Tenemos que ganar tú o yo? No sé, cualquiera Cualquiera, güey Solo Solo que gane Solo que gane Roxy y Kane no me quieren No, 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 no Edanse ¿Qué? No sé A ver Ahí está, tres ¿Por qué tu puño parece que está cayendo todo el rato? ¿Que está qué? Como cayendo ¿Le metiste a Edanse? No, no he dicho nada Creo que es la animación No sé ¿Cómo que te miaste? No me mie Así se llama la Bueno, se llama mie Pero me Así se llama la persona Así se llama la persona Que le pusieron Más ocho cartas Más once, más bien Hola, LOL Hola, LOL A ver, este Ahí está No, no tengo No se ven mis cartas Yo sé que ustedes me están groleando Hola, Lari Un saludito A la vez Están escribiendo en árabe en tu chat Sí, acabo de ver Oye, yo hablo español Yo no hablo árabe, güey Por si acaso Por si acaso Gracias Si no de nada Y no gracias Sí, por si acaso La tuya Por si acaso Por si me insultan No entendí lo que dijo Edanse Se ve Las cartas Gracias Sí No, por favor No cambies la mano Oye O sea Pone para cambiar de color Al color que ya está Hola, Lucy ¿Verdad, no? Por favor, no pongan amarillo Es un juego Quiero trajardía Quiero ganar Quiero sentir la victoria Y la derrota de mis enemigos Quiero sentir como yo En instantes consolados Por unas cartas virtuales Es un juego Alguien está hablando chino ¿Verdad? Cambien a azul Es que no tengo No tengo O sea No tengo ningún color Solo tengo azul Lo pensé Y dijo Bueno No, ¿por qué me bloqueaste? Déjame burlar un ratito Ay, ¿por qué? No Gracias Juega Gracias, amigo Yo también te quiero mucho El Coco te salvó Oye, el Coco creo que es mi amigo El Coco y yo somos mejores amigos Te sube a la casa con él Cambien a azul Es que no tengo amarillo Tengo azul No tengo amarillo Por favor, cambien Cambien de color Hola, Jaime Por favor, cambien de color Por favor Ya no soporto ese color Tengo fobia de amarillo Tengo fobia amarillo No me gusta el color amarillo No Uy, le metieron más cuatro cartas O sea, vale Tiene más cuatro Te va a poner No, no te defiendas ¡No! No, ¿por qué son así? Doce cartas para casita Dale, amigo Coco Dios mío ¡Déjala, merde! No, amigo Coco Me traicionaste Me traicionaste Mentira Gracias, amigo Coco Bueno, no me importa, güey Hola, Axel Saludos Mi amigo Coco va a ganar Perdón Mi amigo Coco Amigo Coco, no te quiero ¿Qué, güey? A ver ¿Coco es verdad eso, Coco? Ahí está Para tu amigo Coco ¡No, Coco! ¿Qué te hicieron? ¿Vas a ganar a Alecán? Es que mi amigo Coco Hizo todo por protegerme Gracias, Coco Ganaré en tu nombre, Coco ¿Cómo se llama? Se llama Coco No, se llama No, se llama Cebada 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 de Coco Ah, Cebada Cebada de Coco Hola, Mariana ¿Qué onda? Recién Mamá Coco Bienvenida a Zayda Eh... ¿Para qué no juegue Alecán? Oye, yo quería ganar No vas a ganar, Alecán ¿Quién dice? Yo digo, güey ¿Quién más? ¿Y tú no vas a ganar, güey? ¿Quién más? Soy la única NPC Hola, NPC Sí, me hago De río el NPC Ay, bueno, da Ay, no No, amiga No, mamá Coco A ver Va a ganar Bobo Uy, ¿cuánto...? ¿No tenías una carta? No ¿Qué color quieres? Y yo te cambio el color No confío en eso Confía en mí Confía en mí Yo te puedo cambiar el color Del 1 al 10 ¿Qué tanto puedo confiar? Un 10, güey Definitivamente un 10 Rápido Dime, dime Yo hago negocios, güey Coco, voy a confiar En que tienes dos cartas más Para darle a Roxy Ahí, eh ¿Tú crees que Coco...? ¡No, Coco! ¡Eres un genio! ¡Coco! ¡Coco! Le leí la mente a Coco ¿Viste? Los hermanos Cocos Estamos conectados Coco, ¿cómo pudiste Hacerme esto, Coco? Sí, o dices Ya Te metiste Con la persona equivocada, Coco Tu vieja me acaba De mandar solicitud ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! Gente ¡Coco! A ver, viene ahí Coco 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 Ah, no No, pues Ya, olvídalo Pero sin tu 1, bro Hola, Marta ¿Cómo estás? Hola, soy nuevo Hola, Mario Bienvenido ¿Por qué, Coco? No me están dejando jugar No se llama Coco Se llama Cebada, pero Tiene un disfraz de Coco Ya no hay que... Estoy feliz de estar acá Lock Yete Se le nota su felicidad, güey Mírale su carita Estoy contento Está muy feliz A ver No te dejo jugar No me dejo jugar Gracias Hola, soy nuevo Hola, Diego Vamos Vas a ver que Coco va a ganar Oiga, regalaron membresías Jessica Gracias por regalar 5 membresías Jessica Qué grande Jessica, qué grande Gracias, Jessica Gracias por eso Bueno Y así es como se gana Una partida De uno Easy peasy Los paseo a todos Coco, eres un genio Te quiero mucho Coco, solo te utilizo, ¿sabías? Solo te utilizo para ganar No, Coco Te quiero mucho, Coco Cebada, eres un genio Bueno, ya Ahora sí Es mi última partida Ya está bien Ya no juego más con ustedes Esto se acabó No, a ver ¿Qué otro juego? Murder Mystery ¿Una última partida de Murder Mystery? Dale Ya, ya, ya Hace mucho tiempo que no juego murder, eh Llevo dos horas en directo Dos horas en directo Ok El siguiente juego es Murder Mystery Vamos a Murder Mystery ¿Quién mató a Alecán? ¿Por qué ya tenías que estar muerto? No sé Espérate, quito esto ¿Cuál es esto? Ya está A ver, vamos a ir a Murder Ya Pingui Chan Hola A ver Servidor privado, ¿verdad? Dale, dale Porque para buscar Servidor público Está difícil la cosa, eh Está muy difícil, mi gente ¿Y tú que tenías tu perfil abierto Para todos, güey? Son cositas Gajes del oficio Espérate Ya te pasé bien ¿Y tú? Sí, ya te pasé bien Chicos, vamos a jugar Murder Mystery, ¿va? Vamos a Recuerden que este directo va a durar Casi cuatro horas Si es que llego, ¿ok? Si es que mi garganta da para cuatro horas ¿Ok? Mira, llevo dos horas en directo Todo bien Todo genial Vamos bien, ¿va? Vamos bien Vamos bien Imagínate que se me vaya la luz No, imagínate Comienza a hablar Comienza a hablar y haces Ay, ay, ay Imagínate que se vaya la luz Y estoy a punto de llegar a cuatro horas Ah, la bestia Ya Oye, ¿verdad? ¿Me puedo cambiar la skin Mientras estoy dentro de un juego de Roblox, no? Sí Sí, hay para reiniciar, sí Porque si no, ¿qué tendría que hacer? Eh, no sé, güey Una pregunta ¿Qué pasó? Cucarapollo Si no hay para reiniciar Entonces tendrías que salirte y volver a entrar Pero aquí en Burrell Mystery Hay para reiniciar ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo vas a preguntar eso, Alecán? Es que nunca solo cambiarme de ropa Tienes que reiniciarte nomás Reiniciar el personaje Ok, ok Ay, muy mala ¿Victoria? Bueno, facilito, ¿ah? Solo dile a tu amigo Si quieres ganar, dile, reiníciate Si es que solo son dos personas Oye, se me buggeó No me está cargando ¡Mírame, mírame! ¿Dónde estás? Oye, ¿y esta cucaracha? Te presento en la skin oficial de Astar Labs Ay, ¿qué es esa cosa? Eres un bloque Todos los reales Todos los desarrollos de Astar Labs tenemos esa skin Eres un cemento Hola Oye, mira a tu mamá Mírale la ropa que tiene, güey Eso está mala Eso está mala ¿Cómo te vas a vestir así, güey? ¿Qué te pasa, tu mamá? Qué atrevido, mi amigo Y al lado está Chue Qué genial colaboración Nunca me lo podía esperar No me lo esperaba Sí, cucarachoxi Mira acá, cucarachoxi Verá que pide una foto Sí, pero está estirada esa cucaracha Inocente Ahora Bueno, voy a decir que me tocó Sheriff Todas las partidas A mí me tocó inocente A mí me tocó Sheriff Todas las partidas Gente, si no los dejan grabar Y no les aparece que tengan permiso en mi servidor Es porque no tienen su cuenta más 13 años Por eso no los deja meterse a servidores privados Por configuración que tienen ustedes en su cuenta de Roblox Tienen que tener su cuenta más 13 años ¿Más 18? Más 18, 20 Más 13 años Por eso es Por eso es que no los dejan grabar No es porque no les haya dado permiso Eso es cosa de Roblox Uy, ¿escuchaste? Ok, escuché que mataron a un inocente Mataron Mataron a un inocente Mataron a un inocente Mataron Mataron Ay, me mataron de verdad ¿Te mataron? Sí, me mataron ¡Oh, era una cucarachoxi! Nos traicionó No, me mató mi hermana Todos los episodios de Escapalto Terminaron gracias a que mataron a un cucarachoxi Pero me mató mi hermana, güey ¿Por qué me matarían? Es verdad Eso no es hermana Oye, amiga ¿Qué asesina que eres, eh? Oye, amiga Ahí no es Espérate Ahí no es ¿Por qué me matas? Yo no te maté a ti Te mató ella Te mató Arenita Arenita se llama Arenita Saludame Hola, Antonio 9248 Roxy, escucho Mira, habla inglés, güey Ok ¿Opa? Artura Oh, my God Los cakers hablan inglés Aunque no lo creas Los cakers hablan inglés ¿Alguien se habla francés? Alguien puso Aleka Tú puedes Aleka, tú puedes Chicos, a ver Hablan en inglés Ahora solo dicen hi ¿Puedes hablar inglés, Roxy? Obvio, güey Háblame en inglés Y yo te contesto Ok, let's talk en inglés Then Vamos Ay, ¿por qué es que vamos? Qué penejo No, perdón Reflejos Voy a hacer un idense Oye, en tu pantalla En tu pantalla podemos ver ¿Qué te tocó? No importa Pero no veas mi pantalla, pues Ah, ok, ok Yo no veo Yo no veo No soy Murrer, ¿eh? Es la chica esa ¿Cuál chica? La que tiene que verse Coco No Mira, solo saben decir hi y hello Hello, my name is... My name is... ¿Qué? Hola, my name is Juanito Juanito Hi, my name is Juanito Juanito Uy, lo mataron Hola Le dieron un balazo Headshot Pasan los diamantes del Free Fire Rec Reflant Reflant Rec, sí, te amo Ay Y mira Ellos Ellos son súper lindos, güey O sea Ellos están ahí Disfrutando del directo Y te dicen te amo Sí, güey Y luego cuando apagas directo Los odios a todo Y luego cuando apago directo Me dicen te odio Te odio Vamos a robar a Roxy Oye, mira Aparece una estatua, ¿no? Mira, mira Aparece una estatua ¿Qué es Juney? No, Shoe parece una estatua Tú no Hello, Aleka Hello Me puso hello Juego con cuota Oye, han puesto una plantita Lo único que ha podido Poner el creador de Mordas Mystery Una plantita, guau Tremenda actualización Nadie se la esperaba No La mejor actualización Hola, Johanna Un día no, gracias por el Super Chat El Super Chat No, por favor Uy, balazos ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde hay balazos? ¿Dónde? ¿Dónde? No, yo te vi que eres tú ¿Dónde? Mira la chismosa de Memie Ahí está, pues, para el lobby No sean chismosos Por meada Voy a campearme Vale que me digan camper No campe ya ¿A qué se pelea de 1v1? Retóxica, güey No, me van a matar Uy Lánzale el cuchillo Lánzale, lánzale el cuchillo Ahí está ¡Oh, mi suerte! ¡Qué buena! Ahí está Ahí está ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, ya te vi A mí no, a mí no Espera, espérame A mí el último, a mí el último Ahí está, ahí está Agárrala Mátalos a todos Yo la agarro Hagamos team Agárralos team Team, 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 team Ay, no puedo Mátalos Mátalos a todos, Roxy Ay, perdón, Alican Casi te mato a ti No, que se matas a mí Espérate, güey Ya los voy a matar a todos Esto se acabó, Cakers Esto se acabó, Cakers Fuera No, te quiero juntar contigo Para que yo te mate Güey, no lo puedo matar No lo puedo matar A este tocino Casi me matas a mí Güey, no lo puedo matar Ayuda Ahí está La maté a ella Falta una Y está ahí Creo que es el último, güey Ahí está A ver, voy a buscar Por si acaso, ya Ya Chicos, nunca hagan esto En una partida de murder No sean como yo Estamos mostrando solamente Lo que no tenemos que hacer En una partida de murder Mystery Claro, estos son Claros ejemplos De qué no tienes que hacer En murder Mystery Es que sabes Por qué lo estamos haciendo Es que se volaron En nuestro tamaño Y dijeron Ajá, miren a esos chiquitos Sí, güey Obvio, obvio, obvio Oye ¿Tiene que haber nadie? Creo que ya no hay nadie Ya Bebe Pinsano Ya Roxy Hola, prebe Pensando Hola, prebe Decent Easy peasy Traigo Vanilla del juego, güey No, mentira Vanilla del juego Vanilla del juego Ya Salúdame Tú y tu acompañante Ya, güey Esta es la última partida Lo siento, Alekan Hasta acá Ya no quiero ser más amiga Esto es todo Alekan Bueno Gracias, Roxy Alguien ha o nada Se agradece La invita Sao Gracias, muchas gracias Hola, te amo Hola, Jessica Muchas gracias por estar acá Alekan Se te agradece No hay problema Son cinco dólares Sí, güey Gente, este es el canal De Alekan Por si se quieren ir A suscribir a él Gracias Es youtuber Y tiene dos videos Gracias por esto Y un short Soy un video cada fin de semana Perdónenme Apenas estoy comenzando Son con tus manos Hola, chamuy Puede ser un corazón Claro, ahorita Corazón Ya, gracias a Alekan Por acompañarme Ya nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Chao Cuídate Chao, chao, chao Cuídense, cuídense Chao, chao Chao, chao Adiós Panda Ya él estaba aquí conmigo Varias veces Él solo es un amigo No tiene el canal Nada, nada Solo es un amigo No Futuramente tendré un Instagram Público Si puedo Adiós Alekan Hola, Panda Allá Allá, allá Adiós Alekan Ya A ver, Panda Vamos a seguir con la lista de juegos ¿Va? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El siguiente juego Es este Espérate Hoy, hoy, ¿cómo? Oh Oh Se quedó en el ojo Espérate Quíéndonos Rogelio, gracias Sigue Brookhaven Vamos a ir a Brookhaven Oh, Maga Oh, Maga Vamos a Brookhaven Búscate un servidor público Vacío, pues En Brookhaven Yo no sé buscar servidores vacíos Güey, solo tienes que ir a Ancedentes acá Mira ¿Ves acá? No veo Accedentes ¿Qué? Mira, mira mi directo Mira mi directo, güey Ya lo estoy viendo Mira, güey Tienes que ir acá Por ejemplo Murren Ya Te vas a servidores Y le pones acá Y te aparecen servidores vacíos No sabías de eso No sabías de eso No, yo no sabía Yo recién me entero, la verdad Dale, pues Me uno a ti Búscate un servidor De una persona Deja Dejas Con un server Ahora sí, gente ¿Qué vamos a hacer en Brookhaven? Sí, de Brookhaven De Brookhaven Ahora sí se ven los servidores vacíos Y no privados Dime qué pasó Pero qué vamos a hacer en Brookhaven No sé No sé, güey Vamos a ver Qué hacemos en Brookhaven Qué se puede hacer en Brookhaven Jugar ¿En serio? No sabía Pero ya sé Ahora sí Ya, ya, ya Ya sabes Ya, ya me metí Ya, ya, ya Ya me metí Ya, unanza a mí, unanza a mí Ya, ya me estoy uniendo Ya me estoy uniendo a ti Ok El Dante Ay, nada, nada Banda, ¿cómo estás, güey? Hace tiempo no jugamos Sí, amiga Ya semanas, ¿no? Que no jugamos para nada Yo he estado Con mis Con las clases Y he estado ocupado ¿Tú cómo has estado? Y yo he estado bien, pues O sea Hace Hace un año Que no nos vemos No jugamos nada No Para nada No jugábamos nada, obviamente Obvio Desde el último directo, ¿no? Y pues yo Yo he estado bien, ¿eh? Todo bien Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Sí ¿Dónde estás? Este Acá Espérate Hola, Chamoy Gracias No pude meter los robux Muy bien Gracias, Chamoy Estoy en el sangre ¿No me ves? ¿Dónde estás tú? Eh Yo soy una rubia Ah, hola Soy esta ¿Qué iris? Soy un Sí Espérate Me pongo la agreskin Ya está ya Ah, ahí está Ya está Hola Sí, güey ¿Cómo voy? A ver ¿Qué podemos hacer en Brookhaven? Vamos a hacer un concierto ¿Qué te parece? Oh my God Sí Hagamos un concierto ¿Pero de qué? No sé Este Ya, Shakira ¿Tú te sabes Alguna canción de Shakira? ¿Lo cantas? Yo soy la presentadora A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos todos al colegio Vamos todos al colegio Hoy hacemos un pequeño concierto Para todos ustedes Los que están bien en el directo Y los que estén acá en el juego Nos van a acompañar Acompañar Gana de Rexy El Olapaloxy es mejor Poco sí Ducara Shakira Sí Me están llevando acá Me están llevando A estéticamente Oye, ¿qué es eso? Te ves bien raro Encima de De coco Chicos, no necesitan Para unirse Solo en redes de mi perfil De Roblox Por eso no enviaría Porque está público Está en servidor público Ya, a ver Todos siéntense Siéntense allá Yo voy a presentar ¿Cómo apago las luces acá? Eh, no sé Creo que allá arriba Y allá arriba Se puede hacer eso Sentados, sentados Sentados Vamos a hacer Un concierto ¿A poco sí? Un concierto A ver, voy a cerrar acá Las cortinas Ahí está Yo los voy a saludar al final No se preocupen Pero siéntense Panda Alí está tengo ahí Sentado ¿Qué? ¿Me cambió de avatar? Sí No sé Pon tu cabello rubio Nomás Ah, ya Ponte el cabello rubio Y así ya vas a ser Shakira No hay duda Ya, 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 ya Yo soy Shakira ¿Dónde están los pelos? Ya, yo voy a estar sentada acá, ¿ok? Voy a esperarte Ah, está acá José Oye, está acá No me deja cambiarme ¿Cómo que no te deja? ¿Qué te está haciendo José? Fuera, fuera Está aquí Y me invade mi privacidad Ahí está Hola, milady No, José José, ya José Siéntate Güey Tú no eres el presentador No hay presentador Ya fue, ya Hola Bueno, mira Que se cambia panda Ahí nuestros amigos Van a hacer un show Ese le parece el skin de Orión ¿Qué es eso? De Orión ¿Me saludas carita tierna? Ya En un ratito sale Shakira, gente No sé cómo vas a hacer para cantar panda Hola Ya, ya tengo una idea Ya tengo una idea Mira, es tanto Verdad Hay una persona que cubrió las luces No puede ser Qué genial Hoy me Hoy me Furro No, Shakira Nunca fue furro Fue una loba Ella no una Una tigresa Ya, bueno Entonces está bien No importa que sea la tigresa del oriente Igual Amiga Oh my god Un pollo Hey, gente Soy un pollo Soy un café Yo me escapé de la tienda de KFC Porque me iban a hacer licuado de pollo Y tuve que correr por mi vida Si no, ya no existía ya Hola, Lucy ¿A poco sí, Tilina? ¿A poco sí? ¿Shakira? ¿A poco sí, Shakira? ¿A poco sí, Shakira? Imagínate Es que no hay un pelo rubio Mira Literalmente panda No hay ningún pelo rubio Vengo acá Vivo los pelos Y todo el rubio ¿A poco? No hay ningún pelo rubio, güey No hay ningún pelo rubio Hasta hay uno que se parece El que usa Shakira Ya deja de decir a poco Poco Basta Basta Normal Vengo de cucarachas acá Oye Están que molestan Ese es José, ¿verdad? Sí, es José Y otra cucaracha Mira El José que se vestió de cucaracha Dijo que ya no se iba a poner Esa skin Mentiroso Dijo eso Pero al final Ayer Este La cucaracha que está vestida de coco Me dijo No, ya no más Ya no me voy a vestir de cucaracha Y ahora míralo Ahora míralo ¿Ustedes pueden creer eso? Hola, Mateo Sosa Ya la pelona Tú ya sabes Tú ya sabes que yo Yo en Yo en José Tú 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 Puedes decir que el cucarachín Está en el horno Cucarachín está en el horno Tremendo ¿Por qué cuchara? Estoy haciendo ¿Qué no saludar? Hola, Esther ¿Qué decías, Panda? Ah, no, nada A ver, a ver Espérate Es que no hay micrófono Que no le encuentro el micrófono Ya, te esperamos Falta piqué Ya, ya la encontré Piqué, piqué Está acá piqué Cierren las cortinas No, no, no Puedo pasar así Cierren las cortinas Y ya no la abran Preparado Sí Ya está, ya está Prepárate Panda, ya Oh, my God Aquí voy Aquí viene Shakira A cantarnos La loba ¿Cómo era? Qué miedo Esa loba Esa loba Pero, 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 Roxy Son dos bailarines, Panda No, es que estoy diciendo que ella es Shakira, ve Ella dice que es Shakira ¿Quién es Shakira, güey? Ella, el tipo de acá está diciendo que es Shakira Pero es pelirrojo Es Becky G No, el pelinegro Ah, ¿poco sí? Ah, bueno, entonces sí No sé, tú sigue cantando, Panda No le hagas caso, güey Esa loba Esa loba Esa loba Esa loba Esa loba Ya, basta, basta, basta Basta, mis oídos ¿Sabes qué? Sé cantar, ya viste, yo sé cantar Yo sé cantar muy bien No, no sabes cantar, güey, basta No, yo sí sé cantar Estás grabando Tú estás escuchando mal Estás escuchando mal Escúchame, los está grabando a todo el mundo ¿Qué? Eso es cierto Me grabé, dicen No, 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 no Mira, güey, a ver Están diciendo Están llorando Los hiciste llorar Ya cantas feo No, mentira, Panda Bravo, bravo Aplauso Aplausos Aplausos Aplaudan, gente Aplauden Ya que llora el José, mira José está llorando ¿Llora? ¿Por qué llora, güey? No sé Ya que llora Porque llora Ya, olvídalo El concierto no es el tuyo, Panda Vámonos a otro lado No me gusta Esto no es lo mío tampoco Let's go Mira, una chica llegando recién al concierto ¿Qué le estás haciendo a su carro? Saquemos un auto Saquemos un auto y vámonos a París O mejor este Pongamos este auto de Que hace remolque de auto Pues ahí Llevamos a todos Ah, ya, ya, ya Ya, tú manejas Es que primero Tengo que encontrar el auto, obviamente Tú manejas No lo encuentro Sí, sí Es que no lo encuentro el auto A ver, déjamelo busco yo Hay un auto nuevo Han metido esta cosa What the fuck Es muy estético ¿Qué cosa? Un carro así como el Escubido Ajá Algo así han metido Y tiene una florcito Una flor Oye, no le he encontrado Un manga que está aquí ¿Le he encontrado? Ya, ya le encontré, ya le encontré Ya, todos agravamos Todos agravamos Súbanse, gracias Vamos Súbanse atrás Y ya, vámonos Ay, güey Espérame Ya está ya Oh my god Súbanse Vámonos Vamos a llevar a todos, güey Aquí Vamos con todos Espérate, falta una chica ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién falta? No, José No hagas eso, güey Acá Echale, chale No, no lo hagas, güey No da No da No da, güey Éale Llevamos a todo el mundo Mira, hay un puesto acá Exacto Hola Venden tortillas Venden tortillas, o maca Me dejas agropellar a todo el mundo, güey Es que es el auto Es el auto ese No nos dejan paz Pero todo se cae de una Panda, salí volando ¿Salí volando? ¿Qué? Salí volando, güey Salí volando No sé por qué Ven, vean solamente Tan solamente No me chocaran Es que me chocaron Ya voy, ya voy, ya voy Espérame Vense la vuelta, ya Vámonos, ya Con los dos Ahora sí Y la que atrape Y la que atrape Y la que lleva un calvo Y la que... Claro Siempre llevando a calvo Espérate, voy a bailar Voy a bailar Porque estar Porque estar Porque ser un pollo Está de moda Mira cómo la abandona Porque ser un pollo Está de moda Y eso no va a cambiar Porque ser un pollo Está de moda Y eso no va a cambiar No persiguen Hola, güey Hola Algonzal Verdad, nos están acosando Hay un camión Muy sospechoso Que nos está siguiendo Qué sospechoso Sinceramente no creo Que lleve nada malo allá O sea, yo digo eso Yo también Porque se nota Yo creo que hay algo Muy raro en esta situación ¿Por qué? Porque siento que Alguien nos observa No Claramente no No creo eso Oye, ¿dónde está La mitad de las personas? Se desaparecieron Sí Ahí viene una cargona Ahí ya subió una ya Y ahí viene una cucaracha En moto, güey Oh my god Oh my god ¿A dónde vamos? A ver, vámonos a la playa Llévanos a la playa Ya, 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 ya Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh, oh A la playa Todos cantemos juntos No sé cómo se llama Vamos a la playa A mí me gusta bailar A ritmo de la noche Ya, canta, canta Vamos Vamos a la playa A mí me gusta bailar A ritmo de la noche Salsa y fiesta Salsa y fiesta Ya llegamos Ya llegamos a la playa Ya llegamos a la playa Sí, fue playa Hay una cabaña Mira, hay una cabaña A ver, ¿vamos? Vamos Vamos a dar la cabaña No tengo espacio Pongo que ahí roban Vamos a Aquí roban Aquí roban Pero no importa ¿Sabes qué me recuerda? A Gravity Falls Oh my god, sí Es la cabaña Es la cabaña del misterio, panda Esto es nuevo No Creo que sí Esto es nuevo A ver Oh my god Qué bonito, güey Qué bonito Es muy estético Muy Muy estadounidense Vintage Muy vintage ¿Qué es esto? Ah, es la salida de afuera Oh my god Bueno, yo creo que aquí podemos Dormir ¿A poco sí? Yo no creo Porque somos muchas personas Sí, somos muchas Y sí, mejor hacemos una fogata acá Mira, que cantamos Oh my god Pero Mira, mira Hay carnitas cada, güey Vamos a hacer una parrillada Vamos, voy a comer pollo Comiendo pollo, güey O sea, súper simple Claro, lo típico No, me están robando, panda Fuera, acá ¿Qué? Me están secuestrando Ya está, ya José No, no, estás ensuciando la carne, güey No, pero ese José Mira, ahora también es parte de la comida No, bueno GG, sí Al menos vamos a comer algo Algo digno A ver, gente Ustedes también quieren carne Vamos a Tenemos acá Carnita Pollo Cerdo Cucaracha Un tigre Yo estoy bailando Un perro también No, pero está acá tu gente Pues está en la parrillada Tú no sabías eso Ay No, no sabía Pero ya sé Pero tú no cocinas tigre No, tú no sabes Tú no sabes lo que puede pasar Yo quiero decir Ok, todos quieren Ya, a ver Ya, a ver Todos quieren pollo Vamos a Uy, pero ya no hay comida ¿Cómo que no? Güey, pero se están llevando todo ¿Qué es esto? A ver Déjenme Comida de la mochila ¿Tienes comida en tu mochila? O sea Tengo todo Tengo que estar preparada Ya, miren Aquí están A ver Coman Coman Ya, ya, ya Esa comida toda pisada Por los demás Coman gente Coman Ahí están Abran la boca Ahí viene el avión Yo lo preparé Yo lo preparé Oh my god ¿En serio? No, no te creo Me están diciendo caníbal Porque un pollo No come un pollo Eso es cierto Mira, vamos en el bus Canibalismo No es cierto ¿Verdad? No Ya, voy a saltar el pollo Ya Yo no lo comí Yo no lo comí No, no, no Me están diciendo Que soy un pollo Malo, güey Me están Me han dicho No ¿Por qué? No, güey, no No, no, no Ahí sacaron la cosa ¿Acaso no han visto Un pollo Una gallina Comerse Este Comer Mira, hay un meme De hecho Donde está una gallina ¿De qué? Que está comiendo Pollo cocinado Y eso es muy raro ¿No eran varias? Eran varios pollitos Donde se comían Un pavo No, un pollo al horno ¿Un pollo al horno? Al horno todavía ¿Les gusta el pollo Yo la abrazo por eso? Sí, güey O sea, güey Y me vienen a decir esto, güey No, muy mal, ¿eh? Muy mal Oh, ¿qué haces? Yo no puedo soportar esto Ok, como ya no creen Que sea un pollo Entonces ya Miren, gente ¿Qué vas a hacer? Yo nunca fui un pollo ¿Qué fuiste entonces? Fuiste una Estás haciendo una Estás haciendo una broma Obvio Ya, ya no soy un pollo ¿Ya ven? Ya ven Solo estoy usando un disfraz Solo estoy La que usa un disfraz Sí, o sea, nunca fue un pollo Me salía, güey Hola Hola, Iker ¿Pero cuál eres tú? Soy el pollo La cucaracha que usa un disfraz Porque ya no soy un pollo, güey Obviamente No te encuentro Está acá, panda ¿Qué te perdías? Acá Oye ¿Cuál? Acá ¿Dónde? Acá Ah, esta ¿La que tiene antenas? Sí, soy esa La que está haciendo Pero te faltan antenas Pero te faltan antenas a ti, güey Pero no tengo ¿No ves que no soy una cucaracha Ni un pollo? Solo soy una persona De un disfraz Soy una persona Soy una persona De un disfraz, panda Tienes que entender eso de una vez ¿Qué tipo de lore es esa amiga, Lola? Es un lore muy raro O sea, tú nunca fuiste Lo inventaron todos Yo y mi hermana Mi primo es un pollo Pues hazlo guiso, güey Hazlo estofado Hazlo estofado para Para el 28 de julio Ya casi no está para navidad No, no, no Para navidad, güey Ya estamos a Estamos a 230 días Por ahí, ponle Sí Estamos ya Ya estamos a nada Ya, de hecho, ya Feliz navidad ¿Por qué el bus está volando? Es la pregunta Juguemos a las escondidas Es porque Es verdad Juguemos a las escondidas Oh my god Pero soy muy grande Así que yo mejor busco Ya, ya, ya Yo cuento ya Solo se pueden esconder Por este lugar Por la playa Y por estas zonas verdes Yo voy a estar acá Ya Ya Cuento hasta 20 Ya Ya Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hasta 20 dijiste Sí Diez Diez Ah, ya Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte ¿Ya? ¿Ya están? Ya Díganme en el chat Díganme en el chat Del juego Los que están acá en el juego Díganme si Si ya están Ya Muy bien Los voy a buscar Voy a buscar Pero Omeje Wow Qué bien se escondieron Sí Estaban al lado mío Como se nota Que les gusta jugar Las escondidas A ver Busquemos a los demás Busquemos a los demás Yo estoy escondido A ver Yo creo que acá Veo unos piezotes Ahí Veamos Yo creo que están acá En el yate Todos se metieron En el yate Creo Yo los vi a todos ahí Cállate No digas Esto sea chismoso No Yo sí Yo sí Vi Uy no hay nadie En el yate ¿Cómo que? Debe haber Yo vi a alguien por ahí No hay nadie O se escondieron Abajo del agua Aquí hay uno Ya te vi Ya Mira Ya te vi Adiós Ya te vi ¿Dónde? A ver panda ¿Dónde estás escondido tú? Yo estoy escondido Por las montañas Por ahí A ver Voy a buscar Voy a buscar En la cabaña Voy a buscar En la cabaña Ok A ver mi gente Tocinomateo 2 Me dicen No hay nadie Tampoco acá No Pero que bien Se esconden ¿Eh? No ya había Una Se fueron Hasta la esquina Mira mira Y se está grabando De esconder Ya te vi La del pelo rosa Ya te vi Ya Ya te vi Y también vi Algunos por acá No se pueden mover De lugar Los estoy viendo A ver Aquí hay ogro Se llama Nina Hola Ya te encontré Nina A ver También ya te encontré Mira Ya te vi Ya te vi La del cabello Con mechones rubios Ya te vi Por acá No me encuentras No me encuentras todavía ¿Dónde está panda? ¿Dónde está panda? Ya no sé ¿Dónde estoy yo? Ya vi a José José ya te vi Ya wey Ya te vi El José estaba arriba Y se asumó Ah y por asumarse Pues ya wey ¿Qué pasó? Abajo Ahí Ahí abajo La alfombra Ya te vi Ya te vi Ya te vi Te delataste ¿Para qué escribes? A ver Ahora hay alguien Acá arriba Estaba José José ya te vi Ya Ya valiste Igual Ya te encontré Se escapó A ver Falta Creo que faltas tú Banda Búscame Estoy entre el alrededor De la laguna Esta En el alrededor Pero alrededor Un poquito lejos Nada más Esto va a ser difícil Porque cerca No estoy de la laguna O tal vez No Si estoy un poco cerca A ver No he buscado ¿Todo hay una pista? Espérate Espérate Ya me das la pista Voy a seguir buscando No hay nadie acá Ya Dame la pista La pista Es Este Quiero ver si puedo darte Un acertijo Pero no No tengo No tengo imaginación Ahorita Espérate Acertijo de campamento A ver ¿Dónde? La acabo de cerrar Ya sé dónde estás Panda ¿Dónde estoy? A ver A ver Búscame Creo que algo Se llama Campamento ¿No? Sí Aquí hay un acertijo Que decía El viento Sopla Del norte O del sur Sopla Desde el sur Al norte Las ramas De los árboles Pesen más al lado Del sur Porque he vivido La bandera Dios mío No tiene nada que ver Con el Campamento Pero ya sé Dónde está A ver Búscame 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 Si me encuentras No 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 te encuentro No sé dónde está El campamento Estás que pisas tibio Un poco tibio Ya A ver Caliente Caliente Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¿Dí caliente O frío? Frío 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 Más fría Más fría Que Elsa Muy fría Tibia No, no te encuentro Tibia 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 Eso no era De un campamento Era una fogata Y unas sillas Qué mentiroso ¿A poco? Ya tengo Crea Ya está Ya fue Creo que Eso eran todos No sé si me faltaría Imagínate que hay uno Que sigue esperando Que lo encuegre No, ya Ya fue ¿Dónde estará? Ya, una foto Foto A ver Póngase para la foto Pose, pose Pasarela Y los tuyos Que dice Sí, falta una Falta una chica ¿Pero dónde estará? ¿En serio? Ya, ya no hay tiempo Ya acabó el tiempo Si siguen escondidos Ya salgan de tu escondite Salgan de ahí Por favor Gracias Salgan de mijos A mí me están llevando Sí, a mí también Quiten el auto Para tomarse la foto Espera Roxin Van a bailando ¿Se puede poner emotes Acá para bailar? A ver Sí se puede Sí se puede Sí se puede Buen juego Buen juego Eso de los escondites O sea Super yes Sí Super sí Super yes Super yes Faltaba yo Dice ¿Verdad? No tengo gratis Nunca La de pelo morado Perdóname Me tapan Encontraste más A las de pelo rosado Las de pelo rubio Y a un tigre Obvio Y obviamente sí ¿A qué hora Empezaste directo? Estoy en directo Desde las 3 de la tarde Ya van a ser acá A las 6 de la noche Ya Las 6 de la tarde Pero las 6 de la tarde Oh my god Qué ilusión En el auto Miren gente Para que vean Son casi la La 6 Vamos al otro juego Porque Ya vámonos Al siguiente juego Sí Vámonos Al siguiente juego ¿Cuál es el siguiente juego? Eh A ver Voy a ver la lista Del siguiente ¿Cuál? Es que no me acuerdo A ver Escape Es un Ovi Es un Ovi Me encantan los Ovi Oh my god ¿Cuál es el Ovi? Miren, miren, miren Sigue Este Escapa de la abuela malvada Vamos a escapar de Ratsy Vamos a escapar de Ratsy Oh my god Vamos a escapar de Ratsy Oh my god Sí Aplausos Bravo Bueno vamos A ver Nombre del juego Ay no Me equivoqué Botón B B Ya Te paso el juego Y buscas un servidor público Ok A ver Pasa, pasa Aquí lo tengo Es este Hola Nook Nook, nook ¿Cómo estás? ¿Quién escapa de la Ratsy Malvada? Vamos a escapar Van a escapar de mi Los que se metan acá Ok Es servidor público No necesitan link Para unirse Solo únanse Desde mi perfil De Roblox Acá Está para todos Todos se pueden unir Todos No es necesario Que me tengan amigo Ya Panda Estoy esperándote Me avisas Es muy poco Para Solamente pueden entrar Como 10 personas Creo O tal vez son 9 Ey Gracias Fanny Roxy Y Fernan Gracias por ese miembro Bueno Vamos a ver Cuáles son los Que no tienen internet Al McDonald We Veamos Veamos Quién A ver Avísame Ya Ya me metí Ya 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 me metí Ah, es en primera persona No, creo que en configuración Lo puede ser Pero al inicio Fíjate bien O ya no No lo puedes configurar No Es predeterminado A ver Voy a ver ya Ya te aviso Ay, qué feo Se parece a mí Feo Pero Pero Roxy ¿Cómo puede ser eso? Ya voy Ya basta Ya basta Espérate Espera un momento Oh my god Tienes un hermano ¿Cómo que un hermano? Ya está ya Sí, sí, sí Mira, mira, mira Ah, sí, mira Se puede quitar de primera persona Tienes que apagarlo ¿Cómo así? Al lado de normal Se salía Primera persona Apagado Encendido Ya ves Ya ves Estos zombies siempre son así Ya estoy acostumbrada Mira Mira, ahí tienes a tu hermano A ver ¿Verdad? Pero este hermano Está raro Es tu versión malvada Hola, Tencel Está raro, güey Prima, te dicen Prima No, güey Tú no eres mi primo Está raro A ver Uy, desperté a la vieja Let's go Desperte a Roxy, cuidado Oh no, cuidado, amiga Wow Qué bueno, Vin Lo malo es que tú vas a estar En primera persona Sí, pero yo soy pro Yo vengo de Tower of Hell Obviamente Ay, ya, ya, güey El más pro Claro Obvio, yo siempre He pasado Tower of Hell Ay, se me lajea, güey Se me lajea ¿Dónde subo? Ahí está Aquí arriba Vámonos Espérame, espérame, espérame Roxy Pollo ¿Con quién juegas? Estoy jugando con un amigo Que se llama Panda O le pueden decir Dante Dante ¿Cómo quieres que te diga? Panda o Dante 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 Oh no, ahí viene Bueno, díganle Dante Y te pueden decir Tigre Toño Sí, también Aunque si te cae copyright No, yo no pago nada No, no me va a caer copyright Por eso, güey Presiona el botón Ala Ya lo presionaste Uy, viene por mí Viene por mí Me va a agarrar la vieja Ya está ya Ahí viene Oye, esta es una referencia De Melanie Martí De Mila Cookie Mila Cookie Igualito Es lo mismo Es lo mismo, güey Silencio Let's go Oh my God No puedo salir Ventilador, ventilador Ah, lo típico Lo típico de los zombies Encontrarte un ventilador Y rayos láser Claro Lo que los rayos láser Sean muy difíciles de pasar Obvio Pero ya me lo pasé Mira O sea Yo soy súper pro en esto O sea que ya jugaste el juego No, no lo he jugado Es primera vez Que lo juego mentiroso Sí Sí, sí, sí Obvio ¿Qué estás queriendo decir? Que no puedo Panta santa No Me morí Se quemó el pollo Se quemó el pollo Se hizo pollo ya quemado Ya me hicieron café No, me hicieron café De nuevo No Eso es el doble No Gente, en serio Es la primera vez que juego esto De hecho Estaba esperando A jugarlo Para un directo Me dices mentirosa, güey Yo recién estoy jugando esto Sí, patica ¡No! ¡No! Cállate Cállate, Panta No te rías Yo no me reí El que se rió Fue el que estaba al lado mío ¡No puedo! ¡No puedo! Pero está Pero es que tus patitos Obviamente no te hacen Caminar mucho por eso Ya está, ya Solo tenía que inclinar No, ¿cómo que mis patitas? No, no podía, güey Literal, hasta mi hermano ¿Cómo se pasó esto? Mi primo Vaya, no me di cuenta No sé qué era Yo me llamo Dante Tu primo lejano Tienes un tocayo, güey ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es tocayo? No No, no soy Es alguien Es alguien que se llama Igualito a ti Se le dice así Tocayo Bueno, no sé si en Perú Digan eso Pero en Venezuela Dicen eso Guau Ay, me están llamando Por teléfono No, no puedo contestar Contesta No, no puedo No es mi mamá Si no es mi mamá No contesto, güey Ay, lo típico Hola, Rudy Son lana Ay, casi me caigo La vieja sabe tejer, güey La abuela Sí, yo ya me lo acabo de pasar Ya Sí, güey Te espero, amigo Te espero Hola ¿Ya estás todo? Ya ¿Dónde estás? Estoy por un hobby Iba a hacer lobby Y luego ya Qué raro Qué raro hobby, eh ¿Por qué? Porque luego nos meten Como que flores Parece Micra Parece una cueva de Micra Ahora que veo Estamos en Micra ahorita Ay, carrerita Con la abuela Sí, sí, sí Hay que hacer carrera Con meguese Buena suerte Vamos a Mario Cargo Igual Hay que ganarle a la señora Claro Empuja a la panda No puedo No puedo, Marta No puedo, güey La vieja me gana Tiene turbo Señora, quítese No puedo What the fuck ¿Por qué no me deja? ¿Cómo que no? Ya está, ya está, ya está Fuera, señor Corre, corre Ya está, ya está Ya la pasé, ya la pasé Eso En modo difícil Será más difícil Sí, obviamente Obviamente Porque en modo difícil Claro ¿Qué tal? Gigi Eh Ya Ay, es bien raro Ver a ser Mima persona Esto Ay, mira Galletas Milan cookies Milan cookies Milan cookies Ah, bueno Me trabé Sí, yo también me trabé Let's go Estás, está la boca Hola, Valeria Hola 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 Instinto 0.2 Claro Es por acá Galletas gratis Dice No Ah, no Olvéalo ¿Qué dices? Es que había un lugar donde decía galletas gratis Sofía Nunca confías en esos puestos Verdad ¿Y sabes lo que pasó con el logo de Melanie, no? Ya sabes qué pasó con Melanie Martínez Cuando confía en el logo Obvio No, me caí ahí Uy Ay, 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 casi Cuidado, güey Me grabé Ay Me grabé ¿Cómo que grabaste? No puedo salir ¿Cómo que no? Me grabé Espérate Ya, ya me reinicié Es que me había quedado en un muro grabado No podía pasar de ahí Es que te fuiste volando muy alto Ya está Vuela alto Vuelen alto El que no vuela Vuela alto No Me voy a morir Cucarapollo Si te vas a morir No te mueras Listo GG Easy Ya, güey Ya, güey No te preocupes No No Ya, ahora sí Vamos Tú sí puedes No me vas Vamos, amiga Solo faltas tú Oh my god Llevo casi tres horas No, me voy a atorarte Pero Llevo casi tres horas directo Sí Eso Me falta una hora y ya Me falta una hora y cumplo con todo Oh, alguien ha donado Pero Ya está Y al fin, al fin, al fin, al fin ¿Ya estás llegando? Sí Corre Ya, ahí voy, ya voy Mira, ahí te ven Lionel Messi Oh my god Lionel Messi Ya casi llegó Ah, me confundí Ahí está Te confundí con tu primo lejano Me caí, güey Me caí Me empujaron Me empujó El chico que dijo que era de Perú Creo que fue Sí, que dijo que era de Perú ¿Viste que me caí? Sí, sí, sí Vi, sí Vi cómo te caíste ¿Lo viste, amiga? ¿Sí lo viste? Sí lo vi Sí lo vi Obviamente yo lo he visto todo Yo lo veo todo desde tus ojos de pollo Ay, qué pollo tan feo, eh No ¿Cómo les diría hate a tu familia, no da? No, no, güey Es que está muy feo, eh Está muy feo ese pollo Es la verdad ¿Por qué lo dice? No es cierto Esas son falacias No, güey Es que es cierto, güey O sea, mira de los ojos Para el oso le metió el diablo El diablo El diablo, muchacho Oh my god ¿Qué pasa acá? ¿Ya vienes? Ya está, ya ¿Qué es esto? ¿Un lave? Es la abuela acá Sí, hola, Luz Morales Ay, no Ah, no está la abuela No, hay que correr, en serio La despertamos Sí, la despertamos ¡Corre! ¡Ah, me persiguió! Sí, quisiera los gnomos Sí, quisiera los gnomos De afuera Los pitufos Oh, alguien a uno Los pitufos nos llevan a la salida Sí, solo sigamos a los pitufos Ellos son los buenos Hola, Sofía, juegas Gracias, fan del Magnum Ya, ya, ya Eso, lo logramos Lo logramos, eso Hemos escapado Mucha agua para que te bañes, Pandor Pero yo me bañé ayer Oye, yo me bañé Verdad, yo me había quedado sin agua Te conté, ¿no? Sí Gente, yo me había quedado sin agua Ya iba a decir Oye, ¿cómo me voy a bañar? Tengo que bañarme antes de empezar directo Ay, es cierto Y volvió el agua Sí Qué bendición Qué bendición, amiga Si tenías agua Yo me quedé sin agua por unos días Y por eso no me pude bañar Nah, esa es la excusa No, sí, sí pasó El que no se baña Hola, Gameplay Oh, my God What the fuck, ¿y esto? ¿A quién tenemos que matar a la señora? Uy, tiramos dientes A la señora, hay mus Son dentaduras, güey Son las dentaduras Son las dentaduras Ah, es un boss ¿Dónde está el boss? No, no, todas son Todas las abuelas son el boss Ah, ya, ya, ya Se va poniendo más difícil Ahorita van a venir más abuelas Ay, no, no, no Me están atacando Corre, amigue Corre Ay, no, casi tenía una en la cara Sí, güey Sí, sí Hay abuelas muy grandes Esa es difícil de quitarle vida Sí, sí, sí Ya, güey Ay, no, y vienen ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? No veo Tengo miedo, panda Yo peor que no puedo ver bien No, tú estás ciego Ay Ya casi, ya casi Sí, obvio Está fácil Está fácil Sí, está fácil Pero al mismo tiempo Uy, viene una grande Te espero, te espero, te espero Listo Hola, Juan Torre Saluditos Ay, hola Casi te matan Casi Sí, casi Vámonos Vámonos Ya nos vamos a pasar esto Mira, paseíto Paseo en Paseo En Mario Kart Let's go Te veo, sí, sentado Pero sí En el aire A ver, espérate Detente Parece un meme Hola Ya, ahora Fiu Ya, a ver Maneja Ay Fiu Mira, esta no está toda mi abuel Típico, típico de los Ovis Ya lo pasamos Listo Ya Ya Bravo Estuvo muy difícil, la verdad Estuvo más fácil Yo me la pasé de una Sabes que yo tardo en los Ovis Es porque ya lo he jugado anteriormente No seas este Mentira, amiga Tú lo has jugado Mentira, güey Mentira ¿Es Sacha? No, no es Sacha Es un amigo Se llama No Sacha no va a acompañarnos en el directo porque está ocupado Dante Bueno, vamos a Ogro Ovi Tengo Ogro Ovi para jugar A ver ¿Cuál es el siguiente Ovi? El siguiente juego de la lista es Ya, esperen, les comparto Para que vean Ajá Ahora vamos a jugar Escapa de la casa de las muñecas malvadas Sí Claro Obviamente no lo hemos jugado anteriormente esto Cállate Vamos a jugar este, güey Vamos a jugar este A ver, voy a copiar Vamos a Oh my God Oh my God Oh my God Experiencias ¿Te paso el juego o ya lo tienes? No, no lo tengo todavía Pásamelo Ya, ya, busca servidor vacío Ya Ya está Vamos a jugar este juego Sí, ya te lo pasé, güey, para que te unas A ver Hola Hola, Geisa Hola, Dolores Servidor privado No había uno público Ya estuvimos todos Desde que inicia el directo Yendo a servidores Privados, güey Es que no todos pueden agregar los servidores privados Por lo de más 13 años Ajá No tienen su cuenta verificada Más 13 años Sí, juégalo Hay que jugarlo Este yo lo vi en TikTok Por las animaciones que hay Es muy Muy chistoso Muy rosita Eso es muy rosa Eso sí Muy rosa Muy pinky estética De hecho, me recuerda a la canción de Melanie Martínez Que se llama Dollhouse Es cierto Ajá Escapamos de una casa de muñecas De una muñeca, justamente Hola, Sofía y Bañez Me avisas, parla, para unirme Ya, entra ya Ay, espérate Sí Me avisaste tarde Ay, perdón Sorry Ya, ahí está Ya Ya me uno Ay, no Se unieron los demás ¿Se llenó? ¿Se llenó? A ver A ver Ah, ya te estás metiendo ya Todavía Sí, ¿quién se unió? Ahí ya te metiste No, me acabo de dar cuenta De que la gente Se une primero Antes que tú ¿Pero cómo? No sé Supongo que Es como que O sea, tipo Cuando tú te estás metiendo Ya los demás Ya se están metiendo de una Rápidamente Qué raro Yo ni siquiera me había metido Y ya estaban ellos Sí, bueno Yo no entiendo Qué mierda Ya se llenó de rápido A ver Le voy a subir ¿Te diste a Lizzy? Dale a Lizzy Para ir a la Inici Inici Sí, fácil Fácil Ahí está ¿Ya? Sí, ya empezó La animación Let's go Bueno Ja, ja Son rápidos Let's go Son rápidos Ya estamos ya ¿Cómo estás? Acá Hola Hola, compañera Digo compañera Vamos Espera, güey Me voy a poner patas de Alta Porque no me deja Ah, cierto Porque hay un problema Gente que no me deja Engrar al final Con las patitas chiquitas Que tengo Y tengo que ponerme Patas altas Ay, no Van a ir patudas Es un bug Es un bug del juego Creo Espérate Me cambio las patas Supongamos Pongamos que sí Me voy a poner patas de hueso Es que lina Ya está, mírenme Tengo patas de pollo ¿Dónde estás? Ya está, acá Hola Oh my God Vienes bien por taxi Vamos Vengo bien patuda Mi amiga es la patuda Mi amiga es la patuda Let's go Aquí Vamos por acá Wow Wow, amiga Esto se ve muy complicado Muy complicado, güey Ahí está Así es, fan del corazón Gracias Y gracias por ser de miembro Saludo Espérate Vengo bien patuda, güey Oye, amiga ¿Tú eres fan de RoxyCake? ¿Quién es RoxyCake? No sé Creo que es una youtuber Hola, Renato ¿Tú la conoces? Creo que sí Creo que se llama algo de Roxy ¿En serio? ¿En serio Roxy se llama Roxy? Sí, güey Yo pensaba que RoxyCake se llamaba RoxyBell Pero luego me di cuenta que se llamaba Cucaracuf ¿Cómo era? Chucky Roxy Soy pollo Roxy Ahora eres pollo Pollo Roxy ¿Con qué modo te sientes al ser un pollo a la brasa? Me siento muy bien siendo un pollo a la brasa Porque así la gente puede ver que soy un pollo a la brasa ¿Sabes lo que te falta? Te faltan las papas fritas y la ensalada, oye, Manta Verdad, me voy a poner papas fritas y una ensalada Un tazón Bueno, si no saben de qué trata el juego Es de una... Vieron al inicio de la animación Está como que mi personaje ¿Cómo terminé acá? No sé cómo terminamos acá Eso sí no sé Porque no te dice mucho el juego Pero estamos como en una casa de muñecas Y tenemos que pelear con una señora Que se parece a Mommy Lens La de Poppy Playtime Por las patas Oh my god Es cierto Y tenemos que pelear con eso, güey Me recuerda mucho al mundo de la tipa que se va por una puerta ¿Cómo se llamaba? La... ¿La qué, güey? De esa niña que se iba por una puerta de su casa Y iba a otro mundo Y notaba a sus padres de diferente manera Ya sé Coraline Ajá Estamos como que en el mundo de Coraline Bien todo así Coraline Hola Hola Coraline Hola Renata Gracias Hola No, espera Sí Es que había una chica que se llamaba Renata Y ahora me da un chico que se llama Renato Renato y Renato Mira, mira Ya encontramos a la tipa Aquí está, güey Aquí está la señora que nos va a perseguir Ella es la que nos va a molestar Pues está tiesa Ahorita no... Ahorita está como que muy tiesa Eso sí Ya, sigamos Está muy pacífica Está muy pacífica Ahorita se hace la buena Pero es muy mala Es muy mala Ya van a ver Ya van a ver, güey Nos quiere matar Miren, si yo presiono este botón Se vuelve modo... Modo diablo Ahí está El diablo Es el diablo Ahora nos va a perseguir Tenemos que apretar botones Para abrir la salida ¿Y dónde están los otros botones? No los veo Está... Uno está abajo No, los dos están abajo, ¿no? Muy grande Roxy, ya son tres horas de directo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hago cuatro horas de directo ¿Cómo te sientes al hacer casi cuatro horas de directo? Me siento muy cansada Me siento muy cansada Un saludito, fans Este... Me siento muy cansada Mi voz ya no aguanta Ajá Pero igual sigo acá No me importa Voy a llegar a cuatro horas Sea como sea Voy a llegar a cuatro horas Me voy a morir Me voy a morir Ah, me persigue la señora Ya está ya Ya está ya Yo voy a llegar como sea, güey Yo voy a... Ah, por las... Sí, 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 exacto Vamos por las cuatro horas Vamos por las cuatro horas de directo ¡Uh! Let's go ¡Ahí no! Panda, te quieres quedar hasta las... ¿Siete comió acá? Ok Ricky y Gabi donan un dólar con noventa y nueve ¡Hola! Ricky y Gabi, un saludito Hola Ya, Panda, ¿dónde estás? Recién escapando de la pipa Ahorita caigo Y la que caiga, hola Y la que caiga Y ahí está, ahí está Yo conozco un truco acá Yo soy un poquito tramposo Yo voy por las... Por los lados ¡Ay, Panda! ¿Por qué haces... ¿Por qué haces crampa, güey? Ah, güey Porque... Porque la vida es... Este... La vida es vida No hagas crampa Mira, se murió el pollo Se murió mi primo Eso le pasa por copiar, sí Mentira Sí, claramente ¿Ya llegaste? Ahí te veo venir Estoy a punto, estoy a punto, güey Ya ¡Hola! Ay, Dios Esta parte nunca me gustó Siempre he sido hater de esta parte Tú no eres fan, tú eres hater Sí, nunca me gustó esta parte Porque es muy... Es muy luna Y... Pues... No me gusta Qué mala, amiga Sí Yo tengo fobia a la luna ¿Por qué le tienes fobia a la luna? ¿Qué te hizo la luna? Porque los... Ahí es donde todos los furros Se encuentran para bollar Y dicen... ¡Au! No sé, güey Yo sé qué inventarme ¿Tú cómo sabes eso? Solo no me gusta esta parte Porque no sé Yo qué sé El meme El meme El meme El meme El momazo ¡Uy! Me llegó la chantera en la cara casi Sonó la alerta de Yupi ¡Yupi! Eso, amiga ¿Cuánto nos faltan? Gracias, Reusifán Un saludote Ya Aquí estamos acá Mi gente latina Ahora vamos Ya casi llegamos al final Mi gente latino No, latina mami ¿Cuántas personas de acá Son latinas? ¿Quiénes son latinoamericanos? A ver, vamos a ver ¿Quiénes? Digan yo Si son latinoamericanos Todos son latinoamericanos Mi gente latina Mi gente El verdadero Mi gente latina Uy, bueno Me gusta la parte del sofá Digo, del mue... Digo, de la cama ¿Por qué? El mueble del sofá El mueble del sofá Lo mismo Yo ya... Si Amaneciste Ah, no Es que no, wey Ando muy desléxica Es que hizo Roxy Es que ya llevo Ya llevo grasodas de directo Por eso estoy así Y no has tomado Ni una sola gota de agua Deberías haber tomado agua Voy por agua Cuando termine este juego, va Ya Y luego nos tiramos Hay que tirarnos todos Llevo cre... Oh my god Llegó el momento Ahí estoy yo Oh my god Oh my god Te voy a matar Te voy a matar, vieja Te voy a matar, vieja Muérete, vieja Si se puede Ahí no veo nada Ahí está No tiene copyright, ¿no? No, no tiene No, no tiene copyright Vamos, amigues Tú puedes, amigues Muérete, wey Esta parte es fácil Para matarla Nos enfrentamos a una muñeca de dulceso, malga Una muñeca diabólica, wey Sí, wey Ya está, wey Más fácil No, me agarró panda Oh no, pero cae el cantelabro Fuera el diablo El diablo Me gusta esta parte Cuando se pone a bailar Soy esa ¿Ya? Sí, ya está Es que el sonido es de un pollo Por eso Justamente tú eres Puyoxi Yo soy un pollo, wey Justamente ando de pollo Por noob Ya lo pasamos, creo Sí L Ya está, ya DJ, sí, lo logramos Ya está, lo logramos Voy por agua Voy por agua Ya Espérenme un ratito, va Voy por agua Panda, tú Ve hablando ahí Es que no he bebido No he bebido agua Durante tres horas Ay Ni modo, amiga Ni modo, amiga Ya fue Ya vengo Amigos en ro Hola, chicos Hola, chicos Roxy se fue Porque se tuvo que ir A tomar agua Sí, obviamente Mi nombre es Dante Un gusto Bueno Dante Panda Muchos me conocen como Panda Pero Pues Dante es como que Un nuevo nombre Hola, 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 hola Hola a todos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ya Hola, hola, hola Hello Agua de uo ¿Qué dice? Tres horas sin poder unirme Ay, siempre hay esperanza Siempre Siempre hay chance De poder jugar con Roxy, chicos Siempre puede haber una chance Aunque está complicado Si se puede lograr Es cosa de tener esperanza Tengan esperanza Obviamente Me van a hacer Roblox Eh, no tengo Bobux, yo Yo no tengo Bobux De hecho, me faltan Bobux A mí Es que Roxy Sí tiene Bobux Ay, hola ¿Qué haces? Estaba hablando Y diciendo De que Tú Tú No tienes Bobux Ya estoy bebiendo agua Miren Hoy me dejé amiga Sí, güey En taza De los yo-yos Agua Ya está Ya volví Ya Como que estaban hablando mal de mí Estaban hablando mal de mí No, no, no Yo dije que no tenías Bobux Pero sí tenías igualmente O sea No entendí eso Vámonos al siguiente juego Sí, vamos Let's go Let's go Siguiente juego Siguiente juego A ver ¿Cuál es? Y esa música que suena Ah, ya El siguiente juego es Colorea o muere ¿Qué? Así se Colorea o muere Así se llama Mira Colorea o muere Colorea o muere Colorea o muere El siguiente juego es Acaso Acaso tenemos que pintar O nos morimos Sí, algo así Oh no Qué miedo Yo creo que Yo creo que se ven Retenidos Sí, puede ser Vamos a servidor público Roxy, ¿estás en Twitch? No Este Solo estoy haciendo directo por YouTube Es que Hacer directo por Twitch y YouTube Es muy lona No da Pero sí tengo Twitch Si quieren pueden ir a seguirme Ahí Me llamo RoxyK Gamers Si quieren La jugadora La jugadora de juegos Sí, güey Pero no hago mucho directo por ahí Se lo hago directo a veces ¿Te pasa el juego? Sí, cuando se puede Sí, sí, sí Está entretenido Mira, es nuevo el juego Omega, ¿en serio? Sí, el juego es nuevo Tenemos que pintar las paredes Creo o algo así Búscate un servidor público ¿Cuántas personas en gran? En gran 15 personas nomás Avísame para ir a rápido, güey Antes de que se llene Ya, 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 ya Se llena bien rápido El servidor Lo raro Vamos a jugar este juego Se llama Colorea o Muere Voy a ver el Grailer Ya, entra Ah, no, ya fue Entra, entra, entra No, ya no, ya voy Ya no voy a... Ya, ya, ya Ya estoy agrando Ya está, ya está, ya está ¿Entraste? Sí, ya Ya, 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 ya ¿Cómo se pinta? Pintando Oye, ¿por qué nos vemos así? Oye, parecíamos sombras No sé Somos como que oscures Oscuros, oscuros A ver Mira, hay zapatos Zapatillas de... ¿Se puede comprar? Ah, no se compra No No Es Raúl Hay que meterle plata ¿Cómo se pinta? Pintando Roxy, hola, hola ¿Cómo acá? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo jugar? Bien, malo, malo ¿Cómo, Ingro? ¿Cómo ingraste, panda? Dale click, dale click a la pared No me deja ¿Cómo que no? Ahí está ya Dale, ahí está ¿Cómo jugar? Bien, malo, malo ¿Qué significa esto? Ya empezó la partida No entiendo esto Mientras nos cambiamos de colores ¿Vamos a morir? No entiendo A ver, déjame ver de nuevo Bien Bien Malo Malo Ah, ya Hay que recoger tu balde Tienes que recoger tu balde de pintura Pero no sé cómo ¿Cómo? ¿Qué se hace? No entiendo Hay una entidad Hay una entidad ahí ¿Dónde, dónde? Ahí, güey Ah, ya sé Hay que pegarnos A las paredes rojas De nuestro color No, ya no es así Ya no es así No, igual te atrapan, ¿no? Sí, igual te mata No Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, hay que recoger unas brochas Por lo que veo Creo que hay que recoger brocha Ay, ¿qué es eso? Que ni Sí, sí, sí Hay que buscar brochas Yo ¿Qué esas brochas son? Son muchas Ay, no, no, no Son muchas ¿Sabes a qué me recuerda? A escape ¿A qué? Al juego de escape De la rata Igualito Pero es como que buscando brochas En el logro era buscando quesos Es cierto Se ve más fácil el de la rata El de la rata No, creo que este se ve más fácil Que el de la rata Oye, es lo mismo Yo me lo pasé ¿En serio? Mala Hay una zona segura Ah, sí, para abrir Ah, mira Hay que buscar llaves Se tiene que abrir las cosas ¿Llaves? Sí, hay como que Engradas Pero están bloqueadas Y dice que hay que abrir Con un candado Así que hay que buscar llaves rojas O no sé Naranja Mira, dice naranja Por ejemplo acá Pero se abre con la pintura No son llaves Son con la pintura Yo llevo cuatro ¿Cuántos llevas? Yo llevo cuatro también OMG Hola Laura ¿Cómo estás? No hay nada Este juego me gusta Está chévere No me va a matar O me va a matar Mira, hay un pollo con lata No sé qué color Pero tengo que Agarrar un color Cerca No sé dónde estoy ¿Dónde estás? Acá, hola Hola ¿A ti ya te la mató? No, todavía no Hola Creo que sí Nos mataron ya Aquí Esto no hay No lo había visto ¿Qué es esto? Aquí hay una brocha Agarras tú una Una brocha Me voy a morir ¿Por qué suena el tipo? ¿Por qué suena tan cerca? ¿Quién viene? Creo que está abajo Está pasando por acá Oye, esto es igualito Escapa de la rata Sí Aquí falta No saltan brochas Acá para escapar Ya no sé Creo que hay que buscar Llaves o pinturas No sé cómo se abren esas Ese lugar es que está cerrado Mira Ven por ejemplo Dice aquí Verde Haz clic Pero no tengo el color verde O al menos Que busquemos el color verde Buscamos el color verde Igualito Puede estar en las paredes Por acá No sé dónde Hay una brocha ¿Dónde? Una por acá No, esa ya la tengo Busquemos el color verde Gente, gente ¿Ustedes ya se han jugado esto? Ahí viene Ahí viene Estoy pintando Estoy pintando Estoy pintando Estoy pintando Ah Mataron a todos ¿Ya se han jugado esto? Sí, sí Ah Yo recién veo este juego ¿Qué es esto? Muy laberinto Oh my god Aquí está la brocha Hay que pintar No, esto es ¿Qué es? Un destornillador Sí Había como que un tipo de Había como que una ventilación Que teníamos que darle a esta cosa Uy ¿Cuál es el tipo? Felipe Vázquez y Dalgo donó 2750 pesos chilenos Desde Superchat ¿Dónde está la ventilación? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estaba la ventilación? Una mentira ¿Me saludas? Me llamo Renata Es la cuenta de mi papá Y soy de Valparaíso Chile Un abrazo Hola Renata Un abrazo Un saludito No sé dónde quedaba Pero era así como escaleras O algo así Saludito Renata Saludito Espero ir algún día Chile Espero ir a Güey Este no No veo nada Debe haber Hay esperanza Ahí viene de nuevo Ay, 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 ay Pinta o muere Pinta o muere Pinta o muere ¿Aquí? No No, acá tampoco No me acuerdo el lugar No me acuerdo las escaleras Las escaleras ¿Era por las escaleras? No, ahí no hay nada No sé, güey Está complicado Si yo me salgo del juego ¿Se reinicia todo? ¿O se guardará? Creo que sí Nada, qué mal ¿Tendrá historia esto? Ay, morí Estás muerto Ah, igual nos dejan las brochas Vamos a ver si nos dejará Siga, sordamuda A ver, Alfonso A ver, gente ¿Dónde quedaba esa cosita Para llevar el destornillador? ¿Saben en qué parque? Tenemos que recoger el destornillador De vuelta Sí, tenemos que recoger el destornillador Vamos A ver A ver, estás leyendo a Chá Espérate En un... ¿Has probado? Hola, Roxy Hola, Laura No sé No, no me dicen Creo que no saben No No, no conocen el juego Es que el juego es nuevo, güey ¿Cuándo salió? No sé Recién lo veo Y estaba ahí Me recomendado para mí Se ha hecho popular recién Ponte en el color Me dicen ¿En serio? Bueno, vamos a buscar el destornillador ¿Dónde estaba? Es la pregunta Es el destornillador Acá, güey Acá está, mira Ah, no No Estaba en una pared, güey En una pared roja manchada Hora de... De pintar Ayuda Oye, ¿por qué está de amarillo él? No sé ¿Por acá? ¿Dónde? Ahí, güey, güey ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Para qué te avisas, panda? Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue Roxy Oye, se parece a José Hola ¿Qué me dice? Hola Creo que es acá Mira, güey Si nos pegamos el color rojo No te ve, creo Creo que sí, ¿no? O sea, sí tipo evitas al monstruo Sí, güey Se fue Y eso que había un montón de gente Ah, ¿por qué? Ya encontré el desordenador Ya lo encontré No, ¿dónde estás? Estoy por... A ver, voy a seguir a Kenny Sí, a Kenny Vamos, Kenny Yo te sigo Vamos a ver qué me dice Kenny Ahí viene, güey Está por ahí Cuidado, cuidado Ay, 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 vi el bicho Vi al bicho, vi al bicho Sí, está dando la vuelta Ya Por ahí, por ahí Creo que estoy por ahí No me voy a morir ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre Tengo hambre Yo también tengo hambre Yo no he cenado Yo no he merendado ¿Qué merienda, panda? Ay, tú Yo no meriendo, güey Tú sin meriendas Era por el principio ¿En serio? No Por el otro lado No sé No sé dónde me está llevando Kenny Yo solo lo estoy siguiendo Pero si llegué tarde Creo que sí Llevo tres horas en directo Creo que sí Creo Nunca se sabe Nunca se sabe Puede ser que llegue hace temprano Yo estoy comiendo pollo ¿Por qué me ignoras? Es que hay mucha gente hablando No puedo leer todos Ah, ya vi Ah, panda Ya sé dónde se abre Ya sé dónde se usa el destornillador Pero yo no tengo el destornillador, güey Tengo que ir a buscarlo ¿Dios? ¿Está por la... Por el inicio? El lugar donde tienes que abrirlo Ah Ah Kenny, yo no lo tengo ahí No sé dónde está No sé dónde está Hola Kenny, saludos ¿Qué tipo de pintar o morir es esto? Soy Marcos Ah, hola Marcos Péguense, péguense Que ahí viene Si se pegan a las paredes de su color Que tiene su personaje No los mata Ya vi Es que es obvio, es obvio ¿Por acá queda el... ¿Cómo están? Ah, sí Abre Pero me acompañas a buscar O mejor hasta ahí nomás Yo creo que voy a jugar esto Otro día Bueno, Jack Salgámonos Sí, obvio Sí Ay, casi me mataron Ay, casi me mataron A ver, vámonos al siguiente juego Naturalizaste Oh Ay, güey Let's go Mira, tengo un montón de juegos Que iba a jugar en este directo Pero yo creo que Hice muchos juegos Porque Sí Yo pensé que todos estos juegos Iba a durar para cuatro horas Pero en realidad no Duran para más Sí, dura para más horas Igual voy a guardar esta lista Por si acaso Naturalizaste Sí Cuando no tengas idea Que jugar ya sabes Esa es tu lista Sigue Naturalizaste Ahí está Pa, pa, pa Hola, ¿cómo vas? Ahora sí entra más gente acá Hola, perrito, bien, ¿y tú? Hola, Alejandra Ta, 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 ta Hola, Adriana Este ¿Vas a buscar tú? Sí Ahí, ahí, ya Saludos para tu hermana, Zoe Chocolate con chocolate con leche Juega el de 100 El de 100 Ah, búscate el de 100 player A ver No importa que no juguemos Sí, va Habrá la Pero tu PC aguanta Seguramente Hola, Kia Claro Obvio Tu PC va a aguantar 100 personas ¿Pero es el de 100 personas? ¿No sabes cuál es? No, mi idea 100 Pásame el link Espera, déjame, busco el juego Espérate, güey 100 Natural Disaster Me voy el de 100 personas Para que se unan Ajá Espérate, no lo encuentro Creo que era 100 players 100 players Natural Disaster ¿Dónde el cuibro, güey? Ah, ya te encontré A ver O si no, únete al celular Que está vacío y ya Únete Ah, pero ya te acuerdo No Únete rápido, panda Únete rápido Áh Espérate ¿A cuál voy entrando? Ya, ya, ya Bueno, llama uno ya Espérate, no sé No Hay fe Creo que me tardé Creo que me tardé ¿No? No, ya me tardé Ya olvídalo Ya se llenó el server Sí, ya se llenó Ya, pues una ronda Te comparto pantalla Para que veas Ya Ahora se me lajea Todo el directo Sí, ahorita se te va a lajear Todo Se me va a lajear El directo Por compartir la pantalla Panda Ya se llenó el server Pero ya Roxy volví El Santiago Hola, Santi Bueno, hoy vamos a jugar Natural Disaster De 100 personas Vamos a ver Quién Va a ser El que sobreviva acá Y la que sobreviva Y la que sobreviva Lluvia ácida Dios mío OMG Me muero Espérate, le voy a bajar Ay Dios Ya Dios Están quemando Ya está Bueno, aquí vamos a comer Mi manzana Ni mi manzana se mueve Roxy Mira, están acá todos El Aysel Roxy Tengolá Yo creo que se lo está pasando Yo creo que sí Le voy a bajar el volumen Creo que está muy alto Creo que está muy alto Ya está, ya Bueno, y qué se cuentan Qué te cuentas, Panda Cuéntame Cómo te ha ido en la vida ¿Todo bien? Con hambre Con hambre Realmente tengo hambre Espera, voy a beber agua Porque Ya Porque estoy mal Quiero ir por galletas ahorita Me esperas un ratito En lo que pasan las partidas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ahí vengo rápido Migras tanto Vamos a hablar Acá en el chat Del directo Cómo han estado No sé quién estuvo Durante tres horas Viendo mi directo Esperando acá Que yo O sea Desde el comienzo No sé quién Ha estado acá No sé quién Ha estado acá Desde el comienzo Güey Pero muchas gracias A los que se quedaron Desde el inicio Hasta el Hasta el fin Güey Porque ya casi Vamos a llevar Cuatro horas de directo Muchas gracias Muchas gracias Por seguir acá Conmigo O sea Yo pensé ¿Saben? Yo les prometí ¿Saben por qué hago Directo de cuatro horas? Porque yo lo prometí En el directo pasado No sé si se acuerden En el directo que hice El domingo O el sábado Creo que fue O el viernes O jueves No sé Por ahí Pero fue el de la semana pasada Yo prometí Que iba a hacer un directo De cuatro horas Y pues lo estoy haciendo Lo estoy cumpliendo Porque Es que Siento que los directos Que siempre hago Son de dos horas Y pues quería que durara Un poco más esta vez Y por eso estoy acá Por eso estoy acá ahora Gracias Muchas gracias Se les aprecia Alejandro Hola Sí Y fui a la MEC Gala ¿Sabías que fui a la MEC Gala? No sé si saben Lo que es una MEC Gala Es un Un evento Donde invitan A los más famosos Para modelar Sus mejores atuendos Depende de la temática Y pues yo estuve ahí Yo estuve en la MEC Gala Fui la cucaracha Que estaba ahí arrastrándose Es que En ese evento Se metió una cucaracha Y los paparazzi Se estaban tomando fotos Entonces por eso yo digo Que fui a la MEC Gala Porque yo era la cucaracha Hola Franco Yo Yo te vi Roxy Sí wey Yo estuve ahí Aparecí Me grabaron Llegué tarde Pero Roxy Roxy bien humilde Yo llegando Con mi Graje Gucci Tiene una cucaracha Hola tío Molas XD Oh Alguien ha donado Pura vida Hola Roxy Saludos desde Costa Rica Pura vida Hola galleta perrona Hugo Gracias por el super chat Te agradeces Saluditos Pura vida Roxy Estaba en la escuela Así que llegué tarde En verdad Todos recién están saliendo Del colegio A esta hora Los que estudian En el turno tarde O estamos aquí Bien apachurrados Parece que me van a aplastar Como un tomate Ahí Ni siquiera sé Ni siquiera sé Donde estoy Ah esto es una casa Todos están saliendo Recién Del colegio Los del turno tarde Imagínate Alguien que me estaba viendo Desde el colegio Yo salí temprano Del turno tarde En serio Qué delición En Chile no XD Hola Juliana Medina ¿Cómo estás? Yo No Yo estoy de vacaciones En serio ¿De qué país eres? ¿Cómo así que estás de vacaciones? ¿Qué país está de vacaciones En los colegios? Yo tarde Güey ¿Quién es turno? A ver ¿Ustedes estudian el turno mañana O tarde? Turno mañana o tarde Vamos a ver cuántos dicen Dios está viendo en el cole Dios está viendo en el cole ¿Qué? Hola patitos felices Ah, hola pana Estoy acá preguntando Hola ¿Qué pasó? A ver ¿Ya conseguiste tus galletas? Sí amiga Conseguí wafer Estamos acá leyendo Quién es Quién estudia en el turno tarde o mañana Y están diciendo A ver A ver Voy a hacer una encuesta Para ver Son de mañana Para ver cuántas personas Acá estudian el turno mañana O turno tarde Vas a ver quién gana ¿Turro? A ver ¿En qué turno estudian? Muchos son mañaneros Sí Mañana En la mañana Voy a decir en la mañana Güey En la mañana O en la tarde Hoy tengo la A para escribir Creo que el directo Lo que estoy compartiendo Por eso tienes el doble directo acá Obvio Claro que sí Kia Ahí está Hice la encuesta Vamos a ver quién gana Tarde o mañana El turno tarde o mañana Hoy nos estamos hundiendo Elijan Amiga nos hundimos Se hunde La que se hunde Ya estamos Ya Estamos Ya él salvará Uy A ver a ver Uy está ganando el turno Salvará pero es que costó No Es que Muchos de acá Estudian en la mañana Güey ¿Cómo aguantan Para levantarse Lo temprano? Tú estudiabas en la tarde ¿No? No en la mañana Es que igual digo Porque a veces madrugaba Por eso Yo siempre estudié En el turno mañana Nunca Creo que solo una vez En el kinder Que me Que estudié en la tarde Ah no Yo sí estudié Estudié unos años En mi primaria En mi primaria Estudié yo en la tarde Y en la mañana Ya estoy en secundaria Cambiamos de server Me voy a cambiar de server Me voy a ir uno privado Me voy a ir uno privado Para que tenga una espanta Porque en los servers públicos No creo que te logres unir tú No Es que yo no tengo el internet De muchos de tus subs Que son rápidos Es que ellos Casi compro de nuevo Un servidor Es que ellos Tienen el internet Super pro Güey Tú lo tienes desde El café C Sí Es que soy desde un café Ahorita justamente hablando Claro Ustedes no sabían Ya me dieron Ya Cuando está comiendo Es un balde de café No fue por una galleta En realidad No Fui por un café C Entero Fui por un café C Entero ¿Quieren café C? ¿Quieren? Les invito Una presita nada más O sea Un cachito nada más Sí Hola Anita XD Yo ya entré ya Dicen que sí Quieren café C Güey Es que el café C Es muy bueno Ok Claro Ahí les paso el link El link El link El link Únanse Solo pueden unirse Cien personas Cien personas Solo cien personas Poquito la verdad Poquito Claro Hola Rosemary Bro hay un ruso No puede ser Ya está Ya pasé el link Mira vamos a hacer carreras Vamos a hacer carreras Vamos a ver si llegamos a la meta Let's go Corre amigue Ahí está Wow Ahí como se sube Al fin Al fin me puedo pasar No viene un tsunami No en serio Viene un tsunami Justo cuando me voy a pasar esto Sí Y se me graba el auto Sube Sube Ay Dios No puedo José no 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 puedo Te lo está buggeando Te lo está buggeando Te lo está buggeando José baja Mira ahí están todos tus fans allá arriba Ahí están tus fans Mira Hola Hola fans de Rosy Shake No puedo pasarme esta cosa Güey que ahí va el tsunami José vamos a morir Baja No puedo pasar Baja Baja güey Ya empuja 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 José José Empuja Vamos 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 Ya está Moriste No si morí Hola Baja 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 Sorry con José Caca 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 Al fin Cocoroco Al fin me puedo Mira hay una Roxita Ah no Pensé que era la Roxita De De Melanie Martínez Roxita De Melanie Martínez Como así Chao Adiós Ricky y Gaby Como que ir a la escuela En serio Son las 6 Bueno depende Algunos tienen entorno nocturno Igual No te imaginan No yo creo que son en la universidad O cuando estás en la academia Chao Ricky Cuídate Supongamos Ya se fue Ya se fue Ricky Ay solo sobrevivieron Joder Yo me morí por culpa de José Porque no se quería quitar Casi llegaba José es muy mala José se volvió emo Vio mucho Merlina Vio mucho Merlina Ya vio demasiado Merlina José ya para con lo de Merlina Ya no es bueno para tu salud Deja de repetir el mismo camino Como 5 veces al día Hablando de Merlina Tengo una Merlina Que compré en el Jockey Plaza Quieren ver Oye donde están Oh my god Si A ver Pero no se rían Ok Lo compré porque me da risa Chocar algo más Pero si está bien fea Espera Está deforme Va a molestar Esperen ya vengo Ya Chicos Ahorita mismo Roxita viene con su Merlina Oh my god Vamos a ver a Merlina Chicos Oh my god Hola Hi Hi Ahorita viene Rossi con Merlina Oh my god 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 Hola 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 Creo que ya Creo que ya se perdió De la Merlina 100% real No fake Obvio Ya wey Me dicen que ve Wey tu micrófono Estaba muteada Estaba muteada Ya 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 miren eso Estaba muteada wey What the fuck Es esa cosa wey Es Merlina Es Merlina wey Oh Aquí nao nao Está Cierto Estás que Estás que muestras una Merlina Un miércoles Si wey Mira Que les parece Oh my god Del uno al diez Cuatro le dan Yo le doy Un diez al revés Ah ya Galleta perrona Oye Pero si es la cara de Roblox Ah eso si Hola nax Un saludito Hola Este Tienes la misma cara De la chica de Roblox Miren eso wey Igualita La misma Ahora Miren esto Tengo así Alrededor Pero está raro Ahora si tengo a la familia Contronto Tengo a la familia Contronto Tengo a figure Y tengo a Screech Esperen ya van a ver Esperen La familia La familia oscura Mira A ver Este Tengo esto Esto Ay no tengo Oh my god Palma no te escucho Si hablas Ay se escucha Panda más que a ti En serio Panda te voy a bajar Todo el volumen ahora Ya está Ay A ver ya Teníamos casado Por el bien Por el bien De tu director Ya aquí está Digo Este figure Y este Sitch Hasta ahí dice Sitch Y OMG Tengo toda la familia Merlina Es parte Es parte de la familia Es parte de la familia Oscuras Doors Puertas Oh my god Ya No pregunten Donde dejé los peluches Bueno Les tiró el piso Calla En mi país Son las 9 Ya es bien tarde Ya Ala Por cierto Hola 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 Que no saludan Ay Mila Te dije Hola Mila Te dije Hola ¿Cómo que no saludé? Oh my god Saludo Oh my god Rush y Ambus No No los tengo a ellos No sé cómo conseguirlos Creo que no hay peluche de ellos No Son como Calcomanías Esos nada más Son como que más difícil de hacer Ajá Sí Creo que Mejor que haría Como calcomanía Como dice Panda Ajá ¿Y dónde estás? Tanta gente que vio Y no sé dónde estás Hola Lani Estoy acá Soy esta La que está saltando Ay no Erupción volcánica Aquí todos se van a morir Ah ya te vi Ya te vi Se van a morir todos Hay que tener fe Hay que tener fe Yo me voy al volcán Allá la vida es más feliz Vamos todos al volcán A todos Mira, mira cuánta gente Se va a morir Todos al volcán Vámonos todos allá Todos al volcán Todos al volcán Vamos Todos allá al volcán Suban, suban Vengan, vengan, vengan Y la que logre Ay me morí Uy, ¿qué es esa cosa? Que está ahí güey Está escondidita Hoy me dejé Oh my god Aquí sobrevivimos Aquí sobrevivimos Vengan todos acá Un montón de personas Intentando sobrevivir al volcán Pero yo voy a ser la única Que sobreviva al volcán Es lo que no saben ellos Yo sí me caí No, yo sí me morí No, no aguanté No soportaste Hay un Sonic Hola Hola Jonathan Ya casi Ya casi Cuatro horas y directo Let's go Cuatro horas y directo Cuatro horas y directo Cuatro horas y directo Tienen que quedarse para que vean Cuando lleguemos a las 4 horas 4 horas 4 horas, 4 horas Ok, Ricky, no, si te creo Y yo, mañana Mañana voy a terminar Afónica, gente, no voy a tener voz En serio Me voy a quedar sin voz, y ahorita en un rato Tengo que salir porque voy a un cumpleaños De un familiar mío que está cumpliendo años Vamos a ir ¿En serio? Tengo que salir a las 7 O sea Vas a ir al cumpleaños de un familiar Que está cumpliendo años, wow Cállate panda, me equivoqué Basta Familia de Dor En Ohio, what the fuck Todavía siguen diciendo lo de los peluches, creo que tengo Delay Seguramente Respondan a esto ¿Se bañaron? ¿Sí o no? Vamos a ver si tengo delay Digan que no, digan que no, digan que no, digan Vamos a ver Ah, no, no tengo delay Creo que hay gente que tiene el directo agrasado nomás Seguramente Mira, dicen que no Ohio Ok No, sí se han bañado Algunos sí se han bañado Dicen No, dicen que no No, la mayoría dicen no, güey Sí, ahorita no Sí, ahorita no Año feliz Tormenta de Gruenos Panda Vamos a empezar Vamos a hacer cabún panda No, no es cierto No es cierto, amiga Vamos arriba Vamos a venir aquí Vamos a la cima Al faro A la cima de todo Y la que doble Ay no Y la que devore Y me caigo Hora de bailar Hora de bailar Ojalá te caiga un rayo Ay, ojalá A ti también No te odio Pero ojalá te caiga un rayo Casi te caes Me voy arriba No, no es cierto Yo no me caí Mira, me va a parar acá Ahorita nos cae todo un rayo Entra a todos Golpeame, Zeus Soy reaccionado Ah, me quieren empujar Me estoy empujando Me empujan ¿Qué pasó? Es que salí volando Y la que vuele Ya ves Zeus se mostró su poder No, pero no me tiró un rayo Solo me sacó volando No se vale Ay no, amiga No da Roxy pollo o pollo roxy Creo que roxy pollo mejor Sí O pollo oxy Pollo oxy Pollo la brasa Oxy Ay no, me van a tirar No Pollo la brasa Hola Alejandro Chávez Sonic en Ohio ¿Dónde está Sonic? ¿Verdad? ¿Qué es ese Sonic? Está todo feo Sí, eso te dije Había un Sonic Ese Sonic está mayor Está tuneado Esto es raro Fan de Sonic Hola fan de Sonic Se nota que eres fan de Sonic No, yo no le veo una cara De un fan de Sonic No me dejan ver Dejen ver al Sonic Dejen ver al Sonic Oye, quítate pasta Se lo comieron al Sonic No No Roxy pollo mi religión Roxy pollo la brasa Roxy anda Nunca te abandona Roxy Roxy pollo Pollo Ya tengo tarea pipipi Chao Buenas tardes Tu tarea gamer Sony en Ohio Ya basta con Roxy pollo Es superior que los demás ¿Saben quién es superior? Roxy cabeza de pelota Es superior que todos esos personajes ¿Existe uno de esos? Sí ¿Quieres ver? A ver Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De una Roxy Con cabeza de pelota Patín Ahí Caigo Ya, mira, mira Dios, estoy en la cima Con medio mundo ahorita Ahorita me van Ahorita me van A tirar la gente ¡Ay no! No estoy viendo la pantalla Ya mira Mira, mira mi pantalla Mira mi pantalla A ver ¿Pero cuál es la clase de pelota? Yo no le veo Su pelo Por regreso No le sabes ¿Cuándo no le sabes? No No le sé Aquí estás amiga Hola amiga Estás en tu modo Modo Melanie Estás en tu modo Melanie No me hablen Soy kawaii Y sepa kawaii Este es de Fabi Rana Hola Fabi Rana No, no era Igualista Parece la prima La prima Es la prima de Fabi Rana Hola Isa Isa, ¿te pareces a mi mover ahora? Que se viste de rana Que hay una excesión con las ranas Como tú Ah, sí Hasta en el micro Esta chica es estética Mira, mira Es más estética que tú Perdón Llevo casi cuatro horas de directo Entiéndame Ya está alucinando Winnie Poo en Ohio ¿Qué tenían que ver Winnie Poo? Winnie Poo no está acá Hola Yo no soy Winnie Poo Ojalá te caiga un rayo Pensé que me estaba diciendo Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué estás poniendo Emojis del Oxxo? Ah, es un Oxxo Superior Hola David Hola David Basta Noda Ya, perdón No, Ohio Sorry Sorry No soy Oh my God La de gente Sobrevivientes Nifli Nifli Estoy acá Uy, ¿qué fue? No te veo No te veo No te veo No te veo Soy la más kawaii del server Soy la más rosa Le estoy dando color La más pink Le estoy dando color al server Puro emo acá Oh my God Le estás dando un color a este servidor Con temática Dark Emo Y2K Me aventaron No soportaron lo que voy a hacer Escuela de alturas No me llevó el mapa Ah, sí me llevó Ahí está Vamos a dar clases Venga, profesor Oh my God Clases Vuelvamos De clases Vamos a dar acá Recizo César Camino bien gracioso ¿Qué es eso? Me parezco un duende Adiós Sí A ver Profesor de clases Oiga, hoy doy clases Hoy doy clases No, fuera NPT Yo voy a dar clases Yo voy a dar clases ¿Hay tantos alumnos Ahí en este salón? Sí, es que Es una escuela Obviamente Hay muchas alumnos De hecho Toda la escuela Está acá Toda la escuela Vino acá A ver, ya Da tu discurso Ojalá caiga un terremoto Hola Hola, chicos Hoy estamos En una nueva clase Y bueno Si huele un poco de humo No es nada Obviamente Hace calor O tenemos que irnos de acá Oh my god Creo que nos van a hacer horno acá Estamos en un horno, creo Ay, me muero Dicen que igual hace calor Amigo Hace mucha calor acá Y no estamos en verano Ya pasó verano ¿Qué significa esto? ¿Para qué arde? Oye Profesor, me morí Profesor, me morí Ay, qué mal Ay, qué mal Qué mala suerte Qué mala suerte tiene, señora Ay, ya me voy Ya voy a cambiar a natural Ya me cansé de esta gente Que me tumba Y eso no me quiere tumbar, güey No da No da ¿Por qué me tiran, güey? Acá de rato salgo volando Quiero una explicación ahora mismo ¿Te quiero mucho? ¿Bug? Creo que es un bug Hay una caja acá con nosotros Es de Amazon Sí Es un chico caja Hola A ver, vámonos a A Dor Vámonos a Dor ya Pero ya jugaste Dor Ya, pero no importa Vámonos a Dor Igual Pero te faltan más juegos, amiga No, esos juegos los voy a agarrar Para el próximo directo Ay Mira, güey Es que llevamos ¿Sabes cuántos juegos llevamos? Mira, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9 10, 11 11, 12, 13, 14 11, juego Ala Imagínate seguir jugando ¿Tú crees que voy a llegar hasta Arsenal? Ay, no, creo Ya Ya hace mucho Ya Arsenal es el último juego Literal Y solo voy a llegar hasta acá Ya jugamos Lo mismo, güey Sí Hola, Lorena El de 700 Player para el final Todavía no llegamos a 4 horas Uy, falta Falta 9 minutos Falta 9 minutos Vamos a Dor Vamos a Dor Falta 9 minutos Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi Ya casi 4 horas Ya casi nada, mi gente ¿Qué dice la Mila? ¿Está hablando en inglés? Ay, guay Ah, se quiere Ajá Quieren irse con nosotros Ya, yo Espérate, Mila Mila, no No quiero que te unas conmigo acá Te voy a eliminar Sí, mira Es la verdad Y espero que lo aceptes Cuarta declaración Y espero que lo aceptes Mentira, Mila Todo es bromita Todo es de chill Es de chill No, dije Uh, ¿qué haces? No No Hola, Fernando XD Ya Ya entra ya A ver ¿Cuál vamos? Ya, Mila Revísame Mira, estoy tiesa Sí, amiga Lo típico Ya no estoy tiesa Siempre tiesa Nunca entiesa Vamos al modo normal En modo difícil no Qué aburrido Porque El modo difícil es más Más difícil Hola, Verónica Esperen, chicos Ya les voy a pasar el line Espérenme un ratito Voy a probar A ver, Panda ¿Qué sonidos tienes tú? Tengo Tengo una Polo, Polo Polo de nuevo Espera, yo me voy a reír al mismo tiempo Y lo pones Espérate Ya, ya Espérate, espérate Ya Uno, dos, tres Ay, no me dejas venirme Ya, de nuevo En persona En persona Acá En la cámara Ya, de nuevo Ya, ya, ya Uno, dos, tres Bro, parezco tonta Tonta, ya Ok Parezco tonta Dices Emote Hola, Augusto Emotiza Emote de Free Fire Ya, les paso el line, chicos Ahí está Pénganse a la pared, wey Porque ya paso el line Qué miedo, amiga Yo creo que sería Que se iba entiendo, ¿no? Entrando Porque estoy afuera Es un bug Estoy como que afuera Pero en un tiempo Ya estoy dentro de la sala Es un bug No sé A mí me pasó eso Igual entraste Sí, igual entré Ah, ya Falta poco Falta poco Hagan cuenta regresiva Hagan cuenta regresiva Cuenta regresiva Falta poco Para las cuatro horas De directo Oh, my God Las cuatro Sí, sí, sí Sí, amiga Cuenta regresiva No, todavía no Pues faltan siete minutos Creo A ver Voy a comprarme Sí, salga No más Yo no sé qué puedo comprar Voy a comprar Una linterna Camina Disculpa, gente Voy a ponerle Directo cortito Al título Directo corto Directo corto Directo rápido Obvio Le voy a cambiar Le voy a cambiar el título Espera, tengo esto Tengo una vela Yo soy mucha gente Espérate ¿Verdad? Esto ocurre en la partida anterior Oye, ¿dónde están? Amigos, están corriendo todos Mi encendedor, güey Güey, amiga Corre Que están que avanzan bien rápido Estoy acá Ya casi Espérense, chicos No vayan tan rápido Cuando lleguemos a las cuatro horas Digan feliz cumpleaños Para que la gente piense Que es mi cumpleaños Ok Cuando lleguemos a las cuatro horas Digan feliz cumpleaños Roxy Así digan Para que piensen Que es mi cumpleaños Ya, ya, ya Ya Ok, ok Hay que ponernos de acuerdo Hay que ponernos en orden Parpadeo Ahí no, ahí viene Ahí viene, panda Ya me escondí, ya me escondí Uy ¿Quién se murió? Cocosillo Ay, no Cocosillo Nada Cocosillo murió Ya está Corre amiga Cinco minutos Cinco minutos Para mi cumpleaños Oh my god Cinco Uh Tiene cumpleaños Ok Voy a cumplir 22 ahora Así de rápido Se paga el año Claro Claro ¿Para qué esperar 12 meses Si puedes solamente Celebrarlo ahorita? Todavía Todavía faltan Cinco minutos Falta nada Ya 18 Dios, que lag tengo Que lag tengo Dios mío Mira un bacon Está mirando el pecho Hay un pelón Pelón, hay de todo Hola, un fan Están bien variados Están variadísimos Hay pelón Hay dos tocinos No, tres tocinos creo Hay peli azules Pelicubetas Hay un perro Hay una albina Este, hay un Chico máscara Cuatro minutos Estamos bien variados Faltan cuatro minutos Vamos Vamos mis amores Ay, Dios Dios, ¿dónde está la palanca? Está abajo Pero hay luz Ya abrieron Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya la abrieron Espérate, espérate Ay, ¿dónde está la salida? Parpareó Va a parparear Creo Acá Oh, no No digas eso No digas eso Kareli Ruiz Ya está, ya Ahí viene Métete, panda Ay, casi muero Pero sobreviví La que sobreviva Obvio Veinticuadro Veinticinco Veinticinco Tres minutos Tres minutos, tres minutos, amiga Nos quedan Nos quedan Nada 52 años Veintiséis Qué oscuro Ah, wey 52 años ¿Quién cumple 52 años? No sé, amiga Tú Tú, o sea, tú cumples 52 años En 52 años Oh, my God Lol Tres minutos, tres minutos, tres minutos Ya Ya 252 años Ya, wey Parpadeó, panda Mejor escudir Porque te agarra la vieja No, panda No puede ser No No Me mataron Mataron a las cumpleaños ¿En serio? Sí, no importa Voy a expectarlos No Mataron Estaron inocentes Dos minutos Dos minutos Vamos Que llegamos Vamos Que llegamos Vamos Que llegamos Vamos Que llegamos Eres muy buena En doors Muchas gracias 10 de 10 Ya, mero Hola Néstor Raúl Oye, ¿por qué no? Sigue mi voz ustedes Voy a revivir Ya, no me importa Ya fue Corre, amiga Que estamos cerca Ya de ir a A correr del rush Ya Ya, ya estamos cerca Ya, ya reviviste Sí, yo estoy acá Hola Hola Vamos a Vamos a escapar Hola, güey Vamos a escapar Ahí está la cabeza de pelota Un minuto Un minuto Voy a llegar justo cuando esté acá Un minuto Un minuto Dios mío Cuatro horas Digan todos Cuatro horas 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 Ya casi Ya casi, ya casi Cuatro horas Cuatro horas Oh my god, güey Oh my god Nueve segundos Ay, me quemé A ver, voy a contar Voy a contar Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Feliz cumpleaños Gracias Chicos Gracias De verdad Muchas gracias Por acompañarme En esta gran trayectoria Muchas gracias Se les agradece Por seguirme acá Durante cuatro horas En mi directo Se les agradece mucho Oh my god Gracias por felicitarme Por mi cumpleaños De paso Muchas gracias Mira, están acá Todos reunidos Que me siento espiada ¿Qué están haciendo acá? Happy birthday to you Happy birthday to you Bravo Jack 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 qué? Me sale que Conoce a Jack Uga buga Encuentra a Jack What the fuck Uy, y Mila se murió What the fuck Creo que sí Bueno, ya Si muero acá Ya Me voy a hacer Deciendo a player Ah, no Mila está acá Mila, muy mal No estuviste con los agregos Feliz Festejando La llegada De cuatro horas No, va No, muy mal Ya para la próxima Será, dice A ver A ver Pues se siente bien raro Llegar a cuatro horas En un directo Porque Estaba acá Hablando Hablando Y hablando Y hablando Pero menos mal Estuvo Argo Se pasó Argo Vale, Can Tú Para ayudarme Para no gastar Para no desgastar Tanto mi voz Claro, amiga Así que gracias Sí, gracias De nada Chicos, yo estuve Grayendo a Primero vino Argo Así comenzamos El directo con Argo Luego de eso Vino un amigo Que se llama Alecan Que es el Uno de los No, él es Argo 2 Argo 2 Argo 2 Es que lo estaban Lo estaban molestando Le decían Argo 2 Porque creo que eso parece En su voz No sé, la verdad No, ni idea Y luego Y luego vino Panda Aquí Que está ahorita aquí Con nosotros en llamada Sacha 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 no pudo venir Porque ya salió En directos anteriores Así que Le dije que no se preocupe Que ya Yo puedo Yo puedo con esto Yo puedo con esto ¿Puedes con todo? ¿Puedes con todo? Oye, amiga LOL Sí Por eso no vino Sacha Y pues Ustedes también Que estuvieron acá Desde el comienzo Lo que estaban Imagínate A la persona Que estuvo acá Desde Desde que se programó El directo Y sigue acá Ay, ya Eso es este Un tremendo Fanatismo Creo que se lo Esperándote De seguro Solo se Ay, no, no, no Me muero Puede ser que solo Se haya puesto Mi directo Nomás así Para escuchar Pero no ver Seguro Vayan por el papel Y todavía Que faltan más libros Yo Hola, Emilia Cristian Ay, bueno Vamos a pasarnos esto Ay, ya Ya van a agraer El papel El oso falopa Ay, mis amores Vamos, mis amores Ay, escuché un libro Pero no lo veo No sé, amiga Yo estoy sobre Ahí viene Ahí viene Figure Sí, ya son cuatro horas Cuatro horas Mil horas Como un perro Guau, guau, guau Guau Uy, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está acá? Lograremos pasarlo ahorita ¿Te imaginas? No creo Hay que tener fe Sí, todo se fue Vete Vete, figure Escucho el libro abajo Pero no lo encuentro Tengo mal ojo Eso es que me faltan más ¿Dónde están ustedes? Yo estoy Todos Estamos arriba, creo Pues yo soy la única Que está abajo Creo que sí Espérate, déjame ver Es que Que lol Oh, alguien Estamos Estamos arriba todavía Así que tienes tiempo Hola, Paolo Ahí va a bajar Hola, Roxy Me mandas un saludo a mí Y mi HR 6 metros Cara sonriendo Hasta que baja Está abajo Un saludito para ti, Paolo Saludito Gracias Seis millones Bien chismosos que son ¿Ya? Ya, vamos Corre, corre, amiga Corre a la puerta Ahí está 52 No me Me encanta Para comprar nada Ya fue Nadie para mí Tampoco peor Anda, pobre Hay una batería Ahí por si se la quieren agarrar Alguien tiene linterna Yo, 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 yo Guarpadío No sé Depende del Depende del Clime Estoy haciendo todo rápido Porque quiero terminarme El juego Mi gente Es que haces modo speedrun Se haces una speedrun Vamos a hacer speedrun Corre Vámonos Corre, amiga 57 Modo speedrun Exacto Espérate, 58 Sigue la 58 Pero ¿Dónde está? ¿Se necesita llave? Esa no es Hay una puerta que no es Uy ¿Qué pasó? Ay No, abrió la puerta que no era No No ¿Dónde está la otra salida? ¿Dónde está la otra salida? Por acá hay una llave Una puerta, creo ¿Otra Otra pasillo? Sí, acá creo Acá está, mira, el otro pasillo Está por la puerta del inicio Let's go, let's go, let's go, let's go Ya, ya está acá Tenga la llave ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Hola Jairo ¡Hola Jairo! ¡Hola Jairo! ¡Hola Jairo! ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday 59 Una bombilla soy yo Sí 60 61 No nos falta nada Nos faltan 40 puertas 68 Digo 62 Estoy mal Abran la palanca Ya me quiero ir Ahí viene Rush ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí viene, sí viene! Ya, ya, ya El que estuvo arriba Cagué Ya encontré, ya encontré Ya, vámonos, vámonos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no ¿Qué fue eso? Está el de los ojos El de los Ohio Sí, mírenme abajo Miren arriba Miren arriba Y las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Y las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo Como los gorilas Uh, uh, uh Todo el mundo tocando palma Todo el mundo tocando palma Vamos ¿Qué hora es? Ay, no Ya me tengo que ir, güey Porque voy a la fiesta El cumpleaños No es una fiesta Es una reunión, más bien No es una fiesta Es una reunión privada Candace ¿Verdad? No No No, era eso ¿Oy qué? ¿Oy qué? Dos puertas Es una van No A mí me muero Mira, tanto que me quería ir Bueno, ya Si así lo decide El destino No importa Adiós Exacto Para no me morir A propósito Ya, güey Ya Me voy a 700 players Ya Ya, ya Ya no aguanto No soporta Ya, ya es panda Sí, no soporté, güey Lola Mix Tuve suerte de morir La primera vez que quería morir En ese juego Ay, amiga ¿Ya qué? Ya Un anse de semipersión Bueno, este Panda Gracias Por aguantar Una hora y media Creo que estuviste acá Estuviste más que los demás De hecho Sí Soporté Yo soporté Yo sí soporté Los demás no soportaron Ay, no Tú no Tú sí soportas Obvio, amiga Ese es el verdadero guerrero La mentira Ya, bueno Algo que quieras decir Yo quiero decir Que bañense 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 A todos Bañense No, no digas eso Que se bañen Sí, tienen que bañarse Los está traumando Ellos no se quieren bañar Tienen que bañar Bueno, ya Ay, están acá bailando Mira Oh my God Ya, se ha dormido un rato Están acá desde hace rato Están esperándome ¿Viene Roxy o no? ¿Viene Roxy? Se equivocaron de server Los que también se equivocaron de server Por ahí Ya viene Mira ¿Qué es eso? ¿Ya viene? Ya vino ¿Es Roxy o no? Sí soy Roxy Oye Nos vio Los está observando Hola Ya, bueno Dale pues Panda Chao No hablamos Bye bye Chao El tigre se despide Bye bye Qué lol Bueno Ya se fue Panda Y ya Estuvimos acá Cuatro horas Directo Ya yo me voy Gente Yo me voy Vamos a mandar saludos Y me despido Y corto directo Ya no No, no aguanto ya He estado todo el día acá sentada Casi toda la tarde sentada Roxy esta es mi nueva cuenta Iniciaré mi canal corazón rojo Ay buena suerte Y buena suerte Que tengas buenas vibras en tu canal Espero que logres conseguir tu meta de suscriptores Saluditos Este A ver Esperen Voy a mandar saludos ya Vamos a mandar así un saludo rápido A ver Si quieren un saludo Escriban por el chat El directo Que por ahí estoy leyendo Aguanten Ya Ya me bañé Hola Mar Ah y gracias al fan de Roxy para ser miembro Bienvenido Bienvenida A ver Oigan Oigan Hola Un saludo para Victoria Mendoza Para Jorge Para Dani Para Anónimo Para Tali Güere Para Zulmi Te saludo mejor Gracias Un saludo para Marta Ramírez Para Carmen Para Vandes Para Juan Pablo Para Melanie Para Piquert Para Chu Para Kael Galicia Para Luna Un saludo para Luna Para Bin Para Misael Para Flex Un saludo para María Feliz cumpleaños Para Sergio Para Lizmi Para Andrea Alma Ah no Iván Un saludo para Iván Para Melanie Una vez más Otra vez A ver Saludos para Benjamín Para XD Para Milagro Para Bárbara Para Marixa Para Jessalén Para Jessalén Para Steven Para Mayleni Para Shen Para Luis Emanuel Para Christopher Peña Saludos Para Mateo Para Mateo Para Lorena Para Mikey Para Bruno Para Laura Para el fan de Roxy Para Greana Para Leslie Saludos para Luis Para Golden Freddy Para Isabela Para Geraldine Últimos saludos Últimos saludos Acá Saludos para Mariali Para Cecilia Para Alexis Para Imara Para Los Magros Para Samael Para El Pro Para Gamer Para Evangeline Para Dani Que coincita Ya chicos Este Los siento si no pueden saludar a todos Igual ya me tenía que ir Gracias por el apoyo Gracias por seguir acá Ya me despido Y nos vemos La próxima semana El próximo directo Va a ser más corto Porque ya estaba acá He estado acá Un buen rato Con ustedes Va Así que Espérate Si we Gracias Gracias Me está llamando mi mamá Espera Espera un momento Ya we Es que Me están esperando Miren Alguien hizo un meme De que así iba a terminar Por el directo de hoy Y se cumplió Así me siento we Vas a quedar así Te doy joya El pobre Sony Es que yo dije En Twitter Voy a dar el directo de 4 horas En Youtube A las 3 PM De 7 de mes suertes Espero salir viva de esta Y pues Me comentaron Llegaré tarde Salgo de la escuela A las 6 de suerte Con el directo Algunos no pudieron estar Por el colegio Eso ya sé Bueno Así terminé we Que lol Ahora sí Chao Cuídense Nos vemos Nos vemos Chao Buenas noches Que tengan un buen día Mañana Gracias 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 por ver Adiós Alguien ha hablado Gracias por Superchat Kia Cara sonriente Donó un nuevo sol Desde Superchat Gracias Kia Chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Chao 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 Chao, los quiero mucho